Ferres dudó un momento, y Fulgrim vio que se le hundían los hombros en un gesto de desesperación. —Eres mi hermano más querido, y te juro que no te miento, le insistió Fulgrim con la esperanza de que todavía existiera una posibilidad de convencer a Ferres para que no actuara de un modo precipitado. —Sé que no me mientes, Fulgrim, le respondió Ferres con tristeza. —Por eso tienes que morir. Fulgrim alzó la espada en cuanto Ferres le lanzó contra la cabeza un golpe con el martillo a una velocidad cegadora. Las dos armas resonaron con un tremendo choque metálico que Fulgrim sintió retumbar en lo más profundo de su alma. De su espada saltaron chorros de llamas, y de la cabeza del martillo de Ferres salieron varias descargas de rayos. Los dos primarcas se quedaron trabados. Fulgrim empujaba la espada llameante contra Ferres, y el primarca de los manos de hierro lo mantenía a raya con la empuñadura del martillo. Una luz ardiente y un sonido atronador llenaron la forja de hierro. Las armas rugieron al liberarse las fuerzas inimaginables que habías quedado atrapadas en su interior cuando fueron forjadas. Ferres dejó caer el mango del martillo y le propinó un tremendo puñetazo en la cara a Fulgrim. La fuerza del golpe hubiera sido suficiente como para aplastar el casco de una armadura táctica de la clase Dreadnought, pero apenas lo bastante como para causarle un rasguño a un primarca. Fulgrim giró sobre sí mismo para quitarle fuerza al golpe y después propinó un tremendo cabezazo en el rostro a su hermano para, a continuación, lanzarle un mandoble a la garganta con la espada llameante. La hoja rebotó en la gorguera de Ferres sin apenas causar ni un rasguño en el metal negro. El primarca de los manos de hierro se echó a un lado para esquivar un nuevo ataque y blandió el martillo con una sola mano a la vez que procuraba ganar algo de espacio para poder moverlo con golpes más amplias. Los dos guerreros caminaron en círculos el uno frente al otro, ambos conscientes de lo letal que podía llegar a ser su adversario, ya que habían combatido juntos a lo largo de muchas décadas de guerra. Fulgrim vio que los ojos de su hermano estaban llenos de lágrimas, y la mezcla de pena y alegría que sintió al ver aquello le hizo desear tirar el arma y abrazarlo con fuerza para que ambos pudieran compartir una ocasión tan magnífica. Esto no tiene sentido, Ferres. Exclamó Fulgrim. En este mismo momento el señor de la guerra ya se está preparando para purgar a los débiles de sus fuerzas en East Van 3. ¿De qué estás hablando, traidor? Exigió saber Ferres. Fulgrim se echó a reír. Desencadenaremos el poder de nuestras cuatro legiones contra East Van 3, pero solo aquellos destacamentos que no sean leales al señor de la guerra y a sus planes para el futuro de la galaxia. Dentro de poco, quizá ahora mismo ya, esos elementos débiles estarán muertos, purificados en el fuego de un bombardeo vírico. El devorador de vida, susurró Ferres, y Fulgrim disfrutó al ver el horror que se asomó a los ojos de su hermano. Por el trono, Fulgrim, ¿cómo puede ser cómplice de semejante masacre? En el interior del primarca borboteó una risa salvaje antes de que se lanzara al ataque. La espada llameante trazó un surco cegador en el aire pero, una vez más, el martillo de Ferres se alzó para detener el golpe. Sin embargo, no era una arma pensada para duelos largos. Fulgrim hizo pasar la hoja por encima del mango del martillo y consiguió herirlo en la cara. La hoja ardiente cruzó la mejilla de Ferres y la piel se le ennegreció hasta el punto de igualarse al color de su armadura. El primarca de los manos de hierro dejó escapar un grito de dolor cuando la espada que él mismo había forjado le causó la profunda herida. Cegado por un instante, trastabilló hacia atrás y se alejó de Fulgrim. El primarca de la legión de los hijos del emperador se abalanzó contra él para impedir que se abriera un hueco entre ellos, y le propinó un puñetazo tras otro en la cara hasta que oyó cómo el hueso se partía bajo la avalancha de golpes. Ferres retrocedió acosado por los puñetazos y con la sangre empapándole la parte inferior de la cara. Los sentidos de Fulgrim aullaban de placer ante el dolor de su hermano, y cada uno de sus nervios parecía estimulado por lo que estaba haciendo. Mientras Ferrus trastabillaba, cegado y confuso, Fulgrim se le echó encima y le lanzó un mandoble contra el cuello. La espada se dirigió hacia su objetivo, pero en vez de alzar el arma para bloquear el golpe, Ferres dejó caer el martillo y se giró hacia la espada para atrapar la hoja con sus manos plateadas. Fulgrim gritó de dolor cuando el impacto le estremeció los brazos. Intentó liberar la espada, pero Ferres la mantenía firmemente agarrada con las manos. El arma había quedado completamente inmovilizada mientras las extremidades de acero cromado cambiaban y fluían de materia sólida a metal líquido. Fulgrim parpadeó asombrado cuando el metal de su arma pareció licuarse y el fuego de la hoja pasó a las manos de Ferres. El primarca de los manos de hierro abrió los ojos, y el fuego de la espada relució en sus pupilas plateadas. Yo forjé esta espada, le ciseó Ferres, y soy yo el único que puede romperla. Apenas dijo aquello, filo de fuego estalló en una cegadora explosión de metal fundido. Los dos primarcas salieron despedidos de espaldas por la fuerza de la onda expansiva, con las armaduras y el cuerpo quemados por los grandes goterones de metal al rojo blanco. Fulgrim rodó sobre sí mismo al caer y parpadeó con fuerza para despejar los puntitos luminosos que poblaban su visión. Estaba aturdido por la potencia de la explosión. Todavía empuñaba la destrozada filo de fuego, aunque lo único que quedaba de la espada por encima de la empuñadura era un trozo humeante de metal que chisporroteaba. La imagen de la espada rota penetró en el velo rojo de sensaciones que lo había impulsado a actuar hasta ese momento, y el simbolismo de la destrucción de la espada no se le pasó por alto. El primarca de los manos de hierro estaba muerto para él. Su antiguo hermano prefería morir a unirse al nuevo orden galáctico del señor de la guerra. Fulgrim había mantenido la esperanza de no tener que llegar hasta aquello, pero sabía que aquella tragedia no podía acabar de ningún otro modo. Ferus yacía inmóvil. Las manos le brillaban por la potencia desarrollada durante la casi desintegración de filo de fuego. Su hermano lanzaba quejidos de dolor por la destrucción que había provocado, y Fulgrim se puso en pie mientras Ferus seguía gimiendo a causa a lo ocurrido en su propio santuario. Fulgrim se inclinó y empuñó el martillo de su hermano, una arma en la que había vertido su alma y su corazón, una arma que había forjado con sus propias manos en una época que ahora le parecía que pertenecía a otra era. El arma era perfecta, y se la llevó con facilidad al hombro mientras se erguía, triunfante, sobre el cuerpo tendido de su hermano. Ferus consiguió incorporarse un poco, apoyándose en los codos, y lo miró a través de unos párpados casi cerrados por la sangre coagulada. Será mejor que me mates, porque yo te mataré si no lo haces. Fulgrim asintió y alzó a rompeforjas por encima de la cabeza, listo para darle el golpe de gracia. El poderoso martillo de combate le tembló en las manos, aunque Fulgrim supo que no era su peso lo que provocaba aquello, sino el hecho de darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. La oscuridad de sus ojos se enfrentó a la plata reluciente de los de su hermano, y sintió que su determinación se debilitaba ante el asesinato que estaba a punto de cometer. Bajó el martillo. Ferus, eres mi hermano. Habría ido contigo hasta las puertas de la muerte. ¿Por qué no has podido hacer tú lo mismo? Tú no eres mi hermano, le replicó Ferus, con el rostro destrozado. Fulgrim tragó saliva mientras se esforzaba por reunir la fuerza de voluntad necesaria para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Oyó una voz tenue, un susurro lejano, que le gritaba que aplastara Ferus Manus, pero su llamada quedó apagada por el recuerdo de la gran amistad que antaño había compartido con su hermano, ya que, que podía competir con semejante lazo de unión. Siempre seré tu hermano, le dijo Fulgrim. Luego blandió el martillo en un golpe hacia arriba que dio de lleno en la mandíbula de Ferus. La cabeza del primarca se giró con fuerza hacia atrás, y éste se derrumbó en el centro de la forja de hierro, donde quedó inconsciente por un golpe que le habría arrancado la cabeza a cualquier mortal y la hubiera lanzado un centenar de metros por los aires. La voz que le sonaba en el interior de la cabeza no hacía más que gritar que lo matara de una vez, pero Fulgrim hizo caso omiso y se alejó de su hermano. Fulgrim no soltó el martillo y se dirigió hacia las puertas que llevaban de nuevo al Ambilarium. A su espalda, Ferus Manus yacía herido, pero todavía vivo. Las grandes puertas de la forja de hierro se abrieron y Julius vio salir a Fulgrim con el poderoso martillo en la mano. Gabriel Santar también vio a rompeforjas en manos del primarca de los hijos del emperador pero no fue lo bastante rápido a la hora de darse cuenta de lo que significaba. Julius se dio la vuelta y lanzó un grito. Fénix. De forma instantánea, los guerreros de la guardia del Fénix hicieron girar las hojas llenas de energía de sus alabardas doradas y cada uno decapitó al Morlock junto al que se encontraba en una perfecta simetría escalofriante. Diez cabezas cayeron repiqueteando al suelo, y Julius sonrió al ver a Gabriel Santar y al astrópata darse la vuelta sumidos en una confusión horrorizada. La guardia del Fénix cerró la trampa alrededor del centro del Ambilarium con pasos medidos y con las armas ensangrentadas extendidas por delante de ellos como las de los verdugos. —En nombre de la Berni ¿qué estáis haciendo? —gritó Santar, cuando las puertas de la forja de hierro se cerraron detrás de Fulgrim con un estampido hueco. Julius se dio cuenta de que el primer capitán de los manos de hierro estaba ansioso por empuñar su arma, pero que no lo hacía porque sabía con toda certeza que en cuanto lo intentara, moriría. —¿Dónde está Ferras Manus? —exigió saber Santar, pero Fulgrim lo hizo callar con un gesto de negación de la cabeza y una taimada sonrisa con miserativa. —Está vivo, Gabriel, le informó Fulgrim, y Julius tuvo que ocultar su sorpresa ante aquello. —No quiso atender a razones, y ahora todos sufriréis por su culpa. —Julius. Julius sonrió y se volvió hacia Gabriel Santar. Las cuchillas relámpago incorporadas en los guanteletes de su armadura de exterminador salieron velozmente, y aunque Santar se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, fue demasiado tarde. Julius le clavó las cuchillas en mitad del pecho y tiró de ellas hacia abajo. Las armas con filo de energía rasgaron la armadura de Santar y le abrieron la cavidad torácica, de la que surgió un chorro de sangre y de vísceras hasta la pelvis. El primer capitán de los manos de hierro se derrumbó en el suelo. La sangre que salía de su cuerpo destrozado se extendió con rapidez, y Julius saboreó el delicioso aroma de la carne quemada por la electricidad. Fulgrim hizo un ademán apreciativo y abrió un canal de comunicaciones con la orgullo del emperador. Marius, nos dirigimos hacia la pájaro de fuego. Nos vendría bien que mantuvieras ocupadas a las naves de la quincuagésima segunda expedición. Abre fuego. 20. Un viaje difícil. ISSTVAN-3 un fracaso perfecto. Las corrientes negras y los torbellinos de colores desconocidos más allá de los límites del empireo fluían alrededor del orgullo del emperador y del pequeño destacamento de naves de escolta mientras se abrían paso por la disformidad. La nave insignia de Fulgrim mostraba cicatrices de combate recientes, pero a pesar de que su casco no estaba en perfectas condiciones, su magnífico aspecto seguía sin verse afectado. Las armas de las naves de combate de los manos de hierro habían dejado su impronte en el casco, antaño impoluto, pero los disparos enemigos habían sido producto de la rabia y de la impotencia, ya que las andanadas de las naves de Fulgrim los habían pillado completamente por sorpresa. La batalla había sido corta y con la balanza tremendamente inclinada hacia un bando, ya que aunque las naves que acompañaban al orgullo del emperador eran escasas en número habían infligido un enorme castigo a las de sus antiguos aliados, además de impedir su capacidad de responder de un modo eficaz. Marius Bairosean se había sentido muy decepcionado cuando Fulgrim había ordenado que cesara el ataque contra la puño de hierro antes de que acabara destruida. Las naves de los hijos del emperador dejaron atrás la destrozada flota de la décima legión y se dirigieron al punto de traslación al Imaterium desde donde se dirigirían al reencuentro con las fuerzas del señor de la guerra. Al principio todo había ido con la tranquilidad deseada, pero apenas una semana después de iniciado el viaje hacia Istvan 3, unas tormentas de poder inmenso estallaron en la disformidad. Varios tsunamis de irrealidad se estrellaron alrededor de las naves de la vigésima octava expedición con tanta fuerza que incluso destruyeron una de ellas antes de que los navegantes supervivientes consiguieran abrirse paso a través de las tormentas y las guiaran hacia una seguridad relativa. Momentos antes de que estallaran los primeros torbellinos de disformidad, sonaron unos terribles gritos de dolor agónico y de terror a todo lo largo y ancho de las cámaras del coro astropático del orgullo del emperador. Se habían encendido las alarmas y todo un sector de la nave salió despedido por la potencia de las fuerzas psíquicas desencadenadas. Los relámpagos de energía de color púrpura recorrieron todo el casco de la nave antes de que las pantallas de anulación y los campos de integridad contuvieran la brecha. Murieron cientos de telépatas, y los que sobrevivieron, con los cuerpos destrozados, quedaron convertidos en idiotas balbucientes. Antes de ser eliminados, aquellos que mantuvieron parte de su capacidad de comunicación hablaron de unas terroríficas fuerzas desencadenadas capaces de cambiar la galaxia, de un mundo devorado por una muerte horrible, fuegos que llegaban hasta el cielo y el fin de la vida de miles de millones de personas de un solo golpe. Tan solo Fulgrim y su círculo más cercano de guerreros de confianza comprendían lo que había detrás de aquellas fuerzas, y los festejos y las celebraciones con las que recibieron aquellas noticias alcanzaron nuevas profundidades de locura. Los hijos del emperador se regocijaron de la determinación del señor de la guerra con la despreocupación que ya era común en la legión. Mientras las celebraciones de los astartes continuaban, los preparativos para la maraviglia de Bekoa Kinska alcanzaron nuevas cotas de fastuosidad y decadencia, y en cada ensayo se descubrían nuevos éxtasis que incluir. Coralina Seneca recorría las cubiertas por la noche mientras practicaba para que su voz fuera capaz de replicar los sonidos que se habían grabado en el Templo Laer mientras la sinfonía de Bekoa crecía de forma apasionada en su intento por incluir todo su poder en una construcción musical. Como parte de su tarea había creado una serie de extravagantes aparatos musicales cuyas capacidades melódicas todavía eran desconocidas. Nadie las había oído. Su forma y tamaño eran tales que más parecían armas que instrumentos, incluidos trombones de dimensiones monstruosas semejantes a tubos lanzacohetes y mecanismos enlazados similares a rifles. La Fénix se convirtió en un lugar mágico de música y de arte. Los rememoradores no dejaron de trabajar en la decoración y en el embellecimiento del teatro, superándose a sí mismos en su esfuerzo por crear un escenario digno de la maraviglia. Fulgrim pasó bastante tiempo en la Fénix para ofrecer sus puntos de vista a los artistas y a los escultores, y cada una de sus sugerencias iba seguida de frenéticos ataques de actividad en cuanto se ponían manos a la obra para ser incluidas de inmediato. De Istvan III llegaban retazos fragmentados de información, pero al final se confirmó que el primer ataque del Señor de la Guerra contra aquellos que mantenían su lealtad hacia el emperador no había logrado eliminarlos por completo. Al parecer, en vez de considerar aquello un fracaso, el Señor de la Guerra lo había tomado como la oportunidad de que se convirtiera en el bautizo de fuego de sus propios guerreros y completar lo que había comenzado con la guerra contra la hermandad de la tecnocracia auretiana. Los guerreros de los devoradores de mundos, de la Guardia de la Muerte y de los hijos de Horus combatían entre las ruinas consumidas por las llamas de un mundo asesinado, donde se dedicaban a cazar y a destruir a los idiotas que creían que podían enfrentarse a la voluntad del Señor de la Guerra. Fulgrim declaró que, sin duda, el capellán Charmoshon y el comandante general Leidolon estarían ganándose las alabanzas del Señor de la Guerra gracias a la perfección en batalla de su amada legión. Para cuando hubieran acabado con los combates en Istvan III, toda la parte sobrante e inútil habría quedado eliminada de las fuerzas de Horus, y serían una espada afilada que apuntaría al corazón del corrupto imperio. Sin embargo, por lo que parecía, la reunión entre Fulgrim y Horus se iba a retrasar. Debido a la muerte de la mayoría de los astrópatas, la comunicación con la 63ª iba a ser problemática como mínimo, ya que los efectos sobre los que habían sobrevivido hacían que el intercambio exacto de información entre ambos grupos de naves fuese prácticamente imposible. Los navegantes no eran capaces de trazar una ruta por la disformidad que no estuviera sacudida por tremendas corrientes y tormentas, y declararon que tardarían al menos dos meses en llegar a Istvan III. Fulgrim se enfureció ante aquel retraso, pero hasta un ser tan poderoso como un primarca era incapaz de aquietar las tormentas del Imaterium. Aprovechó la espera forzada para estudiar más a fondo la obra de Cornelius Blake, y se encontró con un breve párrafo que se le clayó en el corazón como una astilla de hielo. Arrancó la página donde se encontraba el texto, pero las palabras volvieron una y otra vez a acosarlo en el transcurso del siniestro viaje a través de la disformidad. El Fénix es un ángel, y el batir de sus alas es el rugido del trueno. Y este trueno es la temida nota que anuncia el cataclismo, y el rugido de las olas que se aproximan para destruir el paraíso. La escultura ya casi estaba acabada. Lo que muchos meses atrás era solo un simple rectángulo de mármol blanco sacado de las canteras del Proconeso, en la península de Anatolia, había acabado convirtiéndose en una gigantesca y majestuosa escultura del emperador. El taller de Ostian estaba casi ordenado. Tan solo quedaban algunos pequeños trozos y escamas de mármol, ya que la última parte del viaje creativo de su obra la realizaba con escofinas y limas de un grano cada vez más fino. Se decía que el sentido de un viaje no era llegar, sino disfrutar de las experiencias que se tenían en el camino. Ostian jamás había entendido ese aforismo, ya que él estaba convencido de que tan solo el resultado final hacía que el viaje mereciera la pena. Cualquier otra persona ya habría considerado acabada la estatua, pero Ostian se había dado cuenta desde hacía algún tiempo que tan solo en aquellas etapas finales se podía encontrar lo que acababa dando el detalle final y vital a la estatua. En esa etapa crucial, el verdadero artista encontraba el último chispazo de ingenio que transformaba un trozo de piedra en una obra de arte. Él no sabía si se trataba de una última imperfección o de la comprensión humana de la fragilidad de la vida. Ni lo sabía, ni quería saberlo, ya que Ostian temía que si alguna vez examinaba con demasiada atención su talento, sería incapaz de volver a utilizarlo. Había pasado la mayor parte de los meses desde el viaje al sistema Caginetes más o menos encerrado entre su estudio y las cubiertas donde se servían las comidas. Por lo que él sabía, la campaña debía de haber sido una empresa sin sentido, ya que la vigésima octava expedición tan solo había permanecido una semana allí y había participado únicamente en una batalla. Mientras tanto, la Fénix se había convertido en un lugar de lascivia, donde la gente que debería saber cómo comportarse bebía demasiado, comía demasiado y satisfacían cualquier clase de apetito sórdido sin que les importaran las normas de convivencia civilizada. Las últimas veces que había visitado la Fénix se había sentido sorprendido y asqueado por su aspecto. La decoración y las estatuas habían tomado una apariencia mucho más siniestras a medida que el primarca aportaba su visión a los últimos detalles de su renovación. La decoración más común eran unos auténticos apilamientos orgiásticos y salvajes de cuerpos semejantes a las fiestas libertinas del antiguo imperio romano. Ostian había decidido mantenerse apartado del lugar para no verse contrariado a diario. Solo se había visto obligado una única vez a pasarse por allí. Fue después de haber tomado una copa con Leopold Cadmus, un individuo que, junto a la casi totalidad de los rememoradores que no habían viajado a la Eran, parecía haber abandonado la vigésima octava expedición. En la última ocasión había visto a Fulgrim dirigiendo a Serena D'Angelus mientras ésta finalizaba un gran mural del techo. Sus proporciones eran monstruosas, y el tema era una mezcla vil de serpientes y humanos, que se retorcían en una serie de excesos inimaginables. Serena le había mirado tan solo un momento, y se sintió avergonzado al recordar las duras palabras que le había dirigido la última vez que la había visitado. Sus ojos se habían encontrado, y durante un instante captó una mirada de una desesperación tan angustiada que casi quiso llorar cuando la recordó más tarde. Fulgrim se había dado la vuelta como si hubiera notado su presencia, y a Ostian se le quedó el cuerpo rígido por la impresión que le provocó el aspecto del primarca. Tenía los ojos ribeteados de maquillaje de colores brillantes, y llevaba el cabello blanco recogido en una serie de trenzas ridículamente apretadas. En sus mejillas se dibujaban unas finas líneas que parecían tatuajes. La túnica púrpura que llevaba puesta dejaba a la vista buena parte de su cuerpo pálido, y que su piel estaba repleta de cicatrices recientes y cubierta de anillos de plata que la perforaban. Ostian se quedó inmovilizado por los ojos oscuros de Fulgrim. La locura y la obsesión impulsiva que había visto en su estudio habían aumentado hasta proporciones terroríficas. El recuerdo lo hizo estremecerse, y volvió a concentrarse en el mármol. Quizá los rememoradores que se habían marchado de la vigésima octava expedición en busca de pastos más verdes habían tenido una buena idea. Sin embargo, una voz en el fondo de la mente le decía que quizá existían razones más siniestras para la repentina desaparición de aquellas voces disidentes. Incluso la simple existencia de esa sospecha era más que suficiente, y Ostian decidió que en cuanto encontrara la chispa de humanidad que le diera vida a la estatua solicitaría un traslado a otra expedición. El sabor que antes tenía la vigésima octava se le había agriado. Cuanto antes salga de aquí, mejor, murmuró para sí mismo. Aunque él no podía saberlo de ninguna de las maneras, el sentimiento de Ostian de la Führer era casi equivalente al que tenía Solomon Demeter, quien se encontraba contemplando las ruinas bombardeadas de la ciudad coral y del palacio del Señor del Coro. El paisaje desolado y ennegrecido por el fuego se extendía por delante de él más allá de donde le alcanzaba la vista, y era una escena tan cercana al infierno como podía llegar a imaginarse. Aquello había sido antaño un planeta hermoso. La perfección de su arquitectura contrastaba vivamente con la rebelión que se había fomentado bajo los techos de sus palacios dorados y la traición que se había producido entre sus restos quemados. Una sensación funesta se había apoderado de Solomon desde aquel combate en la plataforma orbital del sistema Caginedes, aunque no había sido hasta Eastbank cuando se había hecho evidente la horrible razón del abandono que la segunda compañía había sufrido por parte de Julius y de Marius. No había visto a ninguno de sus dos hermanos después de la batalla, y a las pocas horas, la segunda había sido enviada a reunirse con los destacamentos de otras tres legiones para pacificar el mundo rebelde de Eastbank III. El corazón de la revuelta se encontraba centrado en una ciudad de granito pulido y de altas torres de acero y cristal que era conocida como la Ciudad Coral. Su corrupto gobernador, Bardus Prahal, había caído bajo la influencia de los cantores de guerra, unos psíquicos descontrolados que en teoría habían sido eliminados por la Guardia del Cuervo más de un decenio antes. Los ataques iniciales contra la Ciudad Coral le habían hecho olvidar a Solomon buena parte de sus sentimientos de inquietud. La liberación de su rabia y su dolor en el combate lo habían tranquilizado, lo que le indicaba que todo estaba como debía estar y que sus recelos anteriores no eran motivo de preocupación. Sin embargo, de repente, había llegado Saul Tarbits con su increíble relato de una traición y el aviso de un ataque inminente. Muchos se habían burlado de la advertencia de Tarbits, pero Solomon se había dado cuenta inmediatamente de que era verdad, y se había esforzado para que sus hermanos se dieran cuenta del peligro. En cuanto se percataron de la monstruosa escala de la traición, los hijos de Horus, los devoradores de mundos y los hijos del emperador se habían apresurado a ponerse a cubierto antes de que las mortíferas bombas víricas estallaran en el planeta que los traidores pretendían convertir en su tumba. Solomon había contemplado lleno de horror cómo las primeras trayectorias luminosas cruzaban el cielo y las explosiones llenaban el aire de letales agentes víricos. El aullido de la ciudad al morir todavía lo perseguía. Ni siquiera lograba imaginarse el horror que debía de haber llenado los corazones de aquellas personas que contemplaron cómo el virus devoraba los cuerpos de sus seres queridos antes de que ellas mismas quedaran desintegradas a trozos de carne muerta y descompuesta. Solomon sabía lo mortífero que era el devorador de vida, y sabía que el planeta habría quedado convertido en un matadero en cuestión de horas. Luego había llegado la tormenta de fuego y había arrasado la superficie del planeta, barriendo toda señal de la presencia de sus antiguos habitantes al quemarlos y convertirlos en ceniza el viento ardiente, que destruyó todo lo que encontró a su paso y cruzó a hollante todo Isban 3 en una oleada rugiente de llamas. Cerró los ojos al recordar el búnker subterráneo donde tanto él como Gaius Kafan se habían cobijado para protegerse del bombardeo vírico que luego dio paso al calor fundente de la tormenta de fuego. El rugido de las llamas había sonado como si un antiguo dragón de leyenda hubiera llegado para devorarlo. Todavía tenía fresca en la memoria la agonía que sintió cuando la armadura empezó a fundírsele y la piel comenzó a arder. Atrapado bajo los escombros, había pedido ayuda, pero no había acudido nadie, y Solomon llegó a preguntarse si serían los únicos supervivientes de la traición del señor de la guerra. Gaius Kafan había muerto al tercer día. Las heridas que había sufrido acabaron con él mientras la luz del día se filtraba entre su prisión de cascotes. Al final, a Solomon lo había encontrado uno de los hijos de Horus, un guerrero llamado Nero Vipus, cuando apenas respiraba, pero manteniéndose aferrado a la vida con la tenacidad de alguien que se niega a morir hasta que ha conseguido cobrarse su venganza. El primer mes de combates que había seguido al bombardeo vírico había pasado como un borrón de agonía y de pesadillas, con la vida pendiente de un hilo hasta que Saul Tarbit se había reunido con él y le había prometido que harían pagar a los traidores lo que habían hecho. Ver el fuego de la ambición encendido por fin en el joven guerrero había levantado el ánimo de Solomon, y su recuperación había sido prácticamente milagrosa. Un apotecario llamado Badrán había encontrado tiempo mientras trataba a los demás heridos y lo había traído de vuelta del borde de la muerte, y, a medida que la guerra avanzaba, él había ido recuperando las fuerzas hasta el punto de ser capaz de combatir una vez más. Solomon tomó la armadura de uno de los muertos y se alzó de nuevo, como un ave fénix, de lo que muchos consideraban ya que era su lecho de muerte, y había vuelto a luchar con toda la ferocidad y el valor por los que era famoso. Saul Tarbit se había ofrecido de inmediato a devolverle el mando, pero Solomon se había negado, ya que sabía que todos los guerreros supervivientes consideraban a Tarbit su líder. Sustituirlo no hubiera tenido sentido, sobre todo cuando su heroica defensa ante la traición casi había acabado. Las fuerzas del señor de la guerra los habían hecho retroceder hasta el corazón del palacio, y los hijos de Horus habían empleado a sus mejores guerreros para el asalto. Solomon sabía que todo aquello no tardaría en acabar, y no deseaba privar a Tarbit de la gloria de la última defensa. Para sorpresa de Solomon, Tarbit no había sido el único guerrero en destacar en el fragor de aquel desesperado combate. El espadachín, Lucius, también había conseguido realizar hazañas increíbles, entre ellas decapitar al capellán Charmotion en un duelo personal sobre el Landraider del traidor para que todo el mundo lo viera. Por muy grato que le resultara ver a aquellos guerreros superarse de aquel modo, no era más que una sombra comparado con la angustia por la muerte de Caffan y la repugnancia que sentía ante lo que se habían convertido sus antiguos hermanos de batalla. ¿Cómo habían podido llegar a eso, a enfrentarse a aquellos guerreros con los que había luchado hombro con hombro en la forja de los dominios del emperador? ¿Qué era lo que los había llevado a actuar así? Estaba más allá de su comprensión, y el vacío que sentía en su interior no se podía llenar con la muerte de sus enemigos. El sueño de una galaxia que pudiera heredar la humanidad se acababa con aquella traición, y el futuro dorado que les esperaba se les había escapado para siempre. Solomon se sentía destrozado por el futuro siniestro que se estaba forjando en el que que era Istvan III, y tenía la esperanza de que aquellos que lo siguieran pudieran perdonarles por lo que habían permitido que ocurriera. Esperaba que el futuro recordara a los guerreros con los que se encontraba como los héroes que eran, pero, sobre todo, esperaba que la Eisenstein de Nathaniel Garrow hubiera logrado escapar de aquella trampa y llevar el aviso de la traición del señor de la guerra a terra. Tarvitz le había contado como su hermano de honores se había apoderado de la fragata y había jurado regresar con las legiones leales para aplastar por completo a Horus. Esa esperanza, esa diminuta ascua de creencia en la salvación, había mantenido luchando a los guerreros que defendían las ruinas destrozadas del palacio del señor del coro después de que la lógica y la razón dictaran todo lo contrario. Solomon había terminado admirando a todos y cada uno de los guerreros por su heroísmo. El lejano estampido de un bombardeo les llegó desde los márgenes occidentales de la ciudad, donde los restos desperdigados de la Guardia de la Muerte estaban atrincherados aguantando los constantes disparos de las fuerzas traidoras. Solomon cruzó, cojeando, la zona oriental del palacio. Las antaño fabulosas columnatas eran poco más que una serie de cámaras de suelo de mosaico, cuyos elementos habían acabado formando parte de barricadas improvisadas. La mayoría de las cúpulas de las cámaras permanecían milagrosamente intactas a pesar de los meses de bombardeos. Las paredes ennegrecidas y los frescos quemados eran un recordatorio infinitamente triste de lo que antaño había sido un mundo imperial. Al principio los ruidos eran débiles, apenas audibles por encima del omnipresente chasquear de las llamas y del incesante estallido de las explosiones. El chasquido de las armas al chocar no tardó en penetrar el sonido de fondo de la guerra, y Solomon apresuró el paso cuando se dio cuenta de que la zona oriental del palacio debía encontrarse bajo un ataque. Solomon echó a correr con toda la rapidez que le permitieron sus heridas. El dolor de la carne quemada era agudo, y hacía que cada paso quedaba fuera una agonía. El sonido de los combates se hizo más estridente, y captó con claridad el chasquido metálico del choque de las espadas, aunque se dio cuenta de que no se oían disparos. El ruido procedía de delante de él. Solomon entró, resbalando, en una cúpula brillantemente iluminada. La luz del sol se reflejaba en las armas de los guerreros que combatían en su interior. El capitán Lucius estaba al mando de aquel sector de las defensas, con unos 30 guerreros a su cargo. Solomon vio la silueta ágil del espadachín en el centro de una tremenda batalla. El suelo estaba sembrado de cadáveres, y una masa de guerreros de los hijos del emperador llenaba la cúpula y rodeaba a Lucius, quien luchaba por su vida. Lucius, gritó Solomon, al mismo tiempo que desenvainaba el arma y se lanzaba la carga para ayudar al espadachín. Vio el destello relampagueante del acero cruzar el aire y uno de los guerreros se desplomó al suelo, abierto en canal desde el cuello a la pelvis por el filo cargado de energía de la espada de Lucius. Están logrando entrar, Solomon, gritó Lucius con voz alegre al mismo tiempo que decapitaba a otro de sus atacantes con un tajo alto. No, no mientras me queden fuerzas. Aulló Solomon, y lanzó un mandoble al atacante que tenía más cerca. El golpe derribó al traidor convertido en una armadura rota de la que emanaba una fuente de sangre. Matémoslos a todos, respondió Lucius a gritos. ¿Te atreves a regresar y a presentarte ante mí con un fracaso? Aulló Horus, y el puente de mando del espíritu vengativo se estremeció con la furia de su voz. Tenía el rostro congestionado por la rabia que sentía, y Fulgrim sonrió mientras contemplaba el esfuerzo del señor de la guerra por contener su furia citónica. La espíritu vengativo había cambiado bastante desde la última vez que había estado en los aposentos privados de Horus. Su bullicio alegre se había visto sustituido por algo más siniestro. ¿Es que no entiendes lo que estoy intentando hacer? Continuó rugiendo Horus. Lo que he iniciado en Eastbound consumirá toda la galaxia, y si comienza con tallos, el emperador nos destrozará. Fulgrim permitió que una sonrisa de tranquila despreocupación le apareciera en el rostro, ya que la emoción de haber llegado por fin a Eastbound 3 y la escala de la matanza que se estaba produciendo allí abajo le estimulaban el gusto por lo excesivo. Aunque acababa de llegar en la orgullo del emperador y Fulgrim había tenido buen cuidado de presentarse ante el señor de la guerra con el mismo aspecto impresionante de siempre. Su armadura, de una confección exquisita, mostraba nuevas capas de colores púrpura y oro. Lucía nuevos detalles decorativos recién incorporados. Llevaba el largo cabello blanco recogido en una serie de trenzas muy elaboradas, y en sus pálidas mejillas había una serie de leves marcas. El comienzo de unos tatuajes que Serena D'Angelus había diseñado para él. Ferres Manus es un idiota que no ha querido atender a razones, le respondió Fulgrim. Ni siquiera cuando mencioné la alianza con el Adeptus Mechanicus. Me prometiste que podrías ponerlo de nuestra parte. Los manos de hierro eran esenciales para mi plan. Lo preparé Rodo en Eastbound 3 con la seguridad que me diste de que Ferres Manus estaría de nuestro lado. Ahora me entero de que tengo que enfrentarme a un nuevo adversario más. Muchos de nuestros adeptos astartes morirán por esto, Fulgrim. ¿Qué querías que hiciera, mi señor de la guerra? Le respondió Fulgrim con una sonrisa, pero asegurándose de que sus palabras tenían un tono burlón y astuto. Su fuerza de voluntad es mayor de lo que yo había previsto. O quizás simplemente tenías una opinión demasiado elevada de tu capacidad de convicción. ¿Acaso debería haber matado a mi hermano, mi señor de la guerra? Le preguntó Fulgrim con la esperanza de que Horus no le pidiera algo así, pero a sabiendas de que era lo que quería oír. Porque lo haré si es tu deseo. Quizás sí, le replicó Horus sin alterarse. Habría sido mejor que dejarlo con vida para que vaya por ahí destrozando mis planes. Ahora mismo podría ponerse en contacto con el emperador o con alguno de los otros primarcas y hacerlos caer encima de nosotros antes de que estemos preparados. Entonces, si no queda ningún asunto pendiente, volveré con mi legión, dijo Fulgrim antes de darse la vuelta con un movimiento elegante calculado para enfurecer al señor de la guerra. Estaba seguro de que lo conseguiría, y el corazón le latió con fuerza cuando Horus habló de nuevo. No, no lo harás. Tengo otra misión para ti. Quiero que vayas a Isban V con Rodo lo que ha ocurrido. Es bastante probable que la respuesta del emperador llegue antes de lo que yo había previsto, y debemos estar preparados para ello. Llévate un destacamento de hijos del emperador a las fortalezas alienígenas que se encuentran allí y prepáralas para la fase final de la operación Isban. Fulgrim dio un paso atrás a causa del tremendo disgusto que sintió ante una tarea tan insignificante y se volvió hacia su hermano. Las exquisitas sensaciones de las que había disfrutado al provocar al señor de la guerra desaparecieron y se sintió vacío por dentro. ¿Me envías a una tarea que es poco más que la de un simple castellano? Como si no fuera más que un encargado que tuviera que preparar la casa para tu grandiosa entrada. ¿Por qué no envías a Perturabo? Este tipo de cosas son las que más le gustan a él. Perturabo tiene sus propias tareas que cumplir, le contestó Horus. Ahora mismo se está preparando para arrasar su mundo natal en mi nombre. Pronto tendremos noticias de nuestro amargado hermano. No te preocupes por eso. Pues hazle ese encargo a Mortarion, le replicó Fulgrim, en un tono de voz desabrido. Sus torpes guerreros estarán más que encantados de mancharse las manos en tu nombre. Mi legión fue la preferida del emperador en los tiempos que todavía se merecía que le sirviéramos. Soy el más glorioso de todos sus héroes y la mano derecha de la nueva cruzada. Esto, esto es una traición a los propios principios por los que decidí unirme a ti, Horus. ¿Una traición? Le espetó Horus, en voz baja y con un tono peligroso. Una palabra bastante fuerte, Fulgrim. Una traición es lo que el emperador nos obligó a hacer cuando le dio la espalda a la galaxia en busca de su deificación y entregó nuestras conquistas en la cruzada a los escribanos y los burócratas. Me vas a acusar de eso aquí y ahora, en mi propia cara, en el puente de mando de mi propia nave. Fulgrim dio otro paso atrás y su furia se disipó al sentir que la ira de Horus se estrellaba contra él de forma casi física, pero disfrutando de las sensaciones que despertaban por la posibilidad de un enfrentamiento. Puede que lo esté haciendo, Horus. Quizá alguien deba decirte unas cuantas verdades desagradables ahora que tu precioso Mornibal ya no existe. Esa espada que llevas. Le dijo Horus señalando con un gesto la mortífera arma reluciente que le había entregado a Fulgrim la última vez que se habían visto. Te di esta espada como un símbolo de confianza, Fulgrim. Solo tú y yo sabemos el verdadero poder que posee. Esa arma casi me mata, y a pesar de ello te la entregué. ¿Crees que le habría dado un objeto semejante a alguien en quien no confío? No, mi señor de la guerra, contestó Fulgrim. Exactamente. La fase Istvan V de mi plan tiene una importancia crítica. La mayor de todas, insistió Horus, y Fulgrim notó la suprema habilidad diplomática del señor de la guerra, ya que las peligrosas ascuas de su ego se fueron apagando. Más todavía de lo que está pasando ahora mismo allá abajo. No puedo confiarle esa tarea a nadie más. Debes ir a Istvan V, hermano. Todo depende del éxito de esta fase. Durante un largo y terrible momento, la posibilidad de un enfrentamiento violento restalló entre Horus y el primarca de los hijos del emperador. Finalmente, Fulgrim se echó a reír. Y ahora me halagas con la esperanza de que mi ego me obligue a obedecer tus órdenes. ¿Y está funcionando? Le preguntó Horus, haciendo que la tensión desapareciera. Sí, admitió Fulgrim. Muy bien, se cumplirá la voluntad del señor de la guerra. Iré a Istvan V. Eidolon permanecerá al mando de los hijos del emperador hasta que nos reunamos contigo, le indicó Horus, y Fulgrim asintió. Le encantará tener la oportunidad de seguir demostrando sus capacidades, comentó su primarca. Y ahora, márchate, Fulgrim, le ordenó Horus. Tienes una misión por delante. Fulgrim giró en redondo con elegancia y se marchó. Empezó a respirar con breves exhalaciones a medida que se disipaba el violento potencial de un enfrentamiento y permitía que el recuerdo de la furia de su hermano le estimulara de nuevo los sentidos. El efecto era sublime, y se imaginó mayores placeres todavía cuando la parte del plan del señor de la guerra que incluía a Istvan V se cumpliera. ¡Cuántos horrores, cuántas muertes, cuántas delicias! Solomon atravesó la armadura del guerrero que tenía delante de él con su espada rugiente y retorció el arma con salvajismo entre las capas de ceramita y de músculo. Un tremendo chorro de sangre salió disparado de la tremenda herida y el traidor cabó derrumbado al suelo. Se volvió con un movimiento doloroso para enfrentarse a su siguiente enemigo, pero el único guerrero que quedaba en pie era Lucius, quien tenía el desfigurado rostro, encendido por la energía del combate. Solomon comprobó que no quedara ningún superviviente antes de bajar por fin la espada y aceptar el dolor de sus numerosas heridas. La sangre cayó goteante del arma cuando los dientes de sierra dejaron lentamente de moverse. Inspiró profundamente al darse cuenta de lo cerca que habían estado de verse arrollados. La habilidad con la que el espadachín se había enfrentado a sus enemigos rozaba lo milagroso, y Solomon se dio cuenta de que la reputación de Lucius como el guerrero más mortífero de toda la región estaba plenamente justificada. «Lo logramos», dijo jadeante. De repente, se dio cuenta con dolor de lo cara que les había costado la victoria, todos los guerreros que estaban bajo el mando de Lucius habían muerto. Solomon estudió con atención la matanza, y sintió una inmensa tristeza cuando vio que era difícil diferenciar al traidor del leal. Si no hubiera sido por el destino, ¿no habría acabado él también volviéndose contra sus hermanos? «Sí que lo logramos, Capitán Demeter», respondió, burlón, Lucius. «En realidad, no podría haberlo hecho sin usted». Solomon alzó la mirada al oír aquel tono de voz condescendiente y contuvo una respuesta airada. Negó con la cabeza ante la ingratitud del espadachín y luego asintió con gesto cansado. «Es extraño que atacaran con tan pocos guerreros», comentó mientras se arrodillaba al lado del último traidor que había matado. «¿Qué pretenderían conseguir?» «Nada», respondió Lucius, mientras limpiaba la sangre de la espada con un trapo. «Todavía. ¿Qué quieres decir?» le preguntó Solomon, que ya se había cansado de las irrespetuosas respuestas de Lucius. El espadachín le sonrió, pero no le contestó, y Solomon apartó la mirada para fijarse en los cadáveres y en el hedor a carne y a hueso quemados. «No te preocupes, Solomon», le dijo finalmente. «No tardarás en comprenderlo todo». El comportamiento fanfarrón del espadachín preocupó a Solomon más de lo que quiso admitir, y una horrible sospecha comenzó a formársele en la mente y le agarrotó las entrañas. Miró con rapidez por toda la cúpula, y repasó con la vista el lugar mientras realizaba un conteo de los cuerpos que yacían inmóviles y silenciosos en el suelo acribillado. A Lucius se le había entregado el mando de los restos de unas cuatro escuadras para defender aquella zona del palacio, unos treinta guerreros. «Oh, no», gimió Solomon cuando se dio cuenta de que lo que había era aproximadamente una treintena de cadáveres. Se fijó en las armaduras dañadas y en los rostros ennegrecidos, y en las heridas que indicaban que no se trataba de guerreros recién llegadas de sus cuarteles para atacar el palacio sino que habían estado allí desde el principio. Aquellos guerreros no eran traidores en absoluto. Eran leales al emperador, musitó al fin. «Eso me temo», le contestó Lucius. «Voy a volver a unirme a la legión. El precio para lograrlo es abrirle un camino a Idolon y a sus guerreros para que entren en el palacio. He de agradecer que aparecieras cuando lo hiciste, capitán Demeter. No sé si hubiera sido capaz de matarlos a todos antes de que llegara el comandante general. Solomon sintió que los pilares que sustentaban su existencia se le derrumbaban encima ante la enormidad de lo que había hecho. Se dejó caer completamente de rodillas y por las mejillas comenzaron a correrle lágrimas de horror y de angustia. «No, ¿qué es lo que has hecho, Lucius?», gritó, «nos has condenado a todos». Lucius se echó a reír antes de contestar. «Ya estabais condenados, Solomon. Yo solo me he limitado a acelerar el proceso». Solomon tiró a un lado la espada, asqueado al pensar en lo que se había convertido, un asesino que no era mejor que los traidores que estaban al otro lado de los muros del palacio, y la rabia que sintió contra Lucius fluyó como un río de lava. «Me has arrebatado el honor», le gruñó mientras se ponía en pie y se volvía para enfrentarse al espadachín. «Era todo lo que me quedaba». Lucius estaba justo delante de él, luciendo todavía aquella sonrisa arrogante en el rostro cubierto de cicatrices. «¿Cómo te sientes?». Solomon lanzó un rugido y se abalanzó contra Lucius, a quien agarró por el cuello. El odio y el remordimiento le llenaron los brazos con una nueva energía con la que poder estrangular a quien le había robado el honor. Un dolor terrible le explotó en el estómago y le subió ardiente hacia el pecho. Solomon aulló cuando su cuerpo, destrozado, se separó del de Lucius. Bajó la mirada y vio la espada de su enemigo sobresaliendo en mitad de su placa pectoral. Le llegó el fuerte olor de la carne quemada y la cera mitad derretida. Lucius empujó la espada, que le atravesó por completo el torso. Su cuerpo perdió por completo todas las fuerzas, y el dolor de las heridas que se había esforzado por superar desde la tormenta de fuego regresó un centenar de veces más fuerte. Todo su cuerpo se convirtió en una masa de dolor, con cada extremidad nerviosa aullando de agonía. Solomon volvió a caer de rodillas mientras la sangre y la vida se le escapaban del cuerpo en un chorro tibio. Alargó las manos para agarrar de los brazos a Lucius y se esforzó por enfocar la vista en el rostro del espadachín mientras la muerte se le acercaba. No, lograrás, ganar, jadeó con acento agudo, y cada palabra que le salió de la garganta fue una pequeña victoria. Lucius se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no, pero tú seguro que no estarás por aquí para verlo. Solomon cayó hacia atrás con lentitud. Sintió el aire que le acariciaba el rostro y el choque del cráneo contra el suelo. Rodó hasta quedar de espaldas y se quedó mirando a través de la cúpula rota el cielo azul despejado que se extendía al otro lado. Sonrió cuando los ungüentos de los depósitos de la armadura se esforzaron inútilmente en aliviar la gravedad de la herida mortal que le había producido la espada de Lucius. Al mirar al ilimitado cielo azul, tuvo la impresión de que su vista podría atravesar la atmósfera y llegar hasta el espacio, donde estaba esperando la flota de Horus. Solomon vio con una claridad que le había sido negada en la vida a donde conduciría la terrible traición del señor de la guerra, el horror y la larga guerra que sin duda la seguirían. Las mejillas se le cubrieron de lágrimas, pero no por su propia muerte, sino por los miles de millones que sufrirían una eternidad de oscuridad por saciar la tremenda ambición de un solo individuo. Lucius se alejó sin ni siquiera preocuparse por contemplar los momentos finales de su vida, y Solomon se sintió agradecido por aquella paz. Su respiración disminuyó y los párpados le temblaron a medida que el cielo se hacía más gris con cada jadeo. La luz moría en su interior, como si el mundo avisara de su muerte corriendo una cortina sobre la luz del día y lo llevara a la oscuridad final lleno de honor. Solomon cerró los ojos y una última lágrima cayó al suelo. Quinta parte El último Fénix. 21. Venganza. El precio del aislamiento el hijo pródigo. Amor marcado por la muerte. La forja de hierro se había convertido en el refugio de Manus Ferres desde la monstruosa traición que había cometido su antaño hermano. Las paredes relucientes estaban agrietadas, ya que el dolor que sentía el primarca lo había impulsado a destruir todos los objetos por los que sentía afecto por la furia que le provocaba que en aquel lugar se hubiera pronunciado una traición tan espantosa. Gabriel Santar pasó por encima de armas y armaduras esparcidas por todo el suelo. Muchas de las piezas estaban retorcidas como si se hubieran fundido en el corazón de un horno de forja. Llevaba con él una placa de datos con noticias recientes de Terra, y tenía la esperanza de que aquello apartaría a su primarca de la depresión provocada por la ira que lo envolvía como un sudario desde que el traidor hubiera intentado atraerse a los manos de hierro al bando de los renegados. Cada artificiero, forjador, tecnomerín y operario había trabajado de un modo incesante para reparar los daños sufridos en sus naves por el ataque sorpresa de la flota de los hijos del emperador. Gracias a ello, y en un tiempo increíble, la 52ª expedición quedó preparada para partir en dirección a Terra y advertir al emperador de la perfidia del señor de la guerra. Sin embargo, aquello había sido imposible, ya que ni los navegantes ni los astrópatas habían sido capaces de penetrar en la disformidad. Unas tormentas monstruosas de potencia terrorífica habían estallado en las profundidades del Imaterium, lo que impidió cualquier contacto con Terra. Aventurarse en la disformidad mientras se estremecía con aquella fuerza tan poco habitual era prácticamente un suicidio, pero a Gabriel Santar le había hecho falta toda su capacidad de persuasión para vencer la barrera de furia de Ferres Manus, calmarlo y luego persuadirlo de que esperara a que se apagaran las tormentas. Un centenar de astrópatas habían muerto en los intentos por penetrar en las emanaciones de las tremendas tormentas de disformidad. Sin embargo, aunque su heroico sacrificio quedó conmemorado en la columna de hierro, sus esfuerzos fueron en vano, y los manos de hierro permanecieron incomunicados. Las naves de la 52ª expedición viajaron durante semanas, utilizando los motores convencionales de plasma con la esperanza de localizar una brecha entre las tormentas de disformidad, pero daba toda la impresión de que aquel plano paralelo se mostraba hostil hacia ellos, ya que los astrópatas no encontraron ni un solo modo de entrar allí y seguir vivos. Ferres Manus había recorrido, enfurecido, la puño de hierro a todo lo largo y ancho rugiendo ante la injusticia de haber sobrevivido a aquella traición y ser incapaz de avisar al emperador por algo tan trivial como una tormenta de disformidad. Cuando el astrópata Sistor le había informado de que los miembros supervivientes del coro astropático habían recibido una serie de débiles mensajes emitidos por toda la galaxia, la noticia había sido recibida con gran alegría, pero solo hasta que fueron descifrados y transferidos a las máquinas lógicas del puente de mando. La guerra azotaba a la humanidad por todo el imperio. En incontables mundos, las masas traidoras se rebelaban contra los dirigentes leales. Muchos comandantes imperiales se habían declarado a favor de Horus y habían renegado de la autoridad del emperador. Muchos de esos traidores ya se habían lanzado al ataque contra los sistemas vecinos que se mantenían leales al imperio, y la magnitud de la guerra amenazaba con englobar a toda la galaxia. Horus había extendido de forma muy amplia su entramado de traiciones, y harían falta muchas hazañas heroicas, similares a las que habían conseguido forjar el imperio, para salvar el sueño del emperador de mantener una galaxia unida. Incluso el Adeptus Mechanicus había sido atraído al bando de los traidores, y dos facciones se enfrentaban por el control de las grandes forjas de Marte. Las instalaciones más atacadas estaban siendo las de la fabricación de las armaduras de los miembros del Adeptus Astartes. Los servidores leales al emperador suplicaban que les enviaran refuerzos, ya que sus enemigos habían empezado a utilizar antiguas tecnologías armamentísticas que habían sido prohibidas mucho tiempo atrás. Y lo que todavía era peor, llegaron informes de que habían aumentado de un modo alarmante los ataques alienígenas contra planetas humanos. Los pieles verdes campaban a sus anchas por el borde sur galáctico, las hordas salvajes de los Calardún arrasaban los mundos recién conquistados de la región de las tormentas, y los repugnantes devoradores de carroña de Carnus y se habían apoderado de los nueve vectores de una forma tremendamente sangrienta. La humanidad se estaba destrozando a sí misma con aquella guerra civil, e incontables razas alienígenas se disponían a alimentarse del cadáver. El primarca de los manos de hierro estaba apoyados en el yunque situado en el centro de su forja. De sus relucientes manos plateadas surgía el destello de un fuego azul parpadeante mientras trabajaba sobre un largo trozo de metal brillante que descansaba sobre el yunque. Las heridas del primarca se habían curado con rapidez, aunque la mandíbula todavía le sobresalía bastante en el punto donde su traicionero hermano lo había golpeado con el martillo que le había robado, rompeforjas. Estaba prohibido incluso mencionar el nombre del traidor, y Santar jamás había visto tan enfurecido a su primarca. El primer capitán sabía que tenía mucha suerte de seguir con vida. La tremenda herida que le había infligido el primer capitán de los hijos del emperador le había atravesado el corazón primario, los pulmones y el estómago. Tan solo la atención inmediata de los apotecarios de la legión y la determinación de vengarse de Julius Caesaren había conseguido mantenerlo con vida el tiempo suficiente como para restaurarle el cuerpo con diversos componentes biónicos. La sombría figura del astrópata Sistor lo seguía, cubierta por una túnica de color crema y negro. Con una mano de nudillos blancos se aferraba a un báculo de cobre. No se podía captar expresión alguna en los rasgos angulosos del rostro del telépata bajo la luz temblorosa de la forja, pero incluso para alguien con unos sentidos psíquicos tan menguados como Santar resultaba evidente que estaba preocupado. Ferres Manus alzó la vista cuando se acercaron. Su rostro marcado parecía una máscara de furia hecha de hierro frío. Había anulado la restricción de entrada a la forja de hierro, ya que tales normas y reglas carecían de toda importancia en un momento de crisis como al que se enfrentaba el imperio. —¿Y bien, por qué me molestáis? —exigió saber Ferres Manus. Santar sonrió con cierta atención antes de contestar. —Traigo un mensaje de rogal Dorn. —¿De Dorn? —gritó Ferres. El fuego que brillaba en sus manos disminuyó al mismo tiempo que su rostro se iluminaba con un interés repentino y salvaje. Dejó el reluciente metal sobre la forja. Creía que el coro astropático no era capaz de ponerse en contacto con Terra. —Hasta hace unas pocas horas no podíamos hacerlo —admitió Sistor, al tiempo que daba un paso adelante para ponerse al lado de Santar. —Las tormentas de disformidad que han estado frustrando todos nuestros esfuerzos por comunicarnos a lo largo de las semanas anteriores se han disipado por completo, y mis astrópatas no dejan de recibir mensajes urgentes de Lord Dorn. —Es una noticia excelente, Sistor. —exclamó Ferres Manus. —Felicita a tu personal de mi parte. —Habla, Gabriel, habla. ¿Qué dice el mensaje de Dorn? —Mi señor, con vuestro permiso —dijo Sistor antes de que Santar pudiera responder. —Esta repentina calma en la disformidad me preocupa. —¿Te preocupa, Sistor? ¿Por qué? —quiso saber Ferres Manus. —Está claro que es buena. —Eso todavía está por ver, mi señor. Estoy convencido de que alguna clase de fuerza externa ha actuado sobre la disformidad para ayudarnos a atravesarla y a enviar mensajes por el vacío del espacio. —¿Y por qué crees que eso es malo, Sistor? —le preguntó a su vez Santar. —¿No es posible que sea el emperador quien lo haya hecho? —Es sin duda una posibilidad, admitió Sistor, pero no es más que una entre muchas. —Faltaría mi obligación si no expresara mi preocupación sobre la posibilidad de que alguna otra causa, quizá al servicio de nuestros enemigos, haya calmado el mar de las almas. —Tu preocupación queda anotada, astropata, le replicó Ferres Manus. —Y ahora, alguno de los dos me dirá de una vez lo que ha enviado Dorn, o tendré que sacaroslo a golpes. Santar se apresuró a entregarle la placa de datos. —El paladín del emperador nos envía los informes sobre su plan para destruir a Horus. Ferres se la arrancó a Santar de las manos mientras éste seguía hablando. Al parecer, la traición del señor de la guerra se encuentra confinada a aquellas legiones que lucharon a su lado en Isban III. Como dice Sistor, el cuerpo astropático ha logrado por fin ponerse en contacto con muchos de vuestros hermanos primarcas, y en estos momentos ya se están movilizando contra Horus. Por fin, gruñó Ferres Manus, mientras sus ojos plateados leían a toda prisa el contenido de la placa de datos. Una sonrisa feroz de triunfo contenido se extendió poco a poco por su cara. Los salamandras, la legión alfa, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra, la guardia del cuervo y los amos de la noche. Si incluimos a los manos de hierro, esos son siete legiones completas. Horus no tiene ninguna oportunidad. —No, no la tiene, dijo Santar mostrándose de acuerdo. Dorn está siendo muy meticuloso. —Sí, lo es. —Istban V. —Musitó Ferres Manus. —¿Mi señor? Al parecer Horus ha establecido su cuartel general en Istban V, y es allí donde debemos aplastar su rebelión de una vez por todas. Ferres Manus le devolvió la placa de datos. —Envíale un mensaje al capitán Balan de la Ferum. —Dile que me traslado a su nave para convertirla en la insignia de la flota. —Que la prepare para partir de inmediato hacia el sistema Istban. —Traslada a todos los Morlock que puedas y que quepan en sus barracones. —El resto de la legión tendrá que seguirme con toda la rapidez de que sea capaz para reunirse con nosotros lo antes posible. Santar frunció el entrecejo mientras Ferres Manus se concentraba de nuevo en el metal reluciente que había sobre el yunque. El capitán bajó la vista a la placa de datos para asegurarse de que no se había equivocado al leer las órdenes que contenía, unas órdenes que procedían directamente del paladín del emperador. Dudó el tiempo justo como para que Ferres Manus se diera cuenta de su tardanza en marcharse. —Mi señor, nuestras órdenes son reunirnos con todos los efectivos de nuestra legión. Ferres Manus hizo un gesto de negación con la cabeza. —No, Gabriel, nada me impedirá que me vengue de... por llegar tarde y permitir que otros lo destruyan antes que yo. La Ferres Manus fue la nave que menos daño sufrió por la traición de los hijos del emperador, y es la más veloz de toda la flota. —Gabriel, debo. Debo enfrentarme a él y destruirlo para recuperar mi honor y demostrar mi lealtad. —¿Honor, lealtad? exclamó Santar. Nadie puede dudar de vuestra lealtad o de vuestro honor, mi señor. El traidor vino a vos con mentiras y vos se las rechazasteis en plena cara. En todo caso, sois un ejemplo para todos nosotros, un hijo fiel y obediente del emperador. —¿Cómo podéis ni siquiera pensar en algo semejante? —¿Por qué otros lo harán? le contestó Ferres Manus, mientras tomaba la larga pieza de metal liso que había sobre el yunque. Un creciente brillo rojizo comenzó a surgir de las profundidades plateadas de sus manos. Fulgrim no se habría atrevido a intentar convencerme de que me uniera a la causa del señor de la guerra a menos que creyera que iba a hacerlo. Debe de haber visto alguna debilidad en mí que le hizo pensar que lo lograría. Eso es lo que debo purgar en el calor de su sangre. Aunque quizá no lo dirán en voz alta, muchos otros llegarán a la misma conclusión, ya lo verás. No se atreverán. Lo harán, amigo mío, insistió Ferres Manus. Se preguntarán qué es lo que hizo que Fulgrim se atreviera a realizar una maniobra tan arriesgada. Pronto llegarán a la conclusión de que quizá tenía razón al pensar que yo lo seguiría en el camino de la traición. No, me dirigiré a toda velocidad al sistema Eastbound para limpiar la mancha de este deshonor con la sangre de los traidores. Le hizo falta un auténtico esfuerzo de voluntad para no acercarse a la estatua, y Ostian tuvo que dejar con un gesto deliberado la lima sobre una banqueta de metal desgastado que tenía al lado. Una parte de lo que hacía grande a un artista era saber cuando algo estaba terminado, cuando había que dejar a un lado la pluma, el escoplo o el pincel. La obra ya pertenecía a la posteridad, y cuando miró a los visores del casco del señor de la humanidad, supo que estaba terminada. El mármol pálido se alzaba impecable por encima de él. Cada curva de la armadura del emperador estaba tallada con un cuidado exquisito para replicar con exactitud la majestuosidad que emanaba. Las grandes sombreras con águilas rampantes enmarcaban un casco alto de diseño antiguo, rematado con una larga cresta de crin de caballo cincelada con tanto detalle que hasta Ostian esperaba que, en cualquier momento, se ondulara con el aire fresco que movía los papeles y el polvo a su alrededor. La gran águila de la placa pectoral del emperador daba la impresión de estar a punto de saltarle del pecho, y los rayos de las grebas y de los abambrazos emitían un poder tal que cargaban de energía a la estatua. Una larga capa recurvada de mármol blanco bajaba por la espalda de la estatua como una cascada de leche. La magnificencia de la obra era tal que estaba seguro de que el señor del imperio vería con gusto, aunque solo fuera por un momento, su imagen representada de ese modo. Una corona de laurel dorado resaltaba la palidez del mármol, y Ostian sintió que se le detenía un momento la respiración cuando algo maravilloso se despertó en su interior ante la perfección de la estatua. A Ostian lo habían calificado con muchos epítetos durante su carrera, entre ellos obsesivo y perfeccionista, pero bajo su punto de vista hacían falta la obsesión y una búsqueda continua de la verdad en los detalles para que un artista fuera merecedor de ese nombre. Desde que había recibido el bloque, el proceso de esculpido le había llevado prácticamente dos años. Cada momento del día lo había pasado trabajando en el mármol o pensando en el mármol. Había tardado poco, en realidad, pero cuando se veía el resultado final, era algo milagroso. Lo normal era que en una pieza maestra como aquella se invirtiera mucho más tiempo, pero el carácter cambiante de la vigésima octava expedición había inquietado mucho a Ostian, y no había salido de su estudio durante muchos meses. Se dio cuenta de que necesitaba volver a ponerse en contacto con lo que ocurría en la Gran Cruzada. ¿Qué nuevas culturas se habrían descubierto? ¿Qué grandes hazañas se habrían realizado recientemente? La idea de salir de su estudio lo llenaba de nerviosismo y de emoción, ya que con la exhibición de su estatua podría disfrutar de nuevo de la adulación de sus admiradores, algo que habitualmente detestaba, pero que en esos precisos momentos ansiaba. Ostian no se dejaba llevar por la falsa modestia a la hora de valorar su propio talento, no, su genio, después de completar una de sus obras de arte. A lo largo de los días, meses o años venideros aparecerían fallos que sólo él sería capaz de ver, y maldeciría sus manos torpes para luego comenzar a pensar en cómo mejorar su siguiente obra. Si un artista creía que ya no podía mejorar en nada, ¿qué sentido tenía ser artista? Cada obra debía ser un peldaño que llevara a cotas más y más altas dentro del arte, donde un individuo podría mirar atrás, hacia las obras de su vida, y a sentir satisfecho al ver que le había sacado todo el partido posible a su existencia. Ostian se quitó la bata y la dobló con cuidado antes de colocarla en la banqueta. Una vez depositada allí, tuvo un cuidado exagerado en alisar el tejido desgastado antes de dar un paso atrás. Admirar su propia obra con tanta avidez una vez que ya estaba acabada parecía algo ilógico, pero cuando la hiciera pública, ya no sería suya y sólo suya, pertenecería a todo aquel que la viera, y un millón de ojos juzgaría su valía. En momentos como aquel podía llegar a comprender un poco la duda autodestructiva que acechaba en el corazón de Serena de Ángeles, aunque, en realidad, acechaba en el de todos los artistas, ya fueran pintores, escultores, compositores o escritores. En la obra de cada artista iba un poco de su alma, y el miedo al rechazo o al ridículo era muy fuerte. Una ráfaga de aire frío le hizo estremecerse. «Está claro que lo has representado a la perfección», dijo una voz cantarina. Ostian se sobresaltó y se giró en redondo. La terrible y bella figura del primarca de los hijos del emperador apareció delante de él. La guardia del Fénix no estaba presente, lo que no era habitual, y Ostian se dio cuenta de que había empezado a sudar a pesar del frescor que reinaba en el estudio. «Mi señor», dijo dejándose caer sobre una rodilla. «Perdonadme, no os oí entrar». Fulgrim se limitó a sentir y pasó a su lado. Iba vestido con una larga toga púrpura con bordados plateados cegadores que resaltaba su físico espectacular. Por debajo de la toga asomaba la empuñadura dorada de una espada, y sobre la frente lucía una puntiaguda corona de laurel. El rostro del primarca se asemejaba al de un muñeco a causa de la gruesa capa de maquillaje blanco y a las pinturas de colores intensos y olor penetrante que le resaltaban el borde de los ojos y los labios. Ostian no sabía qué pretendía conseguir el primarca con aquella clase de embellecimiento facial, pero a menos que quisiera parecer vulgar y grotesco, había fracasado por completo. Fulgrim actuaba con un comportamiento similar a los actores de la antigua terra. Le indicó a Ostian, con un gesto, que se pusiera en pie y se detuvo delante de la estatua. Su expresión era indecifrable bajo aquellas capas de maquillaje. «Lo recuerdo exactamente así», musitó Fulgrim. Ostian captó un atisbo de tristeza en el tono de voz del primarca. Eso fue hace muchos años, por supuesto. Tenía este aspecto en Uyanor, pero no es así como lo recuerdo ese día. Estaba frío, casi distante. Ostian se puso en pie, pero mantuvo los ojos apartados del primarca para evitar que se diera cuenta de lo inquieto que se sentía ante su aparición. El orgullo que había sentido por la escultura desapareció en el mismo instante que Fulgrim se puso a contemplarla, y contuvo la respiración mientras esperaba la opinión crítica del primarca. Fulgrim se volvió para mirarlo, y la grotesca máscara de maquillaje y pintura se agrietó con una sonrisa. Ostian se relajó un poco, y aunque los ojos, semejantes a oscuras gemas lisas, del primarca no mostraron emoción alguna, el escultor captó una hostilidad que lo aterrorizó. La sonrisa desapareció del rostro de Fulgrim. Ostian, que esculpas una estatua del emperador en un momento como éste demuestra una completa estupidez por tu parte o una ignorancia reprensible. Ostian sintió que su compostura se desvanecía ante lo que le había dicho Fulgrim, e intentó en vano pensar algo para responderle. Fulgrim se le acercó, y un miedo asfixiante se apoderó del frágil cuerpo del rememorador. El terror que sentía ante el primarca lo dejó inmovilizado. El comandante de los hijos del emperador caminó a su alrededor, y la presencia imponente del primarca amenazó con destruir la poca que voluntad le quedaba a Ostian. Mi señor, susurró. Has hablado, lo cortó Fulgrim en seco, y lo agarró para levantarlo en el aire y ponerlo de espaldas a la estatua. Un gusano como tú no merece el honor de hablarme. Tú, que me dijiste que mi obra era demasiado perfecta, creas una obra como ésta, perfecta en cada detalle. Perfecta en cada detalle excepto en uno. Ostian miró a los pozos negros de los ojos del primarca y, a pesar del terror que sentía, vio en ellos una angustia torturada que iba más allá de su propio miedo, una alma en conflicto que se enfrentaba a sí misma. Vio el ansia de hacerle daño y el deseo de pedirle perdón en la profundidad de los ojos del primarca. Mi señor Fulgrim, dijo Ostian a través de las lágrimas que le corrían a raudales por las mejillas. No lo entiendo. No, contestó Fulgrim, caminando hacia adelante y obligándole a retroceder paso a paso hacia la estatua. No lo entiendes, ¿verdad? Al igual que el emperador, te has dejado poseer por tus propios deseos egoístas, tanto como para no prestar atención a todo lo que ocurre a tu alrededor. Rememoradores desaparecidos y amigos traicionados. Cuando todo lo que querías se desploma a tu alrededor, ¿qué haces? Abandonas a los seres más queridos y te dedicas a una tarea que en teoría tiene un propósito más elevado. El terror de Ostian alcanzó nuevas cotas cuando su espalda chocó contra el mármol de la estatua y Fulgrim se inclinó hasta que su rostro pintado quedó pegado al del escultor. Sin embargo, en mitad de aquel horror en el que se había convertido el primarca, Ostian sintió piedad por él, ya que en cada palabra torturada se captaba un gran dolor. Si te hubieras preocupado por prestar atención a los grandes acontecimientos que ocurrían a tu alrededor te habrías apresurado a destrozar esta estatua y a suplicarme que me convirtiera en la nueva inspiración de tu última obra. Hay un nuevo orden que se está alzando en la galaxia, y el emperador ya no es su señor. ¿Qué? exclamó Ostian, sorprendido. Fulgrim soltó una carcajada, pero el sonido fue amargo y desesperado. Horus será el nuevo amo del imperio. Le informó Fulgrim, al mismo tiempo que desenvainaba la espada desde debajo de la toga con un movimiento elegante. La empuñadura dorada relució bajo la luz del estudio, y Ostian sintió que una humedad cálida comenzaba a correrle por los muslos ante la visión ominosa de aquella espada sin alma. Fulgrim se hirguió, y Ostian sollozó de alivio cuando las enloquecidos ojos del primarca se apartaron de los suyos. Sí, Ostian, comentó Fulgrim con voz despreocupada. La orgullo del emperador lleva una semana en órbita alrededor de East Van V. Es un planeta desolado y ennegrecido que no tiene importancia alguna, salvo que aparecerá en los libros de historia como un lugar legendario. Ostian se esforzó por respirar con cierta normalidad y se dejó caer contra el mármol fresco mientras Fulgrim daba vueltas alrededor de la estatua. Ya que será en este mundo polvoriento y anónimo donde el señor de la guerra destruirá por completo el poder de las legiones más leales al emperador como preparativo para nuestro ataque contra Terra, continuó diciendo Fulgrim. Verás, Ostian, Horus es el legítimo gobernante de la humanidad. Es él quien nos ha llevado a triunfos que jamás hubiéramos soñado. Es él quien era conquistado decenas de miles de mundos, y es él quien nos llevará a la conquista de decenas de miles más. Juntos derribaremos al falso emperador. Las ideas le daban vuelta sin parar en la cabeza a Ostian mientras se esforzaba por captar la enormidad de lo que Fulgrim estaba sugiriendo. Cada palabra resumaba traición, y el escultor se dio cuenta de repente de que estaba pagando el precio de haber permanecido aislado. No hacer caso de acontecimientos porque simplemente no le importaban lo había llevado a aquello, y deseó haberse tomado un tiempo para. Tu obra todavía no es perfecta, Ostian, dijo Fulgrim desde detrás de la estatua. Ostian intentó pensar en una respuesta cuando oyó el horrible sonido del metal al rozarse con la piedra. La punta de la espada alienígena del primarca traspasó todo el pedestal de mármol y le atravesó la espalda. La reluciente hoja gris le salió por el pecho con un crujido de huesos. Ostian intentó gritar de dolor, pero la boca se le llenó de sangre cuando la hoja le seccionó un pulmón y el corazón. La fuerza del primarca hizo que la espada se hundiera en la estatua hasta que los gavilanes dorados de la empuñadura chocaron con el mármol y la punta de la hoja sobresalió más de 30 centímetros por el pecho de Ostian. La sangre le salió por la boca acompañada de gruesos chorros de saliva y entrecerró los ojos. La vida se le escapó a Ostian como si se la hubiera arrancado un depredador voraz. El escultor logró levantar la mirada con sus últimas fuerzas y percibió débilmente que Fulgrim se había colocado delante de él. El primarca lo miró con una mezcla de desprecio y arrepentimiento mientras señalaba la escultura manchada de sangre de la que colgaba. Ahora sí que es perfecta, le dijo Fulgrim. La galería de las espadas de la Andronius había cambiado mucho desde la última vez que Lucius había estado en ella. Antes se abría una avenida de estatuas monolíticas que representaban a grandes héroes que juzgaban la valía de aquellos guerreros que caminaban entre ellos. Esas mismas estatuas habían sido transformadas de un modo brutal con martillos y escoplos para tomar la forma de unos extraños monstruos de cabeza taurina y cuernos de hueso equipados con armaduras tachonadas de gemas. También habían sido pintados de colores llamativos, y el efecto general que causaban era el de participar en un extravagante desfile de carnaval. Eidolon caminaba por delante de él, y Lucius notó el desprecio que el comandante general sentía por él casi como un resentimiento físico. Que hubiera matado al capellán Charmotion todavía enfurecía a Eidolon, además de que lo hubiera llamado traidor a gritos en dos ocasiones, pero eso había sido en una época pasada, cuando los estúpidos leales que quedaban en East Van III todavía se resistían a lo inevitable. Lucius le había entregado en bandeja al comandante general la oportunidad de conseguir una gran victoria, pero Eidolon, como el idiota que era, había desperdiciado la oportunidad de obtener un triunfo glorioso. Cuando Lucius mató a todos sus guerreros, la zona oriental del palacio quedó completamente desguarnecida, y Eidolon encabezó un ataque de los hijos del emperador para flanquear a los defensores y acabar con su patética resistencia bajo una oleada de sangre y de fuego. Sin embargo, había abierto demasiado sus líneas y había dejado expuestas sus fuerzas a un contraataque. Fue un fallo imperdonable por el que Saúl Tarvitz lo había castigado, ya que había flanqueado a los flanqueadores. Lucius todavía estaba resentido por su último enfrentamiento con Tarvitz. Recordó el duelo que había librado en la misma cúpula en ruinas donde había matado a Solomon Demeter. Tarvitz, al igual que Loken antes que él, no había luchado con honor, y Lucius había tenido suerte de escapar con vida. Sin embargo, nada de eso importaba ya. Después de reunirse con su legión, las fuerzas del señor de la guerra se habían retirado de East Van 3 y las naves habían comenzado un bombardeo orbital que había pulverizado la superficie del planeta hasta que no había quedado en pie ni una sola estructura edificada. El palacio del señor del coro había quedado convertido en una serie de ruinas de piedra vitrificada, y la fuerza del bombardeo había aplastado incluso todo el poder del sagrario de la sirena. No quedaba nada vivo en East Van V. Lucius sentía la emoción de un nerviosismo delicioso mientras pensaba en lo que le depararía el futuro. Se entretuvo en imaginarse las cotas de gloria a las que llegaría, y las nuevas sensaciones que experimentaría cuando marchara de nuevo al lado de su primarca. Se detuvo un momento al lado de la estatua que antaño había sido el comandante general Teliosa, el héroe de la campaña de Madribane, y Lucius recordó que Tarvitz le había comentado que sentía una predilección especial por él. El espadachín se echó a reír al imaginarse lo que Saul Tarvitz pensaría de los cuernos tallados y los pechos al descubierto que le habían añadido los escultores de un modo entusiasta, aunque torpe. El apotecario Fabius nos está esperando, le dijo Eidolon, desde un poco más adelante. Era evidente que se impacientaba. Lucius sonrió y giró sobre sí mismo para reunirse con Eidolon, aunque a paso tranquilo. Lo sé, pero puede esperar un poco más. Estaba admirando los cambios que ha sufrido la nave. Eidolon soltó un bufido. Si por mí fuera, te habría dejado morir allí abajo. Pues entonces me siento muy agradecido de que no dependiera de vos, se burló. De todas maneras, después de la derrota ante Saul Tarvitz, me sorprende que conservara el mando. Tarvitz, gruñó Eidolon, ha sido una espina clavada en el costado desde el día que lo nombraron capitán. Bueno, pues ya no es ninguna espina, comandante general, le dijo Lucius al recordar la última visión que había tenido de East Van 3. El brillo salpicado de nubes de su atmósfera que parpadeaba por las columnas de humo provocadas por las explosiones atómicas e incendiarias. ¿Lo viste morir? le preguntó Eidolon. Lucius negó con la cabeza. No, pero vi lo que quedó del palacio. Nada podía haber sobrevivido a eso. Tarvitz está muerto, lo mismo que Loken y ese cabrón arrogante, Torgadan. Eidolon tuvo al menos la elegancia de sonreír ante la noticia de que Torgadan había muerto, y asintió, aunque con cierta reticencia. Al menos son buenas noticias. ¿Qué hay de los demás? ¿Soleman Demeter? ¿Railener el anciano? Lucius se echó a reír al recordar la muerte de Solomon Demeter. Demeter está muerto. De ese sí que estoy seguro. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Porque lo maté yo, le respondió Lucius. Me encontró cuando estaba acabando con los guerreros asignados a la defensa de la zona oriental de las ruinas del palacio, y se unió con presteza a mí cuando le grité que me estaban atacando. Eidolon sonrió con malicia cuando comprendió la treta. ¿Quieres decir que Demeter mató a sus propios guerreros? Sí que lo hizo y, además, con grandes ganas. Eidolon soltó una tremenda carcajada, y Lucius notó que la actitud del comandante general hacia él se relajaba un poco al pensar en la ironía de los últimos momentos de vida de Solomon Demeter. ¿Y Railener el anciano? Quiso saber Eidolon mientras lo conducía por la galería de las espadas hasta la entrada al apotecarion. De él no estoy seguro. Después del bombardeo, se metió en las profundidades del palacio del señor del coro. No volví a verle más. No es propio de Railener huir de un combate, comentó Eidolon. Doblaron una esquina y empezaron a recorrer un pasillo que llevaba las grandes escaleras del apotecarion central de la nave. No, respondió Lucius mostrándose de acuerdo, aunque Tarbits comentó algo sobre que estaba protegiendo. Alguna cosa. ¿Protegiendo qué? Eso no lo aclaró. Los rumores decían que había encontrado alguna clase de hangar subterráneo, pero si eso fuera cierto, ¿por qué Prahal no lo utilizó para escapar cuando llegaron las legiones? Es cierto, admitió Eidolon. Está en la naturaleza del cobarde huir antes que luchar. Bueno, no importa, fuese cual fuese la intención de Railener, ya es irrelevante, porque está enterrado bajo miles de toneladas de restos radiactivos. Lucius asintió e hizo un gesto en dirección a las escaleras. El apotecario Fabius. ¿Qué es exactamente lo que va a hacerme? ¿Es miedo lo que noto en tu voz, Lucius? Le preguntó Eidolon. No, replicó Lucius. Solo quiero saber en qué me estoy metiendo. En la perfección, le prometió Eidolon. Los pasillos del orgullo del emperador ya no estaban nunca en silencio. Unos altoparlantes instalados apresuradamente emitían una cacofonía constante de sonido procedente de la Fénix. Después de oír un fragmento de la obertura de la Maraviglia, Fulgrim había ordenado que en todas sus naves sonara la música, y los registros extrañamente distorsionados de las sinfonías de Beckua Kinska resonaron por todos los pasillos, día y noche. Serena Dí Ángeles se abrió paso a través de los pasillos cegadoramente iluminados de la nave insignia de Fulgrim, tambaleándose de un lado a otro como si estuviera borracha. Llevaba las ropas manchadas de sangre y de materia fecal. Lo que le quedaba de cabello estaba repugnantemente sucio, y el resto se lo había arrancado a mechones en sus ataques. Una vez acabadas las pinturas de Lucius y de Fulgrim, se había encontrado sin inspiración, como si el fuego que la había impulsado a profundidades y a alturas inconcebibles se hubiera consumido por completo. Había pasado días enteros sin moverse de su estudio, y los meses transcurridos desde que la expedición llegara al sistema Eastbound habían pasado por su vida en una confusión de catatonia y de horrible introspección. Los sueños y las pesadillas se habían desarrollado en su mente como cintas pictográficas mal montadas, unas imágenes de horrores y degradaciones que no sabía que era capaz de visualizar y que la atormentaban con su intensidad y el espanto que le producían. Las escenas de muerte, de violaciones, de execraciones y de actos tan viles que, sin duda, ningún ser humano sería capaz de cometer sin perder la cordura quedaron expuestos ante ella como los sueños febriles de un demente para que los escrutara contra su voluntad. A veces recordaba que tenía que comer, y no reconocía a la mujer de aspecto salvaje que veía en el espejo, o la carne llena de cicatrices que la recibía cada mañana cuando se despertaba, desnuda entre la ruina en que se había transformado su estudio. A lo largo de las semanas, en su interior creció la sospecha de que las visiones repetidas que la acosaban cada noche no eran pesadillas, sino recuerdos. Se acordaba de haber llorado con tremenda amargura cuando esas sospechas se vieron horriblemente confirmadas el día que había abierto el apestoso barril que se encontraba en una esquina del estudio. El hedor de la carne humana en descomposición y a compuestos ácidos la asaltó con una fuerza casi física. La tapa se le cayó al suelo cuando vio que contenía los restos viscosos y parcialmente disueltos de al menos seis cadáveres. Varios cráneos aplastados, algunos huesos cerrados y una espesa sopa de carne licuada chapoteaba contra los bordes del barril. Serena pasó varios minutos vomitando de forma incontrolable ante el horror de aquella visión. Se apartó, arrastrándose, del barril y lloró desesperada por el aborrecimiento que sentía. Lo que había hecho amenazó con destrozar su ya deteriorada cordura. Su mente se tambaleó en el borde de la locura hasta que un nombre surgió en el miasma de su conciencia. Un nombre al que pudo aferrarse. Ostian. 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 Se puso en pie como alguien que se estuviera ahogando se aferraría a una rama. Se lavó y se aseó todo lo que pudo y se marchó tambaleante, llorosa y ensangrentada, al estudio de Ostian. Él había intentado ayudarla y ella le había rechazado. En esos momentos fue consciente de que había sido el amor lo que había impulsado su altruismo, y se maldijo a sí misma por no haberse dado cuenta antes. Ostian podía salvarla. Cuando llegó a la puerta corredera solo esperaba que no la hubiera abandonado por completo. La puerta estaba parcialmente abierta y llamó golpeando con la palma en el metal corrugado. Ostian. Gritó. Soy yo, Serena. Por favor, déjame entrar. Ostian no contestó, y ella golpeó de nuevo el metal hasta que se hizo sangre. Gritó su nombre y sollozó mientras seguía gritando y le suplicaba que la perdonara. Ostian siguió sin responder, y en un acto desesperado bajó las manos y tiró de la corredera hacia arriba. Serena entró tambaleándose en el estudio débilmente iluminado y captó de inmediato un olor repugnante y familiar, antes incluso de que sus cansados ojos se fijaran en la espantosa visión que tenía ante ella. Oh, no, susurró cuando vio el descompuesto cuerpo de Ostian. Estaba empalado en la hoja de una espada centelleante que sobresalía de una maravillosa escultura del emperador. Se derrumbó de rodillas delante de él. Perdóname, no sabía lo que hacía. Por favor, Ostian, perdóname. Lo poco que quedaba de la mente de Serena se derrumbó por completo ante aquella atrocidad. Se puso en pie y colocó las manos en los hombros del cadáver. Me amabas, susurró, y yo nunca lo vi. Serena cerró los ojos y rodeó el cuerpo con los brazos. Sintió la afilada punta de la espada entre los pechos. Pero yo también te amaba, dijo, y se incrustó con fuerza contra la espada. 22 mundo de muerte la trampa está preparada M-A-R-A-V-I-G-L-I-A. Istvan V había sido un lugar de exilio, o eso habían hecho creer los creadores de mitos istvanianos, ya exterminados. Se contaban relatos de que, en un tiempo de leyenda, el padre Istvan en persona había creado el mundo con una música que los cantores de guerra debían escuchar e interpretar. Al parecer, el padre Istvan era un dios fecundo, ya que había extendido su semilla a lo largo y ancho de las estrellas y unas madres anónimas habían llevado sus innumerables hijos, con los que se habían poblado las primeras épocas del universo en sus senos. Aquellos conceptos alegóricos se convirtieron en la noche y el día, en las tierras y los mares, y en otros aspectos incontables del mundo en el que vivían los istvanianos. Las grandes torres y los enormes murales del interior del Sagrario de la Sirena contaban todo aquello con gran detalle. Eran dramas intrincados de amor, traición, muerte y sangre, aunque ya habían desaparecido para siempre, quemados y aplastados por completo bajo el bombardeo del Señor de la Guerra. Aquella ira también estaba presente en los mitos de Istvan, donde se hablaba de los hijos del padre Istvan, que se apartaron de su luz y dirigieron a sus huestes contra su progenitor benevolente. Se produjo una terrible guerra. Los hijos perdidos, como acabaron siendo llamados, fueron derrotados finalmente en una gran batalla, y sus ejércitos destruidos por completo. Sin embargo, en vez de matar a sus hijos descarriados, el padre Istvan los desterró a Istvan V, un planeta desolado, de negros desiertos y páramos de ceniza. Se decía que los hijos perdidos se dedicaron en aquel lugar de oscuridad y pesadilla a lamentarse una y otra vez por la expulsión del paraíso, y la amargura transformó su bello aspecto hasta que nadie pudo mirarlos sin sentir repugnancia. La leyenda contaba que aquellas monstruosidades vivían en fortalezas y clópeas de piedra negra desde donde soñaban con regresar para vengarse de sus enemigos. Esos eran los mitos que los cantores de guerra predicaban en Istvan, relatos de aviso que advertían a sus ciudadanos para que siguieran el verdadero camino, no fuese que los hijos perdidos regresaran y se cobraran su largamente deseada venganza. No importaba que esos mitos fueran alegorías, parábolas o hechos históricos verdaderos. Lo que era cierto sin duda era que los hijos perdidos habían regresado, aunque bajo la forma de las legiones del señor de la guerra. El cielo de Istvan era de color gris ceniza. Las nubes oscuras se arremolinaban en cúmulos tormentosos al sur del lugar donde se libraría la primera batalla por el imperio. Para ser un lugar de leyenda, tampoco es muy impresionante, pensó Julius Kayseren. El aire tenía un regusto industrial antiguo. El suelo estaba cubierto de un granillo negro polvoriento, fino y granular como la arena, pero duro y crujiente como el vidrio. Cuando Julius pisó por primera vez los desiertos negros de Istvan V, un viento aullante azotaba las dunas oscuras, provocando un gemido lastimero en las torres y las murallas desgastadas de la vieja fortaleza, que se encontraba en lo alto de una suave ladera situada en el extremo norte de un inmenso espacio vacío. Aquel lugar se llamaba la Depresión de Urgal, y era el mayor desierto de todo el planeta. Una llanura monótona de roca desnuda y apenas algunos matorrales que a veces se elevaba para formar pequeñas colinas, como aquella sobre la que se encontraba la fortaleza. No se sabía quién la había construido, aunque los miembros del Adeptus Mechanicus tenían la teoría de que pertenecía a una civilización que había precedido a la humana en varios millones de años. Las murallas habían sido construidas a partir de enormes bloques de piedra vítrea muy dura, cada uno del tamaño de un Landraider, y estaban tallados con tal precisión que no existía rastro alguno de elemento de adhesión entre ellos. Sus constructores habían muerto mucho tiempo atrás, pero su legado arquitectónico había sobrevivido al paso de los eones, aunque era cierto que parte de los lienzos de las murallas se habían derrumbado a lo largo de esos millones de años. Aquellos desperfectos la hacían inservible como fortaleza, pero ideal como eje central sobre el que montar una línea de defensa. La muralla se extendía unos 20 kilómetros, y en algunos puntos tenía una altura de 30 metros. Las laderas de arena granulosa morían a sus pies. Esa misma arena llenaba los pasillos de su poderoso torreón al menado central. Fulgrim había establecido su centro de mando en el interior de ese torreón, y había puesto manos a la obra para que fuese un bastión digno del señor de la guerra. Julius, junto a Marius, siguió el primarca de los hijos del emperador mientras revisaba las enormes tareas de fortificación que se estaban llevando a cabo. Unos inmensos equipos de excavación del Mechanicus se dedicaron a remover la arena de delante de las murallas para formar un amplio entramado de trincheras, parapetos, bunkers y reductos que se extendieron a todo lo largo del risco que se abría bajo la fortaleza. A la sombra de las murallas se instalaron nidos de baterías antiaéreas, y en el interior de la fortaleza se ocultaron vehículos de lanzamiento con los potentes torpedos orbitales. Si las legiones del emperador querían destruirlos, tendrían que bajar a la superficie para hacerlo. El primarca de los hijos del emperador iba equipado con su armadura de combate. La ceramita había sido pulida hasta reflejar un intenso brillo de color púrpura, aunque la visión recientemente mejorada de Julius era capaz de detectar cientos de sutiles variaciones en cada placa de protección. Los artesanos forjadores de la legión habían añadido numerosas capas a la armadura, y sus poderosas curvas se vieron acentuadas con formas nuevas y maravillosas. También habían quitado el águila imperial de la placa pectoral y la habían reemplazado por unas bandas talladas de ceramita lacada. Las placas tenían rebordes dorados y plateados y en la superficie de las mismas se habían grabado escenas que representaban la nueva lealtad de la legión, lo que confería a la armadura un aspecto puramente ceremonial, aunque esa impresión no podía estar más lejos de la verdad. Un espectáculo fabuloso, ¿verdad, amigo mío? le preguntó Fulgrim, mientras contemplaban cómo una gigantesca excavadora del tamaño de una nave de desembarco de titanes trasladaba cientos de toneladas de arena y peñascos que había recogido hasta una tolva igualmente gigantesca. Majestuoso, respondió Julius, sin entusiasmo. Estoy seguro de que el señor de la guerra se mostrará encantado. Seguro que sí, comentó Fulgrim, aunque sin darse cuenta de la ironía en el tono de voz de su capitán. ¿Y sabemos ya cuándo nos concederá Horus la gracia de su presencia? Fulgrim se dio la vuelta al notar por fin el estado de ánimo de Julius. Sonrió y luego se pasó una mano por el cabello blanco, que llevaba suelto. Julius sintió que su ánimo se elevaba al fijarse de nuevo en su hermoso primarca. Por deferencia al señor de la guerra, Fulgrim no se había puesto maquillaje ni pinturas en el rostro y se parecía más a su antigua personalidad, la de un guerrero glorioso sí en la máxima perfección. El señor de la guerra pronto se reunirá con nosotros, Julius, le aseguró. Lo mismo que las legiones del emperador. Sé que toda esta tarea te parece tediosa, pero es imprescindible si queremos conseguir la gran victoria que Horus necesita. Julius se encogió de hombros. Sus sentidos ansiaban mayores estímulos. Es humillante. Ey ey señor de la guerra no se le podría haber ocurrido peor castigo que negarnos un lugar en la batalla de Istvan III y enviarnos aquí para convertirnos en cavadores de zanjas y albañiles en esta roca desolada. Todos tenemos una tarea que cumplir, dijo Marius, adulador como siempre. Sin embargo, Julius vio que tampoco él estaba disfrutando de aquella tarea y que le molestaba perderse la gloria de expurgar a los guerreros imperfectos de su legión. Las batallas en Istvan III habían sido gloriosas, y Eidolon había enviado informes sobre la perfección de la conducta de la legión, además de confirmar la muerte de Solomon Demeter. A diferencia de lo ocurrido cuando Licaon murió en los combates contra la diasporex, Julius no había sabido qué sentir al enterarse de la muerte de su antiguo hermano de batalla. Sus sentidos estaban ya tan agudizados que tan solo los acontecimientos más impresionantes le provocaban poco más que un interés pasajero. No sintió tristeza, únicamente una leve pena por el hecho de que un guerrero tan magnífico como Solomon Demeter hubiera demostrado ser imperfecto y que, por lo tanto, se mereciera ese destino. Así es, Marius, contestó Fulgrim mostrándose de acuerdo. La tarea que estamos realizando es vital, Julius, por eso Horus nos la confió a nosotros. Tan solo los hijos del emperador son capaces de conseguir la perfección necesaria para que esta fase de los planes del señor de la guerra se cumpla tal y como él lo ha ordenado. Esta tarea solo es propia para los operarios del mecanicus y quizá para los hoscos guerreros de hierro de Perturabo. Que le sea encomendada a los hijos del emperador es un desprecio, replicó Julius, sin ceder un ápice en su actitud desafiante. Nos está castigando por nuestro fracaso. Fulgrim se había sentido destrozado por su exclusión de las batallas que se libraban en Eastbound 3 tras el desastroso fracaso de su misión a la hora de hacer cambiar de bando a Ferres Manus, pero, a pesar de ello, se había entregado como un poceso a prepararlo todo para la llegada triunfal de Horus. Las legiones del emperador se estaban agrupando para destruirlos, y era muy posible que no tardara mucho en librarse allí, en aquella llanura desolada, la batalla que decidiría el destino del imperio. Es posible, le respondió Fulgrim con un gruñido, pero cumpliremos la tarea de todos modos. Una vez destruidos los últimos guerreros leales que quedaban en Eastbound 3, las legiones de Horus se dirigieron hacia Eastbound V. Una flota de poderosas naves de guerra y de transportes llevaban el orgullo marcial de cuatro legiones, con sus filas formadas por guerreros fieles a Horus, y solo a Horus. Los gigantescos transportes del ejército del comandante general File llevaban en su interior millones de soldados armados, juntos a sus tanques y a su artillería. Las abombadas naves del Adeptus Mechanicus trasladaban la Legio Mortis a Eastbound V en su interior. Los sacerdotes oscuros de la máquina se ocupaban del Dice Irae y de los demás titanes, preparándolos para que aquellas enormes máquinas de destrucción terrestre descargaran su inmenso poder. La victoria final en Eastbound 3 se había conseguido a costa de muchas vidas, pero gracias a ella, las legiones se habían forjado en el fragor del combate para hacer lo que se debía hacer para salvar al imperio. El proceso había sido largo y sangriento, pero el ejército del señor de la guerra estaba preparado y ansioso por enfrentarse a sus hermanos, mientras que los lacayos del emperador no estarían preparados para enfrentarse a sus iguales. Aquella debilidad sería su perdición, se prometió a sí mismo Horus. El ambiente en la Fénix era tenso y estaba cargado de voltaje. Miles de asistentes se agolpaban en las plateas y en los palcos. La intensidad del arte, de la escultura y de los colores sobrecargaban los sentidos de los presentes con su extravagancia. Casi tres mil astartes habían regresado al orgullo del emperador desde la superficie de Eastbound V, y unos seis mil civiles, entre rememoradores y personal de la nave, se apretujaban entre los guerreros en aquellos espacios que podían encontrar. El murmullo nervioso de las conversaciones llenaba el teatro. Esa noche se representaba la obra largamente esperada de B. Kwakinska, La Maraviglia. El auditorio había sido pintado con una variedad de colores ribeteados de oro. Unas secciones ornamentales de yeso con molduras dividían las diferentes zonas de las paredes en grandes paneles, decorados con toda clase de magníficas obras de arte, en magnitud, poco superaban a la Fénix, ni siquiera en las colmenas más avanzadas y de mayor tamaño de tierra, y estaba decorada con un estilo para el que era evidente que había sido necesario un derroche de recursos. La sala se extendía por delante del escenario en arcos concéntricos y amplios. El suelo de mosaico era invisible bajo las sandalias de los miles de personas que habían acudido para asistir a aquel espectáculo magnífico. Unos nichos semicirculares abiertos en los lados de la sala albergaban bustos de renombrados empresarios teatrales de terra, y otros, más exóticos, estatuas de libertinos hedonistas. Entre todas aquellas esculturas había otras menos reconocibles, estatuas de figuras andróginas de músculos poderosos con cabezas de toro y cuernos enjollados. En la zona posterior se alzaban seis gruesas columnas de mármol que soportaban el peso de la platea superior. La parte frontal de la balconada estaba decorada con relieves de yeso de un gusto refinado. De la base de la balconada colgaban unas jaulas de bronce que contenían pájaros cantores de colores chillones, y sus silbidos estridentes se sumaban al estrépito de la orquesta y de la audiencia. Un olor dulzón y almizclado salía flotando de los incensarios que colgaban por doquier, y la atmósfera estaba insoportablemente húmeda. La sensación de impaciencia enfebrecida era palpable. Decenas de músicos afinaban sus instrumentos en el foso de orquesta en forma de arco que se abría delante del escenario. Los instrumentos eran artilugios monstruosos compuestos por tubos, fuelles y chasqueantes generadores eléctricos que, a su vez, estaban conectados a gigantescas torres de amplificadores creados específicamente para aquella representación y diseñados para reproducir la música mágica del templo Laer. Unos focos de colores y varios prismas colocados de forma estratégica llenaban la fénix con un enorme arco iris y lanzaban rayos de luz de un millón de tonos distintos a cada esquina del teatro. Un ejército de bordadoras había trabajado de forma incesante para crear el telón del escenario. Las luces iluminaban el reluciente terciopelo rojo y las maravillosas imágenes bordadas de mitos decadentes, de desnudos retorcidos, de animales y de escenas de batalla. En el amplio frontón interior que se extendía sobre el escenario, iluminado por una única luz, estaba la última obra de Serena de Ángeles. Un retrato del primarca de los hijos del emperador. Su aspecto terrible, su acabado insoportable y la exageración de sus colores chillones dejaban sin habla a todos los que se fijaban en la obra, aparte de incapacitarlos para pensar nada coherente. Había más ejemplos de la obra de Serena en el techo abovedado del teatro, donde se veía un mural gigantesco y multicolor con serpientes y bestias de leyenda que se entremezclaban con humanos y animales de toda clase. La enorme masa de los astartes llenaba buena parte del gran teatro, a pesar de que no llevaban puestas las armaduras sino las sencillas túnicas de entrenamiento. Los rememoradores que por desgracia se encontraban detrás de alguno de aquellos gigantescos guerreros saltaban de un pie al otro para intentar encontrar la mejor posición desde la que poder ver todo el escenario. Los capitanes de la legión estaban cómodamente sentados en los diferentes palcos, colocados en dos filas a cada lado del escenario. Los palcos daban al prosenio sin nada que les estorbara la visión, y sus frontales eran de diseño clásico con pilastras estriadas a cada lado. El palco con el mejor ángulo de visión era llamado, el Nido del Fénix. Su interior estaba pintado con frescos de oro y plata y decorado con unas sobrecortinas de satén amarillo que colgaban de doseles de encaje. Por encima de todo ello destacaba un bastidor de seda dorada, iluminado por la luz de centenares de velas fijadas a una gigantesca lámpara de araña. Un movimiento en el Nido del Fénix atrajo la mirada del público y en muy poco tiempo todos los ojos se centraron en el guerrero de magnífico aspecto que se encontraba allí. Fulgrim, quien iba vestido con su mejor toga de color púrpura real, alzó una mano hacia la multitud y disfrutó de la adoración mostrada por su legión cuando un atronador aplauso hizo que se estremecieran las vigas del local. Los oficiales superiores del primarca lo acompañaban. En cuanto Fulgrim se sentó, las luces disminuyeron de intensidad. Un brillante foco se centró en el escenario cuando el gran telón de terciopelo rojo se abrió y B. Joaquinska hizo su aparición. Julius contempló con nerviosismo apenas contenido como la compositora de cabello azul cruzaba el escenario y bajaba al oso de la orquesta para ocupar su lugar en el podio del director. Iba vestida con un traje escandalosamente transparente de tela dorada y carmesí. De aquel delicado material colgaban joyas preciosas que relucían como estrellas. Del escote del vestido le bajaba desde los hombros hasta la pelvis, y la rotundidad de sus pechos y la ausencia de Bello alguno eran claramente visibles debajo. «¡Magnífico!» gritó Fulgrim, que se puso a aplaudir, al mismo tiempo que el público, ante la aparición de Bequa. Julius se sintió sorprendido al ver lágrimas en los ojos del primarca. El capitán asintió, y aunque no recordaba ninguna clase de cuerpo femenino o estructura similar con la que comparara la compositora, las curvas de aquella mujer y su obvia feminidad lo dejaron sin respiración. Julius había sentido emociones semejantes cuando miraba su primarca, escuchaba una pieza de música especialmente emotiva o marchaba al combate, pero notar que sus sentidos se veían atraídas por una mujer mortal era una experiencia nueva para él. Un denso silencio cayó sobre el público mientras esperaban a que comenzara la música. La respiración colectiva de 10.000 gargantas se contuvo mientras el momento de impaciencia se alargaba hasta casi el punto de ruptura. Bequa escogió una batuta mnemónica y dio un par de golpes leves en el atril antes de lanzarse a los primeros compases de la obertura de Maraviglia. Un tremendo ruido surgió del foso de la orquesta cuando las primeras notas surgieron de los instrumentos musicales recién diseñados. El sonido llegó a cada esquina de la Fénix con su maravillosa instrumentación, con una belleza romántica y con sugerencias de los temas que todavía estaban por llegar. Julius se sintió arrastrado en un viaje de los experimentado a medida que la música subía y bajaba. Unas emociones que jamás había experimentado salieron de las profundidades de su alma mientras los salvajes tamborileos y los penetrantes chillidos se abrieron paso entre el público. Quiso echarse a reír, y luego a llorar, y después sintió que una tremenda furia se apoderaba de él, una rabia que desapareció casi enseguida para ser sustituida por una profunda melancolía. A los pocos momentos, la música ya había arrancado todo aquello, y una creciente sensación de euforia se asentó en él con una tremenda fuerza y claridad, como si todo por lo que había pasado antes no fuera más que el preludio de un gran plan que todavía estaba por desvelar. Bequa Kinska se movía como si estuviera poseída en el podio del director, azotando y apuñalando el aire con la batuta, con el cabello convertido en un cometa azul que giraba alrededor de su cabeza. Julius apartó la mirada de la magnífica visión de la mujer y observó al público para presenciar su reacción ante aquella música sublime y estridente. Vio rostros embelezados por el asombro, con los ojos abiertos de par en par ante el poder y la majestad a medida que los sonidos disonantes penetraban en cada mente y le hablaban a cada alma de las sensaciones que evocaban. Sin embargo, no todos los asistentes parecían capaces de apreciar la maravilla que tenían el privilegio de presenciar. Julius vio que muchos tenían las manos pegadas a las orejas en un gesto agónico mientras la música remontaba de nuevo. El capitán captó la delgada figura de Evander Tobías en mitad del público, y su furia aumentó cuando vio que el muy desagradecido encabezaba a un grupo de colegas escribas que se dirigía hacia la salida a través de la multitud. Comenzaron a producirse algunos enfrentamientos, y el archivista recalcitrante y sus compañeros fueron atacados. Una lluvia de puñetazos los hizo caer al suelo, donde fueron pateados y golpeados. Sin apenas pausa, el público volvió a centrar su atención en el escenario, y Julius sintió una tremenda oleada de orgullo cuando vio que una bota de aspecto pesado le aplastaba el cráneo a Tobías. Nadie pareció afectado por aquel brote de violencia repentina y sanguinaria, como si aquello hubiese sido la reacción más normal del mundo, pero Julius notó que el ansia de sangre se extendía por todo el público como un virus o como la onda expansiva de una explosión. La música continuó creciendo, ascendiendo y girando por la fénis como un torbellino, hasta que llegó al crescendo estruendoso de su clímax, cuando el telón se alzó por completo en mitad de sensaciones dramáticas y espectaculares. Julius se puso en pie cuando el repique de la música lo hizo saltar de su asiento. La obertura continuó con la melodía ininterrumpida de sonidos, y las tremendas emociones viscerales que lo llenaron cuando vio lo que había al otro lado fueron como un puñetazo en el estómago. Habían recreado el interior del templo Laer hasta los más mínimos detalles. Los artistas y los escultores que habían estado en aquel lugar magnífico habían conseguido captar las dimensiones y todos aquellos colores capaces de llenar de lágrimas los ojos. Unas luces cegadoras destellaron por todo el teatro, y Julius sintió una desorientación momentánea cuando una nueva oleada de música surgió de la orquesta, tira una nueva pieza, con matices más siniestros y una sensación dolorosa de tragedia inminente. Las oleadas de sonido y de armonía fluyeron desde el escenario y pasaron por encima del público, sumergiéndolo bajo el poder y las sensaciones que él mismo había experimentado cuando siguió a Fulgrim al interior del templo. El efecto fue obvio de inmediato, y un estremecimiento de placer recorrió la audiencia cuando las poderosas notas fluyeron alrededor y dentro de los asistentes. Unos colores cegadores destellaron en el aire, y cuando la música alcanzó una nueva cota, un segundo foco encañonó el escenario. La esbelta silueta de Coraline Aseneca, la cantante de La Maraviglia, apareció en escena. Julius jamás había oído la voz de Coraline, y no estaba preparado para su increíble virtuosidad y poder. Su tono se encontraba en perfecta discordancia armónica con la música de Bequa, que alcanzaba registros a los que no podría llegar ninguna voz humana. Y sin embargo, ella lo consiguió. La energía de su voz de soprano superó los límites de los cinco sentidos, que a Julius le pareció que estaban siendo estimulados todos a la vez. Se inclinó hacia adelante y se echó a reír de forma incontrolable cuando una oleada de emociones embriagadoras se apoderó de él. Se llevó las manos a la cabeza ante tamaña sobre estimulación. Un coro se unió al cántico de Coraline Aseneca en el escenario, aunque Julius apenas lo oyó. Sus voces entremezcladas permitieron que la voz de la soprano transitara por notas más imposibles todavía, que llegaron hasta su mismísimo hipotálamo para estimular centros sensoriales que ni siquiera sabía que poseía. Julius se obligó a sí mismo a apartar la mirada del escenario, embelezado y aterrorizado por lo que estaba viendo y oyendo. ¿Qué clase de ser era capaz de escuchar una música de poder tan terrible y no perder la cordura? Ningún ser humano estaba destinado a oír aquello, el grito de nacimiento de un dios bello y terrible mientras se abría paso hacia la existencia. Eidolon y Marius estaban tan atrapados por el espectáculo de Maraviglia como él mismo, clavados a sus asientos por el embeleso. Ambos guerreros tenían las mandíbulas abiertas de par en par, como si estuvieran pensando unirse al cántico de Coraline Aseneca, pero lo que asomó a sus ojos fue el pánico, ya que sus bocas siguieron abriéndose en un grito silencioso. Los huesos chasquearon cuando las distendieron igual que serpientes que estuviesen a punto de devorar a su presa. De sus gargantas surgieron unos aullidos repulsivos sin sonido alguno, y Julius miró a Fulgrim por temor a que el primarca derribara de un golpe a sus amigos por el estado de trance en que se encontraban. El primarca estaba agarrado a la barandilla del nido del Fénix, inclinado hacia adelante como si estuviese abriéndose paso frente a un viento poderoso. El cabello se le arremolinaba alrededor de la cabeza y sus ojos oscuros ardían con un brillo violeta mientras disfrutaba de la cacofonía. —¿Qué está ocurriendo? —gritó Julius, y su voz se alzó y pasó a formar parte de la música. Fulgrim se volvió para mirarlo con sus ojos oscuros, y el capitán lanzó otro grito cuando vio una era de negrura en ellos, con galaxias y estrellas flotando en sus profundidades a medida que un poder desconocido fluía a través de él. —Es hermoso —le respondió Fulgrim, con una voz que apenas era poco más que un susurro, pero que a Julius le sonó atronadora. El primarca salió despedido de su asiento y cayó de rodillas en el borde del palco. Horus habló de poder, pero jamás me imaginé. Julius lo miró asombrado, porque se había dado cuenta de que era capaz de ver la música de la soprano mientras se dirigía hacia el público y se deslizaba entre los asistentes como algo vivo. Sus gritos y aullidos penetraron en la niebla que le envolvía el cerebro, y vio toda clase de actos horribles cometidos a lo largo y ancho del público. Los amigos se enfrentaron entre sí con puños y dientes. Algunos asistentes cayeron los unos sobre los otros con lujuria, y la muchedumbre tumultuosa no tardó en parecerse a una gran bestia herida que se convulsionaba en movimientos agónicos de dolor y deseo. Aquello no solo afectaba a los simples mortales. Los astartes también se vieron arrastrados por el poder creciente generado por Maraviglia. La sangre empezó a salpicarlo todo cuando las emociones de los astartes se vieron sobrecargadas por el exceso de sensaciones y se desahogaron del único modo que conocían unos individuos criados como guerreros. Desde el escenario se expandió una orgía de matanza, y la sangre corrió a raudales mientras el poder de la música resonaba por la fénis. Julius oyó un fuerte sonido zumbante, semejante al de una vela que estuviera siendo rota en pedazos. Se dio la vuelta y vio que el enorme retrato de Fulgrim se retorcía y se estiraba en el lienzo, como si la figura pintada quisiera escapar de los límites que la encerraban. Los ojos le brillaban con un fuego interno, y un grito aullante, que resonó como si atravesara un túnel imposiblemente largo, le llenó el cráneo a Julius con una ansia monstruosa y la promesa de unos horrores esplendorosos. Por todo el teatro brillaban luces que fluían del foso de la orquesta como líquido. Un fuego eléctrico grasiento surgía de los extraños instrumentos y adquiría carácter tísico cuando se convertía en serpientes líquidas de una miríada de colores. La locura y los excesos seguían a la luz, y todos a los que tocaba se entregaban a los placeres más salvajes y siniestros que albergaban en sus almas. Los miembros de la orquesta tocaban como si sus extremidades no les pertenecieran, con los rostros contraídos en un rictus de horror mientras las manos se movían de un modo frenético sobre los instrumentos. La música los tenía atrapados, y no estaba dispuesta a permitir que ninguna clase de debilidad en sus creadores le negara la existencia. Julius captó unas notas de agonía en la voz de Coraline Aseneca, y logró centrar la mirada en el escenario, donde la cantante bailaba una danza salvaje y exuberante mientras los miembros del coro aullaban un contrapunto antinatural. Las extremidades de Aseneca se retorcieron y doblaron de un modo en que ninguna extremidad humana debería poder hacerlo, y Julius acabó oyendo el chasquido de sus huesos al partirse. El sonido se unió al millón de melodías que llenaban el teatro. Vio que había muerto, que sus ojos ya no tenían vida. Todos y cada uno de sus huesos habían acabado terminado convirtiéndose en polvo, pero la canción seguía surgiendo de su interior. La locura y el frenesí que se habían apoderado por completo de la Fénix alcanzaron nuevos límites de exceso cuando toda la carne se vio infectada por el torbellino de visiones y sonidos que procedían del escenario. Julius vio cómo los astartes mataban a los mortales a puñetazos para luego beberse su sangre o devorar su carne y después desgarrarle la piel con los huesos rotos y envolverse con el pellejo arrancado de sus víctimas como si fueran chales repulsivos. Varias orgías se estremecían sobre el suelo pegajoso por la sangre mientras los vivos y los muertos se convertían en los recipientes de las energías malignas que estaban desembocando en el mundo. Cada violación imaginable se daba y se infligía de un modo voluntario. Allí, en el centro de la locura, Veku Akinska dirigía el caos con una sonrisa delirante de triunfo en el rostro. Julius vio en los ojos de la compositora, cuando miró con adoración a Fulgrim, que ella sabía que aquello era su mayor obra. Entonces, sin previo aviso, una nota terrorífica atravesó la tormenta de sonidos y Julius vio que el cuerpo destrozado de Coralina Seneca se retorcía en el aire con las extremidades extendidas de un lado a otro, como si un poder desconocido se hubiera apoderado de la carne rota y la estuviese retorciendo para darle una forma nueva y horrible. Los miembros destrozados se enderezaron y volvieron a ser atléticos y gráciles de nuevo. La piel adquirió un tono lila pálido. El vestido de seda azul centelleante que llevaba puesto Coraline se transformó en un arnés de cuero negro reluciente que dejaba al descubierto la belleza de la suave carne que se había formado a partir del cadáver de la cantante. Un horrible sonido de absorción la rodeó, y cualquiera que fuese la fuerza que la había mantenido en el aire hasta ese momento, la soltó. La criatura en la que se había convertido Coralina Seneca aterrizó con gracia felina en el centro del escenario. Julius jamás había visto algo tan bello y repelente a la vez. Se trataba de una criatura femenina desnuda que provocaba al mismo tiempo una repugnancia profunda y una sensualidad perversa que roía el fondo del estómago. Unos cabellos como cuernos le cubrían el cráneo. En el rostro ovalado, unos grandes ojos verdes redondos como platos acompañaban a unos labios sensuales que ocultaban unas fauces llenas de colmillos. Su cuerpo era de una perfección asombrosa, ágil y sensual, aunque con un solo pecho, y tenía la piel cubierta de tatuajes y perforaciones metálicas. Cada uno de los brazos estaba rematado por una larga pinza de quitina roja reluciente y húmeda parecida a la de un cangrejo. A pesar de aquellas pinzas letales, la criatura era inquietantemente seductora, y Julius se sintió emocionado como no lo había estado desde que superó las pruebas e ingresó en los astartes. La criatura se movía con una gracia lánguida y felina. Cada movimiento estaba cargado de sexualidad y de la promesa de placeres siniestros y excesos desconocidos para las mentes de los mortales. Julius ansiaba probarlos todos. La criatura se volvió y fijó la vista en el coro. Luego echó la cabeza hacia atrás para emitir un canto de sirena de una belleza y una melancolía tales que a Julius le dieron ganas de saltar del palco para unirse a ella. La frenética orquesta tomó la nota de invocación antes de que hubiera comenzado a disiparse, y se hizo más y más fuerte. Julius vio que los miembros del coro se movían y se retorcían como lo había hecho Coralina Seneca, y las mismas armonías de huesos al partir se transformaron a cinco de ellos en otras tantas nuevas criaturas. Los demás miembros se desplomaron en el escenario, convertidos en cascarones resecos, desprovistos de toda vida, como si no hubieran servido más que para suministrar energía a la transformación de las criaturas, que se bajaron de un salto del escenario convertidas en un torbellino de pinzas cortantes y aullidos bestiales. Las seis criaturas se movieron con ágil gracia. Las caricias de sus afiladas pinzas abrieron arterias y amputaron extremidades con cada golpe. Beko Akinska fue la primera en morir. Una garra monstruosa la empaló por detrás y le reventó el pecho en un estallido de sangre. Sonrió de placer mientras moría por la maravilla que había creado. El resto de la orquesta fue despedazado cuando las bellas criaturas la atravesaron con una velocidad y una malicia sensual que Julius apenas fue capaz de captar. Por fin, la música de Maraviglia dejó de sonar cuando todos los músicos cayeron bajo las caricias de las afiladas pinzas, con la vida arrancada de su carne trémula. Julius lanzó un grito en mitad de aquel repentino vado de sonido, ya que la ausencia de música fue igual que un dolor físico en los huesos. Aunque la música había dejado de sonar, la fénix seguía siendo un lugar resonante. Las cópulas y las muertes continuaron de un modo incesante, aunque los gritos de agonía y de éxtasis se convirtieron en aullidos de angustia cuando el final de la música provocó nuevos brotes de locura sangrienta. Julius oyó a Marius lanzar un grito aullante de perdida y se dio la vuelta a tiempo de ver a su hermano de batalla bajar de un salto desde el nido del fénix hasta el escenario. Fulgrim lo vio marcharse con el cuerpo tembloroso por la emoción y el placer. Julius se puso en pie tambaleándose. Vio como Marius bajaba hasta el ensangrentado foso de la orquesta y tomaba en sus manos uno de los extraños instrumentos creados por B. Kwakinska. Marius empuñó el largo artefacto tubular y se lo colocó sobre el hueco del codo como si fuera un volter. Luego pasó las manos a lo largo del tubo hasta que produjo una vibración monstruosa, semejante al rugido de una espada sierra. Otros astarte se apresuraron a imitarlo, mientras Julius seguía contemplando los inútiles intentos de Marius de recrear la música. Cada uno de ellos tomó uno de los instrumentos de la orquesta e intentó a su vez invocar de nuevo la magia de aquella música. Julius sintió que le arrancaban el aire de los pulmones y se agarró al borde de la balconada por temor a que las piernas le fallaran. Yo, ¿qué?, fue lo único que consiguió decir cuando Fulgrim se colocó a su lado. Ha sido maravilloso, ¿verdad?, le preguntó el primarca. La piel le brillaba con vigor renovado y tenía los ojos encendidos con un nuevo propósito. La señorita Kinska fue un meteoro deslumbrante. Todo el mundo se detuvo a mirarla, y ahora ha desaparecido. Jamás veremos a otra como ella, y ninguno de nosotros podrá olvidarla. Julius quiso responderle, pero una tremenda explosión de sonido estalló a su espalda. Se dio la vuelta y vio que una parte del escenario estaba envuelta en humo y en cascotes. Marius se encontraba en el centro del foso de la orquesta. Un fuego eléctrico le recomía la piel mientras segura acariciando con las manos el instrumento aullante. Una descarga rugiente y pirotécnica de energía sónica salió disparada y el impacto arrancó una de las balconadas de la pared con una explosión devastadora. Por el aire llovieron trozos de mármol y de yeso, y el sonido del instrumento provocó aullidos de placer en los camaradas de Marius. A los pocos instantes, cada uno de ellos dominaba su instrumento, y un renovado coro de aullantes descargas de energía comenzó a reventar el teatro. Las monstruosas criaturas femeninas se reunieron alrededor de Marius y añadieron sus antinaturales chillidos de placer a la música delirante que estaba tocando en las tartes. Marius volvió el instrumento hacia la multitud y descargó una resonante nota baja que aumentó hasta un clímax explosivo. Unos armónicos discordantes semejantes a aullidos de éxtasis atravesaron a decenas de mortales con una sacudida atronadora, y cada una de las víctimas de Marius se estremeció indefensa cuando los huesos se le partieron y la cabeza le estalló bajo aquella descarga de sonido. Mis hijos del emperador, dijo Fulgrim. ¡Qué dulce música hacen! Más explosiones de carne y de piedra estallaron por toda la Fénix cuando Marius y los demás la llenaron con una música apocalíptica. 23. La batalla de ISSTVANV. El capitán Balan estaba de pie en su atril de mando, inmóvil, e intentaba mantener controlada su respiración mientras contemplaba las tres majestuosas figuras que se habían reunido en el puente de mando de la Ferem. El padre de hierro Diederik se encontraba en el control del timón, igualmente impresionado por las gigantescas siluetas de los tres primarcas, que estaban discutiendo el mejor método para destruir a las fuerzas enemigas desplegadas en ISSTVANV en sus lecturas sobre historia se mencionaba el carisma de antiguos héroes de leyenda, el poderoso Héctor, el valiente Alexander y el sublime Torquil. Los relatos hablaban de cómo los hombres se habían sentido mudos por su increíble majestad, por lo que aquellos héroes habían sido descritos en términos de maravillosas hipérboles que eran evidentes exageraciones, pensadas para magnificar sus reputaciones. Balan había dado por sentado que la mayoría de aquellos relatos eran invenciones recargadas hasta que vio por primera vez a un primarca, y entonces supo que tenían que ser verdad. Sin embargo, ver a tres de ellos reunidos no se parecía a nada que él pudiera describir. No había palabras que fueran capaces de transmitir el temor reverencial que sentía ante la visión de los guerreros tan perfectos como los que estaban en el puente de mando de su nave. Ferres Manus, equipado con su reluciente armadura negra, le sacaba una cabeza a sus hermanos. Caminaba arriba y abajo como un león níveo medusano que estuviera enjaulado mientras esperaba noticias del resto de su legión. De vez en cuando se golpeaba la palma de la mano plateada con el otro puño, y Balan vio en cada movimiento la necesidad urgente que tenía de llevar la lucha a los traidores. Comparado con el primarca de los manos de hierro, de anchas espaldas y tremendos músculos, Corax, el primarca de la legión de la guardia del cuervo, parecía delgado y alto. Su armadura también era negra, pero parecía no reflejar en absoluto la luz, como si absorbiera toda aquella que se atreviera a posarse en ella. El reborde blanco de la armadura era de marfil claro, y unas grandes alas de plumas oscuras se alzaban a cada lado de su rostro de rasgos pálidos y aquilinos. Sus ojos eran unos carbones negros asesinos, y en los guanteletes llevaba desenvainadas unas largas garras de plata reluciente. El primarca de la guardia del cuervo no había dicho nada hasta ese momento, pero Balan había oído decir de Corax que era un guerrero taciturno que no expresaba su opinión hasta que tenía que decir algo que mereciera la pena. El tercero de los primarcas era Vulcan, primarca de los alamandras, un hermano con quien Ferres Manus tenía una gran amistad, ya que ambos eran forjadores además de guerreros. Vulcan tenía la piel oscura y correosa, y sus ojos mostraban una sabiduría que hubiera hecho sentirse humilde al mayor erudito del imperio. Su armadura era de un brillante color verde mar, aunque cada placa de la misma estaba decorada con imágenes de llamas creadas a partir de una profusión de fragmentos coloreados de cuarzo. Una de las hombreras estaba fabricada a partir del cráneo de un gran dragón de fuego, que se decía que era la bestia que había cazado en su competición con el emperador cientos de años antes, mientras que la otra hombrera estaba cubierta por un largo manto de escamas duras como el hierro tomadas del pellejo de otro poderoso dragón de nocturne. Vulcan llevaba un arma de manufactura sorprendente, con un cargador superior y un cañón perforado que estaba rematado en la bocacha con la forma de un dragón rugiente. Balan había oído hablar de aquella arma de plata y bronce, que había sido forjada por Ferres Manus muchos años atrás para su hermano primarca. El capitán había contemplado cómo su primarca se la entregaba de nuevo a Vulcan, y había sentido un enorme orgullo cuando el guerrero de piel oscura había aceptado con elegancia la legendaria arma y había jurado empuñarla en la batalla que se avecinaba. Estar cerca de unos guerreros tan poderosos era un honor que Balan sabía que no volvería a ser igualado. Decidió memorizar cada detalle de aquel momento y anotarlo lo mejor que pudiera, para que los futuros capitanes de la Ferram conocieran el honor que se le había otorgado a su nave en el pasado. Balan había forzado a la tripulación y a la nave hasta sus límites para alcanzar el sistema Istvan cuanto antes, y al llegar descubrieron que lo habían hecho al mismo tiempo que las silotas de la Guardia del Cuervo y de los Alamandras. Una serie de reconocimientos sigilosos habían identificado las posiciones enemigas, y los primarcas habían trazado los mapas de las zonas de desembarco además de los vectores de ataque óptimos. Sin embargo, no podían hacer nada sin el resto de las legiones encargadas de la tarea de acabar con la rebelión de Horus. Llegar a su destino y ser incapaces de cumplir la voluntad del emperador era una frustración suprema, pero incluso Ferres Manus, con toda su rabia, había reconocido que si no disponían de apoyo no podían asaltar y arrollar a las fuerzas del señor de la guerra. Diez compañías de Morlock estaban alojadas en la Ferram. Eran los guerreros más letales y más veteranos de la legión, y Balan sabía que cualquier fuerza que se atreviera a enfrentarse a esos exterminadores no sobreviviría a su furia. Los manos de hierro llevarían a cabo los asaltos iniciales con los veteranos de su legión, y al capitán le pareció apropiado que los mejores guerreros fueran los primeros en entrar en combate. Bajo el mando de Gabriel Samar, los Morlock ansiaban, impacientes, enfrentarse a los hijos del emperador y hacerles pagar los asesinatos deshonrosos que habían cometido con sus camaradas en el Ambilarium de la Puño de Hierro. El resto de la 52ª expedición seguía la Ferram, pero no se sabía con exactitud cuándo llegarían al sistema, y cada segundo que se retrasaba el asalto proporcionaba más tiempo a los traidores para fortificar sus posiciones. Las legiones de Korax y de Vulcan ya estaban en posición para comenzar sus ataques contra Istvan V, pero el astropata Sistor todavía no había recibido mensaje alguno de los hermanos primarcas de Ferres Manus de las legiones de los portadores de la palabra, los amos de la noche, los guerreros de hierro o la legión alfa. ¿Ya están todas las unidades listas y en posición? preguntó Ferres Manus, sin apartar la vista de la pantalla de observación. Balan asintió. Lo están, mi señor. ¿Seguimos sin saber nada de las demás legiones? Nada, mi señor, le respondió el capitán tras comprobar la conexión con las cámaras corales de los pocos astrópatas supervivientes de la legión. Ese mismo ritual se repetía cada pocos minutos, ya que a Ferres Manus le reconcomía el retraso en dar la orden de ataque. La espera le resultaba interminable a unos guerreros que ansiaban devolver el ataque a aquellos que se habían atrevido a manchar el honor de sus hermanos con su traición. La compuerta que daba al puente de mando se abrió, deslizándose hacia un lado. Un par de exterminadores Morlock entró, seguido de la figura delgada del astrópata Sistor. Apenas había dado un paso en el interior del puente de mando cuando Ferres Manus ya estaba a su lado. Tomó de los hombros al astrópata con sus manos plateadas en un apretón aplastante. ¿Qué noticias hay de las otras legiones? Quiso saber el primarca, con los ojos plateados enteleando a centímetros del rostro de Sistor. Mi señor, he recibido personalmente mensajes de vuestros hermanos primarcas, le contestó Sistor, retorciéndose levemente bajo la presa del primarca. Y, dime, ¿están ya en camino? ¿Podemos comenzar el ataque? Ferres, le dijo Corax con voz tranquila, pero cargada de autoridad. Vas a aplastarlo antes de que pueda contestarte. Suéltalo. Ferres Manus dejó escapar un suspiro estremecido y se apartó del astrópata tembloroso. Vulcan se acercó a ellos. Díganos lo que ha oído. Las legiones de los portadores de la palabra, la legión alfa, los guerreros de hierro y los amos de la noche están a pocas horas detrás de nosotros, mi señor Vulcan, le contestó Sistor con calma. ¿Saldrán de la disformidad cerca del quinto planeta? Sí, gritó Ferres Manus alzando un puño en el aire al mismo tiempo que se volvía hacia sus hermanos primarcas. El honor de verter la primera sangre en esta batalla nos corresponde a nosotros, hermanos. Iniciemos un asalto planetario total. El entusiasmo de Ferres fue contagioso, y Balan sintió que la sangre se le encendía al saber que tardarían poco en llevar la ira del juicio del emperador a los traidores. Su primarca volvió a caminar arriba y abajo por el puente de mando mientras daba órdenes a sus hermanos. Los Morlock y yo iremos en vanguardia, dijo Ferres. Corax, tu legión debe asegurar el flanco derecho de la depresión de Urgal y luego avanzar hacia el centro. Vulcan, tú te encargarás del flanco izquierdo. Los primarcas asintieron al oír las órdenes de Ferres Manus, y Balan notó que hasta Corax, habitualmente reservado, estaba impaciente ante la perspectiva de destruir al enemigo que los esperaba abajo. Las demás legiones desembarcarán en cuanto salgan de la disformidad. Asegurarán la zona de desembarco y reforzarán nuestro asalto, exclamó Ferres Manus con los ojos encendidos como fuegos de magnesio. Estrechó la mano a sus hermanos y se dio la vuelta para dirigirse a la tripulación de la Ferrem. Los traidores no esperan que los ataquemos tan pronto, así que disponemos de la ventaja de la sorpresa. Que el emperador nos maldiga si la desaprovechamos. Las fuerzas del señor de la guerra no habían desaprovechado los retrasos obligados de Ferres Manus. Desde que llegaron a Istvan hube ocho días antes, los guerreros de los devoradores de mundos, de la Guardia de la Muerte, de los hijos de Horus y de los hijos del emperador se habían desplegado a lo largo de las defensas construidas sobre el borde de la depresión de Urgali se habían preparado para la inmensa batalla que estaba a punto de librarse. A su espalda, las escuadras de apoyo a larga distancia ocupaban las murallas de la fortaleza, y las piezas de artillería del ejército regular esperaban para hacer caer sobre cualquier enemigo que se acercara a una lluvia de muerte explosiva. El Daishirae se encontraba delante de la muralla, con sus armas colosales preparadas para disparar y causar la destrucción entre los enemigos del señor de la guerra. El Príncep Sturnet en persona había jurado expiar la traición que había ocurrido en su puente de mando durante la batalla de Eastbound III. Casi 30.000 astartes se agazapaban en el extremo norte de la depresión de Urgal, con las armas preparadas y los corazones endurecidos en la necesidad de lo que había que hacer. El cielo continuaba siendo un docel ininterrumpido de nubes de color gris pizarra, y el único sonido que rompía el aullido fantasmal del viento era el roce del metal contra el metal. Una sensación de solemnidad histórica se había apoderado del desierto, como si todos los que estaban allí reunidos supieran que aquellos eran los últimos momentos de quietud en un lugar que no tardaría en convertirse en un sangriento campo de batalla. La primera advertencia llegó cuando un brillo rojizo apagado fue aumentando detrás de la capa de nubes y bañó todo el escenario con una luz intensa. Luego llegó el sonido. Un rugido que pasó poco a poco de ser un retumbar bajo a un aullido agudo. Sonaron las alarmas, y las nubes se rasgaron cuando los rayos de luz las atravesaron ardiendo y cayeron en un torrente de fuego. El borde de la depresión se vio sacudido por una oleada de explosiones cataclísmicas y toda la línea de las fuerzas del señor de la guerra quedó bajo un bombardeo rugiente y arrasador. Las fuerzas del emperador machacaron la zona desde la órbita durante largos minutos. Una tormenta de fuego de ferocidad inimaginable martilló la superficie de East Van V con la potencia del fin del mundo. Por fin, el terrible bombardeo acabó y el eco de su poder se fue dispersando junto al humo acre de las explosiones, pero los hijos del emperador habían cumplido a la perfección su tarea de crear un entramado de defensas desde las que enfrentarse a sus antiguos hermanos, y las fuerzas del señor de la guerra habían estado bien protegidas. El propio Horus sonrió desde su puesto de observación en el torreón alienígena. Contempló cómo el cielo se oscurecía de nuevo cuando miles y miles de cápsulas de desembarco surcaban ardientes la atmósfera hacia la superficie del planeta. Se volvió hacia la belicosa figura de Angron y a la de su hermano, el glorioso Fulgrim. Recordad bien este día, amigos míos, los leales al emperador se dirigen a su muerte. El sonido era terrible, un aullido ígneo interminable que convertía el interior de la cápsula de desembarco en un horno ardiente y asfixiante. Sólo la ceramita de sus armaduras permitía a los astartes lanzarse al asalto de esa manera, y Santar sabía que aquel ataque relámpago pillaría a los traidores en el momento más vulnerable, cuando todavía estuviesen recuperándose de las consecuencias del bombardeo orbital. Ferres Manus estaba sentado en frente de Santar, con una espada completamente nueva en su regazo. El fuego del descenso se reflejaba en la plata de sus ojos. Otros tres Morlock llenaban el espacio que quedaba libre en la cápsula de desembarco. Eran los mejores guerreros de la legión, y la punta afilada de la lanza que se clavaría en los órganos vitales del enemigo. El cielo que cubría la depresión de Urgal estaba repleto de cápsulas de desembarco, ya que el poder combinado de tres legiones atravesaba el aire en ese momento para cobrarse una venganza sangrienta en sus antiguos hermanos. Santar sentía el poderoso deseo de destruir a los traidores con cada inhalación de aire que tomaba a través del nuevo chasis metálico de su cuerpo. Diez segundos para el impacto. Gritó una voz automática. Santar se puso tenso y se apoyó con fuerza en el pivote central de la cápsula de desembarco. Los servomotores de su armadura de exterminador se ajustaron en preparación a la fuerza colosal del impacto. Oyó unas explosiones rugientes y estruendosas procedentes del otro lado de los pétalos blindados de la cápsula, y reconoció el sonido del fuego de artillería. Le pareció inconcebible que algún enemigo hubiera sobrevivido al bombardeo orbital. El frenazo de los retrocohetes, seguido del tremendo impacto del aterrizaje, tiraron de su arnés de gravedad, pero Santar ya era un veterano en aquella clase de asaltos y estaba más que acostumbrado a la violencia de una desaceleración tan súbita. En cuanto la cápsula chocó con el suelo, unos pernos explosivos hicieron saltar las escotillas y los paneles quemados cayeron hacia afuera. Los arneses de gravedad se soltaron y Santar se lanzó a la carga contra la superficie de East Van V. Lo primero que vio fue que las llamas monstruosas provocadas por el fuego de miles de cápsulas de desembarco habían convertido el cielo gris en un entramado de luz y de humo. La tierra se veía sacudida por explosiones cuando los proyectiles de artillería estallaban contra el suelo. Los cuerpos que albergaban las armaduras quedaban convertidos en pulpa por las gigantescas ondas expansivas. El risco que se alzaba ante él estaba completamente iluminado por los disparas, ya que eran miles de astartes lo que estaban enfrentados en un feroz tiroteo. —¡Adelante! —gritó Ferres Manus, al mismo tiempo que se lanzaba a correr hacia el risco. Santar, y los Morlock lo siguieron hacia el enloquecido torbellino de la batalla, y vio que el grueso de los manos de hierro había impactado en todo el corazón de las defensas del enemigo. El desierto negro ardía tras el bombardeo orbital, y los restos retorcidos de búnkeres, de reductos destrozados y de trincheras derrumbadas eran un horripilante recordatorio de su poder. Casi cuarenta mil astartes leales combatían a lo largo del risco, ante las grandes murallas de la antigua fortaleza. La rapidez y la ferocidad de su asalto habían pillado completamente por sorpresa a los traidores. Incluso con el filtro de los sentidos automatizados de la armadura, el estruendo de la batalla era ensordecedor. Disparos, explosiones y aullantes gritos de odio. Las llamas del combate iluminaban las nubes. Las trazas de fuego formadas por las ráfagas de proyectiles y los disparos de láser cruzaban de forma incesante el campo de batalla. El suelo se estremeció con las pisadas de un leviatán furibundo cuando el Dice Irae atravesó las andanadas de misiles y de todo tipo de armas. Sus poderosas armas relucían con cada disparo y abrían inmensos huecos en las filas leales. Varios soles en miniatura brillaron en mitad del desierto cuando las armas de plasma del Titán abrieron cráteres de varios cientos de metros de diámetro y vaporizaron a cientos de astartes de un solo golpe al mismo tiempo que convenían la arena en un reluciente vidrio oscuro. Ferus Manus era un dios de la guerra. Aplastaba contra el suelo a los traidores con golpes de sus puños relucientes o los abatía con los disparos de una pistola de decoración recargada y enorme calibre. La espada que había llevado consigo seguía al cinto, y Santar se preguntó qué era y para qué la habría llevado. Un centenar de traidores surgieron de un complejo de trincheras destrozado que se extendía ante ellos. Era un grupo de guerreros de los hijos de Horus y de la Guardia de la Muerte, y Santar liberó las garras relámpago de sus vainas en los guanteletes. El capitán disfrutó de la posibilidad de derramar sangre en combate personal en mitad de aquella confusión de disparos. Los traidores mantuvieron la posición y dispararon sus armas desde la cadera un momento antes de que los manos de hierro se estrellaran contra ellos. Santar destripó a su primer oponente y se lanzó a por el resto con una velocidad que hubiera hecho sentirse orgulloso a cualquier guerrero equipado con una armadura de la clase Mark IV. Los disparos de Volter y los filos de las espadas Sierra se estrellaron contra él, pero su armadura estaba hecha a prueba de aquellas armas. Ferus Manus mató a los guerreros enemigos por decenas. Su arrogancia traidora les falló ante semejante avatar majestuoso de la batalla. Las trincheras y los búnkeres eran un baile de guerreros enfrentados que tenía un trasfondo de explosiones y el tremendo sonido de la matanza. Las órdenes, junto a los gritos de victoria o de desesperación, cruzaron el canal de comunicaciones de su casco, pero Santar hizo caso omiso de todo aquello, demasiado concentrado en la liberación catártica que suponía matar como para prestar ninguna atención. El capitán fue capaz de ver, incluso en mitad de aquel caos, que la batalla por la depresión de Urgal iba bien. Centenares, quizá miles, de traidores habían muerto en los momentos iniciales del enfrentamiento. Capítulos enteros de Salamandra seguían aprovechando el impulso del ataque con unidades lanzallamas que limpiaban las trincheras y los reductos de enemigos con chorros de prometioma encendido. La oscuridad envuelta en humo se veía atravesada de vez en cuando por algunos rayos de sol, y Santar reconoció aquella luz como el disparo del arma que su primarca le había regalado a Vulcan. Allí estaba. La poderosa figura de Vulcan caminaba entre los torrentes de disparos, y mataba con cada mandoble de su espada o con cada rayo del arma que su hermano había forjado para él. Una explosión colosal estalló a los pies del primarca y lo envolvió en una nube de llamas mortíferas. Decenas de sus dragones de fuego salieron despedidos por el aire, con la armadura fundida y la carne arrancada de los huesos, pero Vulcan atravesó aquel fuego sin sufrir daño alguno y continuó matando traidores sin bajar el ritmo en ningún momento. Ferres Manus penetró más todavía entre las filas de los traidores. Su entrenamiento jamás los había preparado para la furia de un primarca. Los Morlocks seguían a su amo y señor y formaban una cuña de combate que se abría, a disparos y mandobles, un camino sangriento a través de los traidores. Por detrás del tremendo ataque que había supuesto el asalto con cápsulas, los transportes pesados de las flotas leales se esforzaban por atravesar la tormenta de disparos antiaéreos que surgía del interior de la antigua fortaleza. Las naves envueltas en llamas se desplomaban contra el suelo, cayendo en barrena, destrozadas por las ráfagas de los disparos trazadores o reventadas por los torpedos de masa reactiva. Cientos de naves se esforzaban por mantener la posición mientras descendían hacia la zona de desembarco. Llevaban equipo pesado, artillería, tanques y máquinas de guerra a la superficie de East Van V. Las arremolinadas nubes de polvo granulado oscurecieron buena parte de la zona de desembarco cuando los enormes compartimentos de carga dejaron salir decenas de tanques de combate, desde Land Raider hasta Predator. Compañías enteras de vehículos blindados cruzaron, rugientes, la superficie del planeta e hicieron crujir la arena bajo sus cadenas cuando se apresuraron a unirse a la batalla que se estaba librando en el risco. Los Wirluind y las unidades artilleras del ejército se desplegaron en la llanura desértica y dirigieron sus armas a las posiciones enemigas para momentos después añadir sus rugidos al constante y ensordecedor estruendo de la batalla. Descendieron naves incluso más pesadas sostenidas por chorros de fuego, y de sus entrañas surgieron los tanques superpesados del ejército. Los gigantescos cañones de sus armas comenzaron a escupir enormes proyectiles contra las vítreas murallas de la fortaleza. Lo que había comenzado siendo un ataque en masa contra las posiciones de los traidores se convirtió con rapidez en una de las mayores batallas de toda la Gran Cruzada. En total, eran más de 60.000 los guerreros astartes que se enfrentaban en la llanura oscura de ISSTVANV, y aunque fuera por otras razones, la batalla pasaría a los anales de la historia imperial como uno de los enfrentamientos más épicos jamás librados. El ataque de los fieles al emperador estaba haciendo retroceder el centro de la línea enemiga, formando un arco en cuyo centro se encontraba Feras Manus. Los aullantes depredadores de la Guardia del Cuervo de Korax estaban destrozando el flanco derecho enemigo. Sus temibles grupos de alas de asalto caían desde el cielo impulsados por los retrorreactores y mataban a sus enemigos con los mandobles aullantes de sus espadas curvas. Korax se abalanzaba contra los guerreros de Horus, como una ave de presa negra, atravesando el aire gracias a su retrorreactor alado y acabando con los traidores con cada golpe de sus poderosas garras. La legión de los alamandras de Vulcan abrazaba a sus oponentes en el otro flanco, y las columnas de tuestos señalaban la extensión de su avance. Sin embargo, hasta ese momento, los traidores habían tenido una respuesta para cada éxito de sus enemigos. La terrorífica forma del primarca de los devoradores de mundos mató a cientos de astartes leales que intentaron cruzar un sector de disparo establecido por las escuadras de apoyo de su legión. Angron aullaba como un dios de la batalla primigenio, y sus armas gemelas reventaban a cualquiera que se atreviera a acercarse. Los leales caían con tanta facilidad ante el ángel rojo como los traidores bajo las armas de Korax, Ferres Manus y Vulcan. En contraste con el salvajismo brutal de Angron, Mortarion el señor de la muerte y mataba con una eficiencia siniestra y cosechaba decenas de guerreros leales cada vez que blandía su terrorífica guadaña de combate. Su guardia de la muerte luchaba con tenaz eficiencia. Donde se encontraban los primarcas traidores ningún enemigo podía sobrevivir, y las fuerzas leales se estrellaron contra ellos igual que contra un peñasco inamovible. Las hijos de Horus lucharon por toda la línea con un odio amargo en sus corazones. El primer capitán Abadan dirigía en combate a las mejores tropas del señor de la guerra, y era aterrador ver su ira. Mataba con un salvajismo incesante, mientras que Horus Aximan, que luchaba a su lado, golpeaba de un modo mecánico y casi ausente. Sus ojos no dejaban de asombrarse ante la magnitud de la matanza. Los hijos del emperador luchaban en el centro de la línea traidora con una crueldad exacerbada. Sus guerreros aullaban con alegría salvaje cada vez que mataban a sus antiguos camaradas. Provocaron unos horrores antinaturales de degradación y mutilación en los vivos y en los muertos cada vez que la legión de Fulgrim rechazó los ataques, aunque todavía no se había visto a su primarca. Unos guerreros con armaduras de la clase Mark IV extrañamente modificadas y cubiertos de pellejos daban saltos en mitad de los combates más letales, luchaban sin casco y con las mandíbulas abiertas de par en par mientras lanzaban aullidos repulsivos. Iban equipados con armas desconocidas que disparaban descargas resonantes de sonidos armónicos atonales que abrían unos sangrientos surcos en las filas de los manos de hierro. Unos grandes tubos y altavoces fijados en sus armaduras amplificaban las vibraciones aullantes de su música mortífera, y el ensordecedor sonido destrozó por igual a los guerreros y a los vehículos blindados. Cuando por fin el grueso del equipo más pesado se desplegó en la retaguardia de la feroz batalla, las explosiones aumentaron entre las líneas de los traidores, y hasta Angron y Mortarion se vieron obligados a retirarse para quedar fuera del alcance de la artillería leal. Ferres Manus avanzó más todavía por el centro de la batalla, y sus manos de hierro se adentraron a mayor profundidad en el corazón de las defensas enemigas en su ansia por castigar a los traidores y descargar su ira en los hijos del emperador. Morían miles a cada minuto, y la matanza era una visión impresionante. La sangre corría literalmente en ríos hacia la depresión de Urgal y abría profundos surcos pegajosos en la arena oscura. Una destrucción semejante jamás se había concentrado en un espacio tan reducido, ya que había suficiente poder militar como para conquistar todo un sistema planetario en una línea de unos, únicamente, 20 kilómetros de ancho. Escuadrones enteros de vehículos se esforzaron por llegar hasta la línea del frente, pero era tal la masa de cuerpos que sus comandantes vieron frustrado su deseo de aplastar a los traidores bajo su peso blindado. Los Land Raider formaron filas de disparo y las líneas de láser rojo incidieron casi en paralelo en la fortaleza y en la gigantesca figura del Dai Sirai. Los escudos de vacío parpadearon y desaparecieron. El monstruoso Titán, al darse cuenta del peligro, cambió de objetivo, dejó de disparar contra la infantería y apuntó contra los blindados. Las líneas de vehículos se vieron arrasadas por descargas de plasma, y una docena estallaron de inmediato cuando el calor alcanzó sus células de energía. La matanza continuó sin cesar, a una escala jamás vista antes, y sin que ninguno de los dos bandos fuera capaz de aprovechar sus ventajas. Los traidores estaban bien atrincherados en unas buenas posiciones defensivas, pero los leales habían aterrizado prácticamente encima de ellos y con una gran superioridad numérica. El derramamiento de sangre era un espectáculo verdaderamente horrible, ya que guerreros vinculados entre sí por grandes promesas de lealtad luchaban contra sus hermanos, con el corazón lleno de odio. Ninguna legión salió beneficiada con la matanza, ya que las dimensiones del combate hacían que las tácticas no tuviesen sentido, y los dos ejércitos continuaron enfrentados en una lucha feroz que amenazaba con destruirlos a todos. Julius avanzó bailando entre el combate. Lo que veía y hoy en la matanza le provocaba espasmos de placer físico que le sacudían el cuerpo mientras luchaba con una alegría salvaje. Tenía la armadura mellada y abierta en una decena de puntos, pero las heridas únicamente habían provocado que su mortífera danza alcanzase nuevas cotas. Durante los preparativos para el combate había repintado la armadura con una multitud de colores chillones que estimularon su visión recién renacida. También había mejorado sus armas asterisco y las expresiones de horror y de asco que acompañaban cada uno de sus golpes letales le encendían los sentidos. —Miradme y daos cuenta de lo grises que son vuestras vidas —gritó, mientras luchaba delirante en el centro de la matanza. Hacía tiempo que se había quitado el casco para experimentar mejor el caos de la batalla, el rugido de los disparos, el zumbido de las espadas al atravesar los cuerpos y el brillo de los proyectiles trazadores al cruzar el aire. —Ansiaba tener a su lado a Fulgrim en aquella batalla tan exquisita, pero el señor de la guerra tenía otros planes para el primarca de los hijos del emperador. En el rostro extático de Julius apareció un gesto petulante y giró sobre sí mismo para lanzar un tajo perfecto que decapitó a un guerrero de los manos de hierro. —Horus y sus planes. ¿Dónde estaba entre esos planes encontrar el momento para disfrutar de la victoria? Los poderes y los deseos que Maraviglia había despertado en él eran para ser utilizados. Negarlos era negar su propia naturaleza. Julius recogió del suelo el casco del guerrero que acababa de decapitar y sacó de dentro la cabeza. Se tomó un momento para saborear el hedor a sangre y a carne quemada que su espada de energía había cauterizado. —Antes éramos hermanos. Le gritó con gravedad fingida. —Ahora estás muerto. Se inclinó y besó los labios del muerto antes de echarse a reír y lanzar la cabeza por el aire, donde estalló arrapada por una de las constantes ráfagas de disparos. Unos aullidos enloquecidos de risas maníacas acompañados de explosiones retumbantes bajaron hacia él, y se echó a un lado a tiempo de que una oleada asesina de sonido le pasara rugiente por encima. La música era dolorosamente alta, pero Julius gritó de placer cuando notó que el sonido le recorría el cuerpo. El capitán se puso en pie y vio un grupo de exterminadores de armadura bruñida que se dirigía hacia él. Sonrió con ferocidad al ver que lo dirigía Gabriel Santar, ya que las insignias de primer capitán de la armadura brillaban como una baliza en la oscuridad. Un rugido aullante de sonidos enfrentados abrió un tremendo surco a su lado al surgir de la arena negra como una erupción volcánica. Julius vio a su espalda a Marius, cubierto de pieles humanas, y rugió de placer al saber que su camarada seguía vivo y luchando. Marius Bairosean había añadido pinchos de hierro a su armadura y le había arrancado la piel a los muertos en la fénis para decorar las placas manchadas de sangre. Al igual que Julius, no había salido de Maraviglia sin verse alterado, y la monstruosa distensión de su mandíbula le había dejado la boca abierta en un grito aullante y continuo. Donde antes tenía las orejas no quedaban más que dos grandes huecos sangrientos abiertos en la piel, y se había cosido los párpados a las cejas para mantener siempre abiertos los ojos. Todavía llevaba el gran instrumento musical que había tomado de la orquesta de B. Wachinska, aunque lo había modificado con unas empuñaduras que permitieran utilizarlo como una terrorífica arma sónica. Entre él y sus camaradas lanzaron una descarga de escalas discordantes que provocó que decenas de Morlock cayeran al suelo estremeciéndose. Julius lanzó un grito de halago antes de abalanzarse contra Gabriel Santar y apuntarle a la garganta con su espada. El horror de lo que estaba viendo casi le costó la vida a Gabriel Santar. Los hijos del emperador que tenía ante él no se parecían a nada de lo que se hubiera podido imaginar en sus peores pesadillas. Aunque los enemigas a los que se había enfrentado hasta ese momento eran traidores sin honor, al menos se los podía reconocer como astartes. Sus nuevos oponentes eran perversiones degeneradas de ese ideal, unos monstruos deformados que mostraban abiertamente esas perversiones. Una monstruosidad deformada con una cervoarmadura cubierta de trozos sanguinolentos de piel chillaba mientras movía de un lado para otro una extraña arma, y sus letales descargas sónicas destrozaban a los guerreros en unas explosiones de armaduras rotas y carnes licuadas. En cuanto Santar alzó uno de los puños de combate para bloquear el golpe dirigido contra su cabeza reconoció los rasgos deformados de Julius Caesoron. El guerrero se había convertido en un bailarín mortífero que se reía y aullaba como un demente mientras daba vueltas alrededor de Santar y le propinaba mandobles. El arma de Caesoron era una especie de machete de energía que parecía muy capaz de atravesarle la armadura. Santar se dio la vuelta sobre sí mismo con toda la rapidez que pudo para detener el golpe de la hoja, pero ni siquiera alguien tan veloz como él podía esperar igualar la rapidez de serpiente de su enemigo. Atrapó la hoja del arma de su oponente entre los dedos de su puño de combate envuelto en energía y se produjo una fuerte explosión. Giró la mano y la hoja de Julius se partió, dejando tan solo un corto trozo de espada sobresaliendo de la empuñadura. Santar dejó escapar un gruñido de dolor cuando sintió que la piel de la mano le quedaba unida a las placas fundidas del extremo de la armadura. Vio que Julius había caído de espaldas. En la ceramita de la placa pectoral todavía le borboteaban los restos de la explosión, y la cara le había quedado convertida en un horror de carne achicharrada y de hueso al aire. A pesar del dolor que sentía en el muñón quemado en que se había convertido su mano, Santar sonrió bajo el casco y avanzó con pasos pesados para darle el golpe de gracia a su traidor enemigo. Alzó un pie para aplastarle el pecho, ya que la potencia de su armadura de exterminador podía partir con facilidad la placa pectoral de Julius. Luego vio que Julius no estaba aullando de dolor, sino de un tremendo placer orgásmico. Se detuvo un brevísimo instante del asco que sintió, pero ese instante era lo único que necesitaba Julius. Alzó lo que quedaba de la hoja cargada de energía de su arma y se lo clavó en la entrepierna a Santar. El dolor fue inimaginable y le recorrió todo el cuerpo en una oleada de agonía. Julius Caesoron empujó hacia arriba los restos de su arma y los goterones fundidos de la armadura cayeron a la arena oscura en mitad de la lluvia de sangre de Santar. La hoja le abrió el estómago y entró en la placa pectoral a medida que Julius se ponía en pie y acompañaba el movimiento de sierra de su arma. Todo el cuerpo de Santar se estremeció agónicamente, y ni siquiera las sustancias calmantes bombeadas a toda velocidad en su sistema sanguíneo lograron atenuar el horrible dolor que suponía que le desgarraran por completo el torso. Intentó moverse, pero la armadura se había quedado bloqueada y Julius lo miró directamente a la cara. Su rostro estaba horriblemente iluminado por las llamas del combate, y vio la piel desprendida de la carne que había debajo y el resplandor del hueso que sobresalía en cada mejilla. A pesar del estruendo de la batalla y de los labios derretidos de su oponente, Santar oyó con espantosa claridad, mientras la vida se le escapaba a Chorros, las siguientes palabras que pronunció Julius. Gracias, gorgoteó este. Ha sido algo exquisito. El campo de batalla de East Van V era un matadero de proporciones épicas. Los guerreros traidores, transformados por el odio, se enfrentaban a quienes antaño habían sido sus hermanos en un conflicto sin parangón por su ferocidad. Poderosos dioses caminaban sobre la superficie del planeta y la muerte le seguía con paso firme. La sangre de los héroes y de los traidores fluía como ríos, y los adeptos encapuchados del mecanicus oscuro entregaban depravaciones creadas a partir de tecnología robada a la tecnocracia auretiana, que provocaban el caos más sangriento entre las fuerzas leales. Cada segundo que pasaba morían centenares en la depresión de Urgal. La promesa de una muerte inevitable era un sudario oscuro que flotaba sobre cada guerrero presente. Las fuerzas traidoras todavía resistían, pero su línea cedía bajo la furia del ataque de las unidades leales. Solo hacía falta el menor de los giros del destino para que se rompiera. Y entonces se produjo. Al igual que cometas centelleantes procedentes del cielo, los cohetes de incontables cápsulas y naves de desembarco acompañadas de transportes atravesaron las nubes de humo salpicadas de fuego y descendieron sobre la zona de desembarco leal, situada en el extremo norte de la depresión de Urgal. Cientos de Underhawk y de Stormberg rugieron en dirección a la superficie. Sus fuselajes blindados y relucientes mostraron que el poder de otras cuatro legiones llegaba a Eastbound. Sus nombres heroicos eran legendarios y sus hazañas, conocidas a todo lo largo y ancho de la galaxia. La Legión Alfa, los portadores de la palabra, los amos de la noche y los guerreros de hierro. 24 hermanos con las manos ensangrentadas. Ferris Manus golpeaba a su alrededor con los puños, dos bolas gemelas de acero plateado que aplastaban huesos y atravesaban armaduras allá donde impactaban. Había dejado a un lado la pistola ya que no le quedaba más munición, pero no necesitaba armas para ser una máquina de matar. Ninguna espada podía herirlo, y ningún disparo podía penetrar en su armadura. Cada uno de sus golpes era una fluida economía de movimientos. Mataba a cada paso que daba mientras hacía avanzar la cuña de combate de los Morlock hacia el corazón de la línea enemiga. La espada que llevaba al cinto le pesaba como una loza de justicia cósmica, pero no quería desenvainarla, no hasta que se enfrentara a su traicionero hermano y le revelara cuál era su terrible propósito antes de cobrarse su venganza. Ansiaba dejar atrás a sus guerreros, abrirse paso de un modo sangriento entre los traidores para buscar a Fulgrim, pero mientras la victoria no estuviera asegurada no podía abandonar sus obligaciones de mando y buscar un duelo con su antiguo hermano para resolver de una vez por todas la enemistad que existía entre ellos. El fuego y el clamor de la guerra lo rodeaban. De los tanques destrozados y de las posiciones defensivas reventadas surgían columnas de humo. Las explosiones de los disparos llenaban el aire con balas, rayos láser y toda clase de proyectiles. Los gritos y el olor a sangre le saturaban los sentidos. La naturaleza caótica de la batalla era una extensión de miles y miles de astartes que se enfrentaban entre sí. Ferres Manus fue capaz de ver, a pesar de la furia que sentía, la terrible tragedia que estaba teniendo lugar en el escenario de East Van V nada sería igual después de aquella batalla, ni siquiera en su victoria final. Aquella traición mancharía para siempre el honor de los astartes, sin importar cuál fuera el resultado. Los seres humanos nos temerán a partir de ahora, y tendrán razón al hacerlo, pensó el primarca. Oyó gritos de júbilo a su espalda, pero pasaron algunos momentos antes de que el motivo de los mismos le llegara a través de la rabia asesina que sentía. Aplastó el cráneo de un guerrero de los hijos de Horus de un tremendo puñetazo y se dio la vuelta. Lo que vio fue el bienvenido espectáculo de una flota de cañoneras que descendía desde la órbita del planeta. Mis hermanos, gritó, triunfante, cuando reconoció los símbolos de sus camaradas leales. Las Underhawk de la Legión Alpha cruzaron aullantes el campo de batalla, y las naves negras como la medianoche de la Legión de Curse, los Amos de la Noche, descendieron para posarse en los flancos y así rodear a las fuerzas del Señor de la Guerra. Las Stormbird de los portadores de la palabra aullaron al descender. Las alas doradas del fuselaje de la nave relucieron como si las hubiera incendiado el brillo de la batalla. Los pesados transportes de los guerreros de hierro se posaron en la depresión de Urgal y descargaron miles de guerreros, que se pusieron de inmediato a fortificar la zona de desembarco con barricadas blindadas y rollos de alambre de espino. Decenas de miles de camaradas astartes desembarcaron en la superficie de Istvan V de un solo golpe, la fuerza fiel al emperador logró más que doblar sus efectivos. Ferres Manus alzó un puño hacia el cielo en un gesto entusiasta al contemplar cómo el poder y el número de las legiones de sus hermanos llenaban el desierto negro a su espalda, con sus guerreros descansados y dispuestos para el combate. Su comunicador resonó de forma insistente al mismo tiempo que una oleada de miedo sacudía las líneas de los traidores ante aquella tremenda demostración de poder militar. Su veteranía le indicó que sus enemigos habían perdido las ganas de combatir. Unidades enteras se apresuraban a dejar atrás sus posiciones. Hasta el propio Dice Irae se retiraba. El poderoso titán se había amedrentado ante una fuerza tan abrumadora. Ferres Manus captó la lejana figura de Mortarion, que estaba ordenando a sus guerreros que se retiraran hacia la fortaleza en ruinas. Incluso Angron retrocedía. Sus devoradores de mundos parecían una monstruosa tribu de salvajes casacabezas. Sin embargo, los hijos del emperador. El humo se disipó delante de él y Ferres Manus vio lo que había estado buscando desde que había llegado a aquel maldito planeta. Vio a Fulgrim, con su reluciente armadura púrpura y dorada. Su antiguo hermano ordenó con señas de su espada plateada a sus seguidores más repugnantes que se reunieran con él a los pies de la muralla negra. Un largo mástil de color ébano con decoraciones doradas y plateadas le sobresalía por la espalda, y Ferres Manus sonrió con gesto ceñudo cuando se dio cuenta de que Fulgrim también se había dado cuenta de que el destino había ordenado que aquel duelo debía librarse en la superficie de East Van V. Unos engendros retorcidos con las armaduras cubiertas de pellejos rodeaban al primarca de los hijos del emperador, y un monstruo con la piel roja y quemada se mantenía a su mano derecha. Solo en ese momento, al final, se había atrevido Fulgrim a dar la cara. En cuanto Ferres vio a Fulgrim supo que éste también se había dado cuenta de su presencia. Sintió que el odio y la rabia se apoderaban de él como una ola imparable. Los traidores estaban alejándose de las fuerzas leales cada vez con mayor rapidez, dejando atrás miles de cadáveres, tanto suyos como enemigos. A Ferres Manus no se le escapó la magnitud de la matanza, y aunque la sangre le cantaba por la victoria y por su inminente enfrentamiento con Fulgrim, no pudo evitar pensar en que las legiones leales habían sufrido unas bajas terribles para lograrla. Contempló la línea enemiga desvanecerse ante sus ojos. Los agotados guerreros leales, exhaustos por el combate, se tambalearon mientras el enemigo huía. Ferres Manus llamó a sus Morlock para que se reunieran con él antes de abrir un canal de comunicación con Corax y Vulcan. El enemigo ha sido derrotado. Mirad cómo huye. Avancemos. Que ninguno escape a nuestra venganza. La respuesta le llegó cargada de estática y casi no logró oír las palabras de Corax, debido a las explosiones que todavía resonaban y al aullido del descenso de más naves aliadas. Espera, Ferres. Puede que hayamos vencido, pero dejemos que nuestros aliados consigan parte de la gloria de este combate. Hemos logrado una gran victoria, pero no sin pagar un terrible coste. Mi legión está debilitada, lo mismo que la de Vulcan. No creo que la tuya no haya hecho un tremendo sacrificio para hacernos avanzar tanto. Estamos debilitados, pero no vencidos, gruñó Ferres Manus mientras observaba la lejana figura del resplandeciente Fulgrim. El primarca de los hijos del emperador se subió a un peñasco de roca negra y abrió los brazos de par en par en un gesto de claro desafío. La sonrisa de superioridad burlona era claramente visible incluso a centenares de metros. Así estamos todos, apuntó Vulcan. Deberíamos parar un momento a descansar y a vendarnos las heridas antes de meternos de nuevo de cabeza en una batalla tan terrible. Debemos consolidar lo que hemos conseguido y dejar que nuestros hermanos recién llegados continúen la lucha mientras nosotros nos reagrupamos. No, gritó Ferres Manus. Los traidores han sido derrotados, y ahora lo único que hace falta para destruirlos por completo es un último ataque. Ferres, no cometas una estupidez. Le advirtió Corax. Ya hemos ganado. El primarca de los manos de hierro apagó el comunicador y se volvió hacia los Morlocks supervivientes de su escolta. Media centuria de exterminadores lo rodeaba. Sus cuchillas de combate relucían cargadas de energía, y su porte orgulloso le indicó que cumplirían cualquier orden que les diese, ya fuese retirarse o marchar de nuevo al infierno de la batalla. Que nuestros hermanos se queden lamiéndose las heridas, si quieren. Gritó, los manos de hierro no permitiremos que nadie tenga la satisfacción de resolver nuestros asuntos pendientes con los hijos del emperador. Fulgrim sonrió cuando Ferres Manus retomó su ataque contra el centro de las líneas defensivas situadas sobre la depresión de Urgal. Su hermano, cuya silueta quedaba recortada por el resplandor de la batalla, era una magnífica figura vengativa. Sus manos y sus ojos plateados reflejaban los fuegos de la matanza con un brillo reluciente. Fulgrim creyó por un momento que Ferru se detendría para reagruparse con los salamandras y con la guardia del cuervo, pero después de desafiarlo desde encima de aquella roca, no habría forma alguna de contener al primarca de los manos de hierro. A su alrededor, los últimos miembros supervivientes de la guardia del Fénix esperaban el contundente ataque de los manos de hierro con las alabardas bajadas y apuntando así a sus enemigos. Marius y su gemebunda armazónica aullaban de impaciencia, y Julius, casi irreconocible con toda la piel de la cara achicharrada, se pasó la lengua, cubierta de ampollas, por lo que le quedaba de boca. Ferrus Manus y sus Morlock avanzaron a la carga por las ruinas destrozadas de las defensas con las armaduras negras y sus placas bruñidas quemadas y manchadas con la sangre de sus enemigos. La sonrisa de Fulgrim disminuyó levemente de intensidad cuando se dio cuenta realmente de lo mucho que lo odiaba su hermano. Se preguntó de nuevo cómo era posible que hubieran acabado de ese modo. Sabía que ya no quedaba oportunidad alguna de recuperar aquella hermandad. Aquello sólo acabaría con la muerte. La retirada de las fuerzas del señor de la guerra parecía débil y desorganizada, exactamente como lo había planeado Horus. Los guerreros se alejaron de la línea del frente en grupos determinados, con la moral aparentemente perdida, pero se reunieron en bolsas de resistencia detrás de las ruinas que habían dejado los bombarderos y los cráteres ennegrecidos. Los manos de hierro atravesaron las defensas, y los voluminosos exterminadores fueron imparables en su incesante avance. La energía crepitaba en las garras que le sobresalían de los guanteletes, y sus ojos rojos brillaban cargados de furia. La guardia del Fénix se preparó para recibir la carga, muy consciente del poder de aquellas poderosas armaduras. Marius emitió un sonido de alearía extática y su extraña arma lo amplificó hasta convertirlo en un aullido de armonía letal que atravesó el suelo en una rugiente oleada sónica que explotó entre las filas delanteras de los Morlock. Los gigantescos guerreros fueron destrozados por el tremendo poder de aquella arma cuando las armaduras no repelieron el sonido y el estampido les licuó la carne. Los hijos del emperador chillaron de placer ante el estruendo, ya que sus sentidos modificados y las ondas neurales potenciadas en sus cerebros convirtieron los sonidos discordantes en las sensaciones más vividas imaginables. —Cuando lleguen aquí, dejadme a ferros manos a mí —gritó Fulgrim. La guardia del Fénix respondió con un terrible grito de guerra y se lanzó a por los Morlock, provocando un feroz choque de hojas metálicas. Del filo dorado de las alabardas y de las garras asaltaron tremendas descargas eléctricas, y una tormenta de luz y sonido surgió de cada enfrentamiento a vida o muerte. La batalla rodeó al primarca de los hijos del emperador, pero éste se mantuvo apartado de los combates a la espera del gigante de armadura negra, que pasaba sin ser molestado a través de la entre aquellos hermanos que se atacaban con un odio furibundo. Fulgrim hizo un gesto de asentimiento a modo de saludo cuando Fersmanus se llevó una mano a la espada que llevaba al cinto. Sonrió al reconocer la empuñadura de filo de fuego. Has reforjado mi espada, comentó Fulgrim. Su voz atravesó el tremendo fragor del combate. Aunque a su alrededor los guerreros Morlock y los de la Guardia del Fénix combatían con ferocidad, ninguno de los pretorianos de ambos primarcas se atrevió a acercarse a ellos, tal vez conscientes de que interrumpir un enfrentamiento como aquel sería un crimen imperdonable. Solo para poder matarte con una arma forjada por mis propias manos, le replicó Fersmanus. En respuesta, Fulgrim envainó la espada plateada y alargó una mano por detrás de la espada para empuñar el gran martillo de combate que llevaba colgando allí. Entonces, yo haré lo mismo. Le reconfortó sentir en las manos el gran peso de rompeforjas, el arma que había creado con su propia habilidad y energía bajo el monte Narodnia, y se bajó de la roca para acercarse a su antiguo hermano. Es apropiado que nos enfrentemos con las armas que nosotros mismos creamos hace tanto tiempo, comentó Fulgrim. Llevo esperando este momento desde hace mucho, Fulgrim, le contestó Fersmanus. Desde que viniste a mí con la traición dentro de ti. He soñado desde hace meses con esto. Solo uno de nosotros saldrá de aquí con vida. ¿Lo sabes, no? Lo sé, admitió Fulgrim. Has traicionado al emperador y me has traicionado a mí, añadió Fers, y Fulgrim se sintió sorprendido al notar en la voz de su enemigo que estaba verdaderamente triste. Acudí a ti por nuestra amistad, no a pesar de ella, le respondió Fulgrim. El universo está cambiando. El viejo orden se acaba y llega un nuevo. Te ofrecí la oportunidad de formar parte de ese nuevo orden, y la rechazaste. Quisiste que me convirtiera en un traidor. Horus está loco. Solo ansia el poder. Mira la muerte que nos rodea. No hay justificación para esto. Acabaréis colgados de la puerta de los traidores por vuestros actos, ya que soy un leal siervo del emperador, y por mi mano, su voluntad y su venganza se cumplirán. El emperador está acabado, le replicó Fulgrim. Se dedica a tonterías sin sentido en las criptas de Terra mientras sus dominios se deshacen. ¿Acaso esa es la actitud de alguien que está preparado para gobernar la galaxia? No creas que me puedes ganar para tu causa, Fulgrim. Fracasaste una vez y no tendrás una segunda oportunidad. Fulgrim hizo un movimiento de negación con la cabeza. No te estoy ofreciendo una segunda oportunidad, Ferris. Ya es demasiado tarde para ti y para tus guerreros. Ferris Manu se echó a reír. ¿Es que te has vuelto loco, Fulgrim? Se acabó, el señor de la guerra, tú, todos estáis derrotados. Vuestras fuerzas se retiran en desbandada y el poder de otras cuatro legiones no tardará en aplastar por completo vuestra rebelión. Fulgrim fue incapaz de contener las sensaciones que le bullían dentro de la cabeza y negó con la cabeza mientras saboreaba sus siguientes palabras. Hermano, qué ingenuo eres. ¿De verdad crees que Horus sería tan estúpido como para dejarse arrinconar de este modo? Mira hacia el norte y verás que sois vosotros los que estáis acabados. Las fuerzas de la Guardia del Cuervo y de los Alamandras retrocedieron de forma ordenada hacia la zona de desembarco, donde se estaban desplegando los refuerzos para unirse al combate. Las naves de desembarco de los guerreros de hierro, unos bastiones blindados unidos por altas murallas protegidas con pinchos, formaban una línea continua de fortificaciones amenazantes que se extendían por la parte norte de la depresión de Urgal. En la zona de desembarco había desplegada una fuerza de asalto de mayor tamaño que la que había iniciado el ataque contra Istvanube, y estaba dispuesta para el combate, descansada y sin baja alguna. Korax y Vulcan encabezaron el repliegue de sus tropas para que se reagruparan y los guerreros de sus hermanos primarcas pudieran participar en la gloria de derrotar a Horus. Con ellos llevaban a sus muertos y heridos. Habían conseguido la victoria, pero el coste había sido tremendamente elevado, ya que miles de guerreros de las tres legiones habían muerto a consecuencia de la traición del señor de la guerra. Las fuerzas de Horus se estaban retirando, pero no habría celebración de la matanza, ningún festín alegre para marcar el acontecimiento ni gloriosos días para recordar, tan solo otro pergamino triste que añadir a un estandarte que no volvería a ver la luz del día. Los tanques ennegrecidos, con la munición ya agotada y los cascos marcados por los impactos de proyectiles marchaban al lado de los astartes. Se pidió ayuda médica y suministros, pero la línea de astartes que se encontraba en el lado norte de la llanura observó en un silencio ceñudo cómo los agorados guerreros de la Guardia del Cuervo y de los alamandras llegaban a un centenar de metros de sus aliados. Una única bengala salió disparada hacia el ciclo desde el interior de la fortaleza negra donde Horus había establecido su cubil. Una vez arriba, estalló, y su infernal resplandor rojizo iluminó el campo de batalla que se extendía bajo ella y que parecía la visión del fin del mundo que podría tener un demente. Y el fuego de la traición rugió en los cañones de un millar de armas. Fulgrim se echó a reír ante la expresión de sorpresa que apareció en el rostro de Ferres Manus cuando las fuerzas de sus aliados abrieron fuego contra la Guardia del Cuervo y los alamandras. Cientos de hombres murieron en los primeros instantes, y cientos más en los segundos posteriores cuando una andanada tras otra de disparos de Volter y de cohetes cegaron sus filas desprevenidas. En mitad de los guerreros leales estallaron tremendas explosiones que los vaporizaron y abrieron grandes agujeros en los tanques cuando la potencia combinada de cuatro legiones destrozó la primera oleada. Ferres Manus contempló con un horror mudo cómo Corax quedaba envuelto por una tormenta de fuego y una nube con forma de hongo producida por una explosión titánica se elevaba desde el punto donde Vulcan se había quedado mirando inmóvil lo que estaba ocurriendo. En cuanto aquella tremenda nueva matanza comenzó, las fuerzas en retirada del Señor de la Guerra se dieron la vuelta y apuntaron con sus armas a los enemigos que tenían más cerca. Cientos de guerreros de los devoradores de mundos, de los hijos de Horus y de la Guardia de la Muerte cayeron sobre las compañías veteranas de los Manos de Hierro, y aunque los guerreros de la décima legión continuaron luchando con valentía, lo superaban en número de un modo imposible de resistir y acabaron despedazados. Ferres Manus se volvió para encararse con Fulgrim, y el primarca de los hijos del emperador vio la desesperación grabada en el rostro de su antiguo hermano. Sus ojos plateados estaban apagados, sin vida. Tener una victoria como aquella al alcance de la mano y que se escapara al instante siguiente debía ser una sensación sublime. Fulgrim casi deseó poder intercambiarse con Ferres para saber qué se sentía. Solo te esperan una derrota absoluta y una muerte segura, Ferres, le dijo. Horus ha ordenado tu muerte, pero le pediré que te perdone en nombre de nuestra antigua amistad si tiras las armas. Tienes que rendirte, Ferres. No tienes escapatoria. Ferres Manus apartó definitivamente la mirada de la matanza de las fuerzas leales y gruñó con la furia volcánica de su planeta natal. Puede que no, traidor, pero no le temo a la muerte, solo al deshonor. Le replicó Ferres, los guerreros leales al emperador no se rendirán ni ahora ni nunca. Tendrás que matarnos a todos y cada uno de nosotros para vencer. Que así sea, respondió Fulgrim, y se lanzó a por su hermano. El primarca de los hijos del emperador blandió el poderoso martillo de combate, que se estampó contra la espada de su oponente. Las armas, forjadas en hermandad pero blandidas en venganza, chocaron y provocaron una columna de energía centelleante. El campo de batalla quedó iluminado en varios centenares de metros a la redonda por el tremendo poder de ambas. Los dos primarcas intercambiaron golpes de sus armas de potencia monstruosa con la fuerza suficiente como para derrotar ejércitos o derribar montañas mientras se enfrentaban al igual que dioses obligados a resolver sus diferencias como simples mortales. Ferres Manus movía la espada llameante dando feroces tajos, pero cada golpe era detenido por el mango de color ébano del martillo que él mismo había blandido en incontables campañas. Fulgrim movía en grandes arcos amplios el martillo, cuya cabeza era lo bastante potente como para convertir en pasta el blindaje de un titán. Ambos guerreros luchaban con el odio que solo unos hermanos enfrentados pueden poseer. Las armaduras comenzaron a abollarse, a partirse y a enegrecerse por la ferocidad del enfrentamiento. Combatir contra un adversario de tal magnificencia era todo un privilegio, y Fulgrim saboreó cada choque de la espada contra el martillo, cada rasguño llameante que sufría en la piel, cada gruñido de dolor que soltaba su hermano cuando Rompeforjas le rozaba la armadura. Lucharon dando vueltas el uno alrededor del otro entre gritos de dolor y un alegre rugido salvaje. Prácticamente todos los Morlock de Ferres Manus habían muerto, salvo unos escasos y desesperados héroes. Ferres Manus le partió una hombrera Fulgrim y se metió dentro de su guardia para lanzarle un tajo letal contra el bajo vientre. El primarca de los hijos del emperador se acercó a su vez para hacer frente al golpe y echó a un lado la punta llameante de la espada con el mango del Rompeforjas para luego empujar la cabeza del martillo contra el cráneo de Ferres. El primarca de los manos de hierro recibió el golpe, se dejó caer sobre una rodilla y lanzó una tremenda estocada mientras la sangre le salía con fuerza de la tremenda herida en la sien. La punta llameante de la espada impactó de lleno a Fulgrim en la zona del estómago, le atravesó la armadura y se le clavó en el cuerpo. El dolor fue indescriptible, y Fulgrim retrocedió tambaleándose. Dejó caer el martillo y se colocó las manos sobre la herida en un esfuerzo por impedir que la sangre le siguiera saliendo a chorros. Ambos primarcas se quedaron mirándose, envueltos en una neblina rojiza de dolor, y Fulgrim notó de nuevo una oleada de tristeza en su interior. El dolor de sus heridas y la visión de la cabeza de su hermano empapada en sangre le abrieron la mente. La sensación fue igual que si se abriera una ventana a una fuerte corriente de aire fresco, y aquello despejó la niebla que lo envolvía de un modo tan sofocante que no se había dado cuenta de su existencia hasta que hubo desaparecido. Mi hermano, susurró, mi amigo. Hace mucho tiempo que perdiste el derecho a llamarme amigo, le respondió Ferres Manus, con un gruñido, al mismo tiempo que se ponía en pie. Luego se dirigió tambaleante hacia Fulgrim con filo de fuego en alto, preparado para acabar con él. A Fulgrim se le escapó un grito, y la mano se le fue de forma involuntaria a la cintura mientras la espada llameante se abría paso por el aire en dirección a su cuello. El acero plateado relució cuando desenvainó la espada que había tomado del templo la aire y detuvo el arma de su adversario. La espada de Ferres Manus y se hoy crepitó al chocar contra el arma plateada, y la fuerza del primarca de los manos de hierro empujó al metal ardiente centímetro a centímetro hacia la cara de Fulgrim. —No —gritó Fulgrim—, esto no debería ser así. La amatista de la empuñadura de la espada de Fulgrim palpitó con un resplandor maligno e iluminó el rostro de Ferres Manus con un brillo púrpura burlón. Una extraña energía recorrió la hoja, y un humo cargado de olor al miscleño los rodeó, apagando los sonidos e impidiendo la visión. Fulgrim sintió que una presencia monstruosa crecía a su alrededor, y que su poder y su esencia innombrable eran más embriagadores y temibles que cualquier otra cosa que se hubiera podido llegar a imaginar nunca. Una fuerza diabólica le recorrió las extremidades y contrarrestó la fuerza de Ferres Manus. Sintió la sorpresa de su antiguo hermano al ver que se resistía. Fulgrim se puso en pie con un grito de rabia animal, lanzó de espaldas al primarca enemigo y le opinó un tremendo mandoble con la espada. El filo plateado cortó profundamente la placa pectoral de la armadura de Ferres Manus, y el primarca de los manos de hierro se desplomó de rodillas cuando la centellante energía de la espada le partió la armadura negra, como un cuchillo cortaría la mantequilla fría. De la herida salió un chorro de sangre caliente, y al primarca se le escapó de la mano filo de fuego por el tremendo dolor que sintió. Acaba con él, mátalo, gritó la voz, y a Fulgrim le dio la impresión de que resonaba por el tiempo y por el espacio además de en el interior de su propio cerebro. Se tambaleó por la tremenda fuerza de la orden y se agitó como si ya no tuviera bajo su control sus propias extremidades. Su gracia y elegancia habituales desaparecieron mientras alzaba a trompicones la espada y se preparaba para darle el golpe de gracia a Ferres Manus. Una nueva energía desconocida lo recorrió, bajándola desde hoja mellada y, pasando por los brazos, hasta la carne y los huesos de todo su cuerpo. Fulgrim quedó envuelto en un resplandor de color púrpura. Unos crepitantes arcos relampagueantes lo acariciaron con la ternura de un amante y buscaron sus heridas para lamerlas con aquel fuego infernal mientras intentaban penetrar en su cuerpo. Fulgrim se quedó de pie delante de Ferres Manus. El pecho se le movía de forma convulsa mientras todo el cuerpo se le estremecía con la violencia del poder que buscaba hacerse con él. Debe morir. Si no, te matara. Fulgrim bajó la mirada hacia su oponente derrotado y vio su propio reflejo en los ojos de Ferres Manus. En un instante que se alargó una eternidad, vio en lo que se había convertido y en la monstruosa traición en la que había participado de forma voluntaria. Supo en ese instante eterno que había cometido una equivocación terrible al empuñar la espada en el templo Laer, y se esforzó por soltar aquella arma maldita que lo había hecho caer tan bajo. La mano se le mantuvo firmemente cerrada alrededor de la empuñadura, y al mismo tiempo que se dio cuenta de lo bajo que había caído, también se percató de que había llegado demasiado lejos como para poder parar, y a todo eso se unió el darse cuenta de que todo por lo que había luchado en aquella traición era mentira. Fulgrim vio que Ferres Manus alargaba una mano, casi a cámara lenta, así a su espada. Su adversario cerró los dedos alrededor de la empuñadura y las llamas se encendieron de nuevo ante el contacto con su creador. Mátalo antes de que te mate. ¡Ya! La espada de Fulgrim pareció moverse con independencia, pero no necesitaba tales artificios, ya que él la blandió por voluntad propia. El arma plateada endió con acento agudo el aire hacia Ferres Manus, y Fulgrim notó la sensación de triunfo de la presencia que ahora sabía que había habitado en su interior desde el principio. Intentó desesperadamente detener el golpe, pero ya no poseía el control de sus propios músculos. El acero forjado de un modo antinatural en la disformidad chocó con la piel de hierro de un primarca, y su filo aberrante atravesó la piel, el músculo y los huesos de Ferres Manus con un chillido aullante que resonó en unas dimensiones más allá de las conocidas por los simples mortales. De la herida surgieron una catarata de sangre y las monumentales energías unidas a la carne y a la sustancia de uno de los hijos de sangre del emperador. Fulgrim retrocedió y dejó caer la espada plateada a un lado cuando aquel poder ardiente lo cegó. Oyó un aullido penetrante, semejante al de un coro de espectros, que lo rodeó al mismo tiempo que unas manos fantasmales tiraban de él y un millar de voces gritaban en el interior de su mente. Unos torbellinos espectrales lo atraparon y lo hicieron girar como un simple trapo al viento amenazando con arrancarle los miembros como castigo. Cuando ya aceptaba aquella oportunidad de olvido, sintió que otra presencia aparecía para protegerlo, la misma presencia que había guiado el brazo de la espada, la misma presencia que había sido su compañía constante desde la eran, aunque él no lo hubiera sabido entonces. Fulgrim cayó al suelo cuando los torbellinos lo soltaron y se desvanecieron con un grito aullante de angustia y frustración. Se desplomó y rodó sobre un costado, boqueando para tragar grandes bocanadas de aire frío, mientras volvía a oír el sonido de la batalla. Le llegaron gritos de dolor, disparos, explosiones y el estampido rítmico de los volters al lanzar una andanada tras otra. Era el sonido de la muerte. Era el sonido de una matanza. Le dolía todo el cuerpo por las heridas y por la sensación de pérdida, pero Fulgrim se puso en pie. Estaba rodeado de sangre y de los restos del combate, y las figuras inmóviles de los guerreros con armadura contemplaban inmóviles el cuerpo decapitado que yacía en el suelo negro delante de él. Fulgrim inspiró de forma profunda y temblorosa y alzó las manos al cielo para gritar su pérdida ante el espectáculo de su hermano tan cruelmente asesinado. ¿Qué es lo que he hecho? Aulló, que el trono me salve. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que había que hacer. Fulgrim oyó la voz como un siseo sibilante en el oído, el aliento de alguien pegado a su cuello. Giró la cabeza pero allí no había nadie, ningún interlocutor invisible, ninguna presencia. Está muerto, musitó Fulgrim. La sensación de pérdida y de culpabilidad por su crimen era inmensa. Yo lo he matado. Sí, eso hiciste, con tus propias manos. Mataste a tu hermano, que siempre pensó bien de ti y que luchó fielmente a tu lado a lo largo de todos esos años. Era, era mi hermano. Eso era, y siempre te honró. Le dio la impresión de que la presencia ominosa que lo rodeaba y que le hablaba le arañaba los ojos con unos dedos inmateriales, y Fulgrim sintió que su mente era arrastrada al mundo de los recuerdos, y vio de nuevo la batalla contra la diasporex, y al apuño de hierro acudiendo en ayuda de la pájaro de fuego. Vio el resentimiento que había albergado durante meses, y solo en ese momento comprendió el altruismo del acto de Ferris Manus y la pérdida de vidas que había provocado su actitud egoísta. Donde antes solo había visto ambición de gloria por parte de su hermano, ahora veía el acto realmente heroico que había realizado. Los comentarios críticos de su hermano, las pullas dirigidas a subestimarlo, no habían sido más que bromas destinadas a restarle orgullo y a que recuperara algo de humildad. Lo que había percibido como fanfarronadas orgullosas y actos temerarios eran hazañas valerosas que él había despreciado con desdén. El rechazo de Ferris Manus a su intento de traición era un acto de auténtica amistad, pero solo en ese momento se dio cuenta de que lo que su hermano había intentado siempre era salvarlo. No, 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 gritó Fulgrim cuando el verdadero horror de lo que había hecho le impactó con toda la fuerza de un rayo. Miró a su alrededor a través de los ojos llenos de lágrimas y vio los horribles cambios que había provocado en su amada legión, las perversiones que había ocultado tras la fachada de placeres epicúreos. Todo lo que he hecho no son más que cenizas, susurró, y empuñó la dorada filo de fuego, la espada que su hermano había empuñado a su vez en un intento por deshacer todo el mal que él había desencadenado. Fulgrim le dio la vuelta a la espada y sostuvo la hoja llameante contra su cuerpo. El filo le ennegreció las manos y le quemó la piel a través de las grietas de la armadura. Acabar con todo en ese momento sería lo más fácil del mundo. Eliminar la culpabilidad y terminar con el dolor gracias a un fuerte empujón del acero en sus entrañas. Fulgrim agarró la espada con fuerza y la sangre comenzó a correrle por la palma de las manos allá donde el filo le cortó la piel. No, un noble suicidio no es para gente como tú, Fulgrim. Entonces, ¿qué lo es? Aulló Fulgrim al mismo tiempo que arrojaba lejos la espada que su hermano había forjado. El olvido, el dulce vacío de la paz eterna. Puedo otorgarte lo que ansias. Y acabar con la culpabilidad y el dolor. Fulgrim se hirguió y se mantuvo así bajo las nubes tormentosas de Isban uve su rostro, antaño bello, estaba cubierto de lágrimas, y armadura llena de manchas de la sangre de su hermano. Fulgrim levantó las manos y miró la sangre que también la cubría. El olvido, murmuró con voz roncan. Sí, ansío el don de la no existencia. Entonces, ábrete por completo a mí y yo acabaré con todo esto. Fulgrim echó un último vistazo a su alrededor. Miró a los guerreros que estúpidamente se habían aliado con el señor de la guerra. Julios, Marius y los miles más que estaban condenados y que no lo sabían. A su alrededor oyó los ruidos del futuro, la guerra y la muerte. La idea de que él compartía una parte de la responsabilidad por la destrucción del sueño del emperador era la mayor vergüenza y pena que jamás hubiera conocido. Acabar con todo aquello sería un alivio bendito. El olvido, susurró. Cerró los ojos. Hazlo. Acaba conmigo. Las barreras de la mente de Fulgrim cayeron por completo y sintió el éxtasis de una criatura más antigua que el propio tiempo mientras se derramaba sobre el vacío de su alma. Apenas su contacto se apoderó de su carne, supo que ahora sí que había cometido el peor error de toda su vida. Fulgrim gritó mientras se esforzaba por mantenerla fuera, pero ya era demasiado tarde. Su conciencia se vio aplastada contra las esquinas oscuras sin utilizar de su mente, condenada para siempre a ser un testigo mudo de la destrucción que provocaría el nuevo amo de su cuerpo. Un momento antes, Fulgrim era un primarca, uno de los hijos de sangre del emperador. Al siguiente, era una criatura del caos. 25 La matanza. Demonio el último fénix. Unas tropas de menor valía se habrían rendido y habrían aceptado su destino ante un enemigo tan abrumador pero los guerreros de la guardia del cuervo y de los salamandras eran astartes, por lo que lucharon como nunca lo habían hecho antes, ya que sabían que su final estaba cerca y deseaban hacer que los traidores pagaran con su sangre cada uno de sus muertos. Atrapada entre dos ejércitos, la primera oleada de las fuerzas leales fue masacrada de un modo sistemático. Los disparos incesantes de los guerreros de hierro en la zona de desembarco y las fuerzas que regresaban a todo lo largo de la depresión de Urgal aplastaron a los salamandras y a la guardia del cuervo en un cepo de fuerza terrorífica, y sus guerreros murieron bajo una tormenta asesina de sangre y fuego. Los guerreros de la legión alfa y de los portadores de la palabra siguieron a sus líderes por las llanuras negras de ISSTVANV, y con los volters rugientes y las espadas sierra chirriantes echaron a un lado los últimos jirones de su supuesta lealtad al emperador para apuntar con ellos a sus hermanos. El Daisirae mató a decenas de astartes con cada disparo de sus poderosas armas, y avanzó como un demonio de leyenda entre la matanza nocturna. Múltiples explosiones golpearon a las fuerzas leales, y unas llamaradas letales recorrieron el desierto negro vaporizando guerreros y convirtiendo la arena en cristal, los tanques traidores, rugientes, bajaron desde las colinas de Urgal, sin dejar de disparar con todas sus armas y aplastando a los heridos bajo sus cadenas. Los manos de hierro estaban perdidos, y el destino de su primarca era una incógnita, ya que su última posición conocida había sido arrollada por las hordas de aullantes guerreros enemigos. Angron regresó de su falsa retirada y abrió un surco sangriento entre los guerreros leales. Sus armas se cobraron innumerables vidas entre las filas de sus enemigos. El ángel rojo luchó con un frenesí bárbaro, con la mente puesta únicamente en el ansia asesina que lo impulsaba. Sus guerreros tajaban y descuartizaban a sus adversarios como si fueran simples carniceros, con una rabia asesina que los llevó a cubrirse las armaduras con la sangre de los muertos. Si el estruendo de la batalla había sido algo increíble antes, en esos momentos ya era ensordecedor. No se oían otras voces que no fueran gritos de dolor o de odio. Los sonidos se perdían en el constante rugir de los disparos o de las explosiones retumbantes, y todo ello se fundía para formar un único e inmenso aullido de asesinato. Lo que había comenzado como una batalla se había convertido en una matanza. Las bolsas de resistencia formadas por guerreros leales eran acribilladas por la tremenda superioridad de potencia de fuego antes de que los destrozados supervivientes fueran despedazados con las espadas sierra ensangrentadas. Mortarion aniquilaba guerreros leales con grandes barridos de su guadaña. Su capa rasgada aleteaba en el aire sacudida por los vientos calientes alimentados por los incendios. La Guardia de la Muerte aplastó a sus oponentes con el incesante pisoteo de sus botas al marchar y sus disciplinadas ráfagas de disparos. Al frente de los hijos del emperador, el comandante general Eidolon y el capitán Lucius dirigían un contingente de guerreros hacia el corazón del enemigo. Mataban a sus adversarios con maravillosas demostraciones de esgrima y con agudos gritos de poder sónico en estado puro. El espadachín recorría la batalla bailando, y su espada abrió un camino sangriento y aullante mientras reía al compás de una música que sólo él parecía oír. Marius Bairosean y su orquesta de condenación araron la arena ensangrentada con sus terroríficos sonidos armónicos, que partían el metal y abrían la carne con acordes chirriantes y escalas estridentes. Por contraste, Julius Caesaren apenas tomó parte en el combate y se dedicó a mutilar y a profanar los cadáveres que su hermano dejaba a su paso. De la armadura le colgaban trofeos de carne, y cada profanación que ejecutaba sobre los cadáveres enemigos era más extrema que la anterior. El apotecario Fabius se abrió paso entre la matanza como un buitre, parándose aquí y allá sobre un astartes caído para efectuar una repugnante extracción. Un grupo de guerreros lo protegía, y un séquito de horribles homúnculos lo ayudaba en su asquerosa tarea, los frutos de la cual eran transportados detrás de él en una procesión repulsiva de portadores de órganos ensangrentados. A Fulgrim no se le veía por ningún lado. El primarca de magnífico aspecto estaba perdido entre la destrucción de los Morlock de los Manos de Hierro, pero sus guerreros combatieron con una alegría salvaje y exquisita, incluso sin su presencia. Con la victoria ya al alcance de la mano, el señor de la guerra bajó al campo de batalla rodeado por Falcus Quibre y los exterminadores de la justa Erin. Lo que quedaba del mornibal de Horus luchó a su lado, y la magnífica armadura negra con el adorno de color ámbar en el pecho relució rojiza bajo la luz de las llamas. El campo de matanza de Istvan V estaba encharcado con la sangre de los leales al emperador su valiente intento de detener la rebelión de Horus era ya poco más que un montón de carne desgarrada que luchaba por los últimos retazos de honor que les quedaba. En algunos puntos, la feroz resistencia venció a los traidores, y grupos de héroes desesperados se abrieron paso para salir de aquella trampa, y arrastraron consigo a los heridos para llegar hasta las pocas naves de desembarco que les quedaban. Un puñado de guerreros de la Guardia del Cuervo atravesó un cordón de miembros de los hijos del emperador, quienes aullaron de placer orgásmico mientras eran despedazados al estar demasiado inmersos en sus propias sensaciones de dolor como para responder a los ataques. Un capitán de Armadura Negra encabezó la huida, y sus guerreros, que llevaban el cuerpo herido de su primarca, se abrieron paso luchando hasta un Underhawk, que milagrosamente estaba intacta, para poder escapar. No se veía señal alguna de Vulcan. Sus guerreros habían quedado rodeados y aislados por los amos de la noche y por la Legión Alfa. Auténticos vendavales de proyectiles de Volter acribillaron a los valientes guerreros de Nocturne y los aniquilaron por completo. No todos los salamandras murieron de un modo tan cruel. Otros siguieron el ejemplo de la Guardia del Cuervo y se abrieron camino hasta algunas naves con la esperanza de escapar. Los pocos manos de hierro supervivientes, carentes del liderazgo de su primarca, se unieron a los salamandras y unos cuantos valientes consiguieron escapar de la horrible matanza, pero aquellos éxitos no fueron más que una mínima fracción de la batalla. A las pocas horas, la matanza se había completado, y casi todos los guerreros de tres legiones completas yacían muertos en las torturadas arenas de East Van V. El cielo hasta entonces gris del planeta relucía con un fuerte color naranja debido al reflejo de un millar de piras. La luz de las llamas bañaba la arena vítrea y ondulada con una calidez radiante. Unas inmensas columnas de humo negro procedentes de los cadáveres que ardían llenaban el aire. Lucius contempló la ventisca de ceniza que caía como nieve del cielo y sacó la lengua para probar el sabor grasiento de los muertos. A su lado estaba el comandante general Eidolon. Tenía la piel de la cara tensa sobre los huesos y de un color parecido a la acera. Contemplaba la cremación con ojos apagados y vidriosos. «Tenemos que ponernos pronto en marcha», comentó. «No tenemos tiempo que perder en rituales inútiles». Lucius estaba de acuerdo con aquello, pero se mantuvo callado, lo mismo que los miles de astartes leales a Horus que llenaban el desierto abrupto de la depresión de Urgal. Estaban reunidos delante de una tribuna de desfiles que había sido construida por los sacerdotes oscuros del Mechanicus a una velocidad sorprendente. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás del horizonte, las placas negras y lisas de la tribuna relucieron con un brillo rojo sangre. La tribuna se había construido a partir de una serie de cilindros de diámetro cada vez menor. La base tendría aproximadamente unos mil metros de anchura, y sobre ella se encontraban los guerreros de la Legión de los Hijos de Horus, ya que su posición como las tropas de élite del Señor de la Guerra había quedado clara después de aquella gran victoria. Cada guerrero llevaba en la mano una rama encendida, y las llamas provocaban reflejos intensos en sus armaduras. Sobre aquel pedestal de llama se alzaba otra plataforma, ocupada por los oficiales superiores de la Legión. Lucius distinguió la fornida silueta de Abaddon, junto a quien se encontraba Horus Aximan. No reconoció a los demás, pero algo atrajo su mirada antes de que pudiera prestarles mayor atención. Por encima de los oficiales superiores estaban los Primarcas. Incluso a pesar de parecer diminutos en la lejanía, la increíble magnificencia de semejante concentración de poder era algo sobrecogedor. Siete seres de poder inimaginable se encontraban en el penúltimo nivel de la tribuna de desfiles. Sus armaduras todavía estaban manchadas con la sangre de sus enemigos, y sus capas se agitaban movidas por el viento que recorría la depresión de Urgal. Había conocido a Angron y a Mortarion desde Eastbound 3. Le habían mostrado su poder una y otra vez durante esa campaña. Su propio Primarca había sido una fuente de inspiración para Lucius durante décadas, aunque Fulgrim se mantenía curiosamente apartado de sus hermanos en el podio, como si los desdeñara. Pero a los otros, a los otros no los había conocido hasta ese momento, y su poder y su presencia llenaban la llanura que se extendía ante ellos con un silencio respetuoso. Lorgar de los portadores de la palabra, que había llegado hacía muy poco, se mantenía erguido y orgulloso con una capa roja envolviendo su armadura de color gris granito igual que si fuera un sudario. Alferius, espléndido en su armadura púrpura y verde, se mantenía en posición de firmes como si quisiera igualar en estatura a los seres que lo rodeaban. Perturabo, con el rostro siempre ceñudo, también se mantenía apartado de sus hermanos. La luz de las llamas se reflejaba en las placas bruñidas de su armadura y en su gran martillo de combate. La armadura del acechante nocturno, decorada con relámpagos, parecía más oscura incluso que el podio negro sobre el que se encontraba, y su casco en forma de calavera era una mancha blanca en mitad de las sombras que lo rodeaban. Finalmente, el último nivel de la tribuna era un cilindro alto de color carmesí que se alzaba un centenar de metros por encima de los primarcas. El señor de la guerra estaba en lo más alto, con los guanteletes rematados por garras alzadas hacia el cielo. Una capa de pelo de alguna clase de bestia colgaba su espalda, y la luz de las piras se reflejaba en el ojo ámbar de su placa pectoral. El señor de la guerra estaba iluminado desde abajo por una fuente de luz oculta que lo bañaba en un resplandor rojizo. Aquello le daba el aspecto de la estatua de un héroe legendario mientras miraba desde lo más alto de la plataforma por encima del interminable mar de seguidores. Cuando el sol finalmente se ocultó bajo el horizonte, una escuadrilla de aeronaves de ataque pasó rugiente por encima de las colinas de Urgal y balancearon las alas en muestra de saludo a los guerreros reunidos allí abajo. Unas oleadas casi sólidas de aplausos resonaron dirigidas a la tribuna de desfiles acompañadas de aullidos de alabanza procedentes de decenas de miles de gargantas. Lucio se encontró arrastrado por el momento de gloria y unió su voz al estruendo. Sus sentidos potenciados aullaron de placer por el ensordecedor volumen de los gritos. Las voces agudas y aullantes de los hijos del emperador resonaron con un eco extraño por la llanura, chillidos extáticos de placer y de envilecimiento que jamás debieron haber salido de una garganta humana. Apenas acabaron de pasar las aeronaves por encima de ellos, los astartes allí congregados comenzaron a marchar alrededor de la tribuna de desfiles, con los brazos extendidos y golpeando las placas pectorales en saludo al señor de la guerra. En respuesta a una señal invisible, una llama se encendió en las laderas septentrionales de la depresión de Urgal y una ardiente línea de fósforo recorrió el terreno en un arco que acabó trazando la silueta de un enorme ojo que los miraba desde allí. La adulación alcanzó nuevas cotas cuando el ojo de Horus se grabó a fuego en las arenas de ISSTVANV. Las fuerzas del señor de la guerra se quedaron roncas alabándolo. Varios tanques superpesados dispararon salvas en honor a Horus, y la gigantesca figura del Dysira inclinó la enorme cabeza en un gesto de respeto. Las cenizas de los muertos cayeron como confeti sobre el poderoso ejército del señor de la guerra. Lucio sintió que el corazón se le llenaba con un inmenso sentido de lealtad y juró no dejar nunca de estar al servicio del poder que Horus representaba, ni siquiera la muerte se lo podría impedir. Agarró con fuerza la empuñadura de la espada cuando unos altoparlantes colocados en el desierto emitieron con fuerza la voz estentórea del señor de la guerra por encima de los astartes. Mis valientes guerreros. Empezó diciendo Horus. Hemos logrado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Con valor, visión y poder, hemos conseguido derrotar a aquellos que buscaban impedir que cumpliéramos nuestro gran sueño, pero nuestra victoria de hoy no servirá de mucho si no seguimos adelante. Horus alzó en el aire una garra. El camino a Terra está despejado. Ha llegado el momento de que llevemos la guerra al emperador en su fortaleza más inexpugnable. Empezaremos de inmediato los preparativos para la invasión de Terra y el asalto al palacio imperial. Podéis estar seguros de algo, hermanos. Acabará siendo nuestro. No será tarea fácil, porque el emperador y sus engañados seguidores lucharán con todas sus fuerzas para tratar de impedir que interrumpamos sus planes de deificación. Es evidente que todavía se derramará mucha sangre, suya y nuestra, pero el premio es la propia galaxia. Horus se cayó un momento para que el peso de esa promesa calase entre los astartes antes de hablar de nuevo. ¿Estáis conmigo? Aulló en aquella llanura de ISSTVANV. Lucio se unió a los vítores al mismo tiempo que alzaba los puños hacia el cielo iluminado por las llamas. Salve, Horus. Salve, Horus. Resonó largo tiempo en la oscuridad. Las sombras provocadas por las piras funerarias levantadas dentro del torreón destrozado se reflejaban sobre las losas pulidas de basalto. El aire estaba cargado por las motas de polvo arrancadas de los techos y de las paredes por el rugir de los cohetes impulsores que resonaban por doquier mientras el ejército del señor de la guerra se marchaba del quinto planeta. Horus contempló como otro escuadrón de Stormbird despegaba envuelto en nubes de polvo iluminadas por chorros de fuego azul. Estaba satisfecho de que todo hubiera salido como él lo había planeado. Sus hermanos primarcas estaban preparando sus fuerzas para el asalto al palacio imperial, y estaba seguro de que todos y cada uno de ellos comprendía la necesidad de una obediencia inquebrantable a sus órdenes. Como señor de la guerra había tenido bajo su control a todas las fuerzas militares del imperio, desde las poderosas flotas de combate hasta el más humilde soldado de infantería, pero ver tanto poder marcial reunido en un solo lugar era algo realmente inspirador. No presenciaba semejante reunión de héroes desde Uyanor, y su humor se ensombreció de nuevo al recordar el planeta devastado por los pieles verdes y la última vez que había visto a su padre. Había pasado mucho tiempo, y eso había revelado muchas cosas que permanecían escondidas, pero de todas maneras, la sensación de que todo se movía a demasiada velocidad como para que él lo controlara todo lo seguía reconcomiendo en los rincones más remotos de la mente. Se apartó de la ventana y se sirvió una copa de vino de una jarra de bronce que tomó de una mesa cercana. Se bebió el vino de un solo trago y se estaba sirviendo otra copa cuando oyó alguien llamar con unos rápidos golpes en la entrada de la cámara. Horus levantó la mirada y su humor se ensombreció todavía más cuando vio que quien estaba en la entrada era Fulgrim. El primarca llevaba una caja con incrustaciones doradas. Antaño habían compartido una sensación de hermandad que era todo lo fuerte que podía ser, pero a lo largo de los años pasados combatiendo juntos, algo fue cambiando en el interior de Fulgrim. Su hermano había sido un guerrero que buscaba la perfección, pero lo único que hacía ahora era disfrutar de las sensaciones de la batalla y del aumento de adrenalina fruto de la ferocidad del combate. Su hermano llevaba puesta la armadura de combate. Las placas estaban relucientes e indemnes, como si nunca hubiera pasado por el campo de batalla. De los hombros le colgaba una larga capa de brillantes escamas doradas, y por debajo de la placa pectoral tintineaba una cota de malla de plata reluciente. Lo que antaño había tenido el aspecto de una magnífica armadura para la batalla, ahora parecía un disfraz de teatro. Mi señor de la guerra. Me has pedido una audiencia privada, Fulgrim. ¿Qué es tan importante que no me puedes informar delante de tus hermanos? El primarca sonrió y le hizo una reverencia antes de abrir la caja que llevaba con él. Mi estimado señor y amo de Eastbound, os traigo un trofeo. Fulgrim metió una mano en la caja y sacó un repugnante trofeo obtenido en el campo de batalla. Horus tuvo un momentáneo estremecimiento de horror al ver que era la cabeza cortada de Ferres Manus. La carne tenía el color gris de la muerte. A su hermano le habían sacado los ojos plateados y las cuencas oculares se mostraban ensangrentadas y vacías. La mandíbula le colgaba abierta, y de un lado de la cabeza, donde le habían abierto un agujero, sobresalía un trozo astillado de hueso blanco. Ferres Manus se había convertido en su enemigo, pero ver su carne tratada de un modo tan brutal fue algo repugnante para Horus, aunque tuvo buen cuidado de no mostrar lo que sentía. Fulgrim arrojó con gesto despreocupado el sangriento despojo a los pies de Horus. La cabeza de Ferres Manus rodó por el suelo negro y acabó puesta en pie, con las cuencas oculares destrozadas mirando a Horus con una acusación ciega. Horus apartó la vista de la cabeza y miró a Fulgrim. Vio de nuevo la misma despreocupación que lo había enfurecido tanto cuando su hermano regresó con un fracaso después de su intento de ganarse al Primarca de los Manos de Hierro para su causa. Por muy desagradable que fuera aquello, sabía que tenía que felicitarlo. Bien hecho, Fulgrim, has matado a uno de nuestros peores enemigos, tal como me prometiste, pero no entiendo por qué esta presentación requiere una audiencia en privado. ¿No habrías querido que tus hermanos compartieran contigo este triunfo? Fulgrim se echó a reír, pero había algo en la alegría de su hermano que le provocó un escalofrío en la espalda al recordar dónde había sentido esa misma malicia ancestral, en la voz de Sárkel, la entidad que Erebus había invocado en el corazón de la espíritu vengativo. Fulgrim, explícate. El Primarca de los Hijos del Emperador hizo un gesto de negación con la cabeza y luego movió un dedo en dirección al Señor de la Guerra. Con el mayor de mis respetos, poderoso Horus, me temo que ya no habláis con Fulgrim. Horus miró con atención los ojos oscuros de su hermano para captar lo que había detrás de aquella arrogancia y superioridad. El interior de Fulgrim estaba lleno de oscuridad. Una oscuridad que se había arrancado a sí misma del útero de una raza agonizante con un sangriento grito de nacimiento. Su existencia era tan antigua como las estrellas y tan fresca como el amanecer. Su vida era inmortal, y su capacidad para la maldad, infinita. —No eres Fulgrim, murmuró, y de repente desconfió de aquel intruso. —No, admitió la criatura que tenía el rostro de su hermano. —Entonces, ¿quién eres? Le exigió saber Horus. ¿Eres alguna clase de espía o de asesino? —Si has venido a matarme, debo advertirte que no soy tan débil como Fulgrim. Puedo partirte en dos antes de que te dé tiempo a ponerme la mano encima. Fulgrim se encogió de hombros y arrojó la caja al suelo, donde se estrelló con un repiqueteo hasta quedar al lado de la cabeza cortada de Ferris. Horus hizo salir las garras de sus guanteletes como una advertencia. —Quizás sea cierto que podéis derrotarme, le dijo Fulgrim, mientras cruzaba la estancia para servirse una copa de vino, pero no tengo interés en ponerlo a prueba en un combate sin sentido y sin utilidad. Al contrario, he venido a jurar lealtad a vuestra causa. Horus echó un rápido vistazo al cinto de Fulgrim y se relajó un poco cuando vio que la criatura que había venido disfrazada como su hermano estaba desarmada. Fuesen cuáles fuesen sus intenciones, al desvelarse a sí misma de ese modo no parecía que hubiera acudido con un propósito violento. —Todavía no has contestado a mi pregunta, insistió Horus. —¿Quién o qué eres? Fulgrim sonrió y se lamió los labios con la punta de la lengua. —¿Qué quién soy? Pensé que sería evidente para alguien que ya ha tratado con otras criaturas de mi clase. Horus sintió de nuevo el estremecimiento que experimentó cuando el señor de las sombras se había manifestado en la logia de paredes de piedra construida en el corazón de su nave insignia. —¿Eres una criatura de la disformidad? Eso es lo que soy. Lo que vuestro lenguaje insuficiente llamaría un «demonio». Una palabra limitada, pero que tendrá que bastar. Soy un humilde servidor del Príncipe Oscuro, un emisario que ha venido a ayudaros en esta pequeña guerra. Horus notó que la ira que sentía hacia aquella criatura insolente crecía con cada palabra condescendiente que le salía de los labios. Había usurpado el cuerpo de uno de sus subordinados, el destino de la galaxia estaba en juego, y se atrevía a llamar a aquel conflicto «pequeña guerra». La criatura Fulgrim se apartó de él y comenzó a caminar arriba y abajo por la cámara, como si nunca se hubiera encontrado en una estancia semejante. He reclamado como mía esta envoltura mortal, y debo decir que me resulta muy satisfactoria. Las sensaciones de que uno disfruta con una envoltura de carne son bastante particulares, aunque me temo que con el tiempo tendré que realizar algunos ajustes respecto a mi forma. A Horus se le erizó el vello al pensar en semejante violación. ¿Qué le ha pasado a Fulgrim? ¿Dónde está? No temáis, le contestó la criatura de la disformidad con una sonrisa. Él y yo tenemos una relación desde hace tiempo, y por supuesto, no le deseo ningún mal duradero. Veréis, he sido su conciencia desde hace cierto tiempo. Le he hablado durante largas noches, le he aconsejado, le he consolado, le he influido con suavidad, le he advertido, he dirigido sus actos. Horus contempló cómo el demonio pasaba las manos por las paredes desgastadas por la arena. Cerró los ojos como si disfrutara de la textura rugosa de la superficie de piedra. ¿Dirigido sus actos? Horus. Preguntó Horus. Oh, sí, exclamó la criatura de la disformidad. Yo fui quien le hizo creer que no debía dudar de vuestros planes. Por supuesto, se resistió, pero puedo llegar a ser muy persuasivo. ¿Tú hiciste que Fulgrim se uniera a mí? Por supuesto. ¿De verdad pensasteis que sois un orador tan bueno? Se burló el demonio. Debéis agradecerme que le nublara el sentido y que uniera mi fuerza a la vuestra. Si no hubiese sido por mí, habría ido corriendo al emperador para avisarle a gritos de vuestra traición. ¿Y crees que te debo algo, no es así? No, en absoluto, porque al final fue débil. Demasiado débil para acabar lo que su propio deseo había comenzado, le explicó la criatura. Su obsesión lo llevó a darle el golpe de gracia a un viejo amigo, pero su debilidad no le permitía hacerlo sin ayuda. Yo me limité a proporcionarle la fuerza para que hiciera lo que tenía que hacer. Pero ¿dónde está ahora? Creo que ya te lo he dicho, Horus, le advirtió el demonio. La angustia que Fulgrim sintió por lo que había hecho fue demasiada como para que pudiera resistirla. Me suplicó que lo ayudara a acabar con su propia vida, pero yo no podía destruirlo. Hubiera sido demasiado prosaico. En vez de eso, le di la paz eterna, aunque creo que no del modo que él deseaba realmente. ¿Está muerto? Contéstame, maldita sea, contéstame. Oh, no, le contestó el demonio, con una sonrisa, al mismo tiempo que se daba unos golpecitos con una uña afilada en la sien. Está en mi interior, plenamente consciente de todo lo que ocurre, aunque me parece que no se siente muy feliz apretujado en los rincones más recónditos de mi alma. Ya te has apoderado de su carne, gruñó Horus, a la vez que daba un paso hacia el demonio Fulgrim. Si ya no te sirve de nada, déjalo morir. El demonio negó con la cabeza e hizo un gesto de burla. No, Horus, no voy a hacerlo. Sus gritos de angustia son un gran aliento para mí. No me siento muy tentado de dejar que desaparezca, ya que disfruto mucho de nuestras conversaciones, y no creo que jamás me canse de ellas. Horus se sintió asqueado por el destino que había sufrido su hermano, pero dejó a un lado su disgusto. Después de todo, el demonio Fulgrim ya le había jurado lealtad y era evidente que se trataba de un ser muy poderoso, y difundir que el primarca estaba igual que si hubiera muerto le costaría con toda seguridad la lealtad de la legión de los hijos del emperador. Puedes quedarte con Fulgrim, de momento, le dijo Horus. Pero mantén tu identidad en secreto para los demás, o te juro que haré que te destruyan. Como deseéis, poderoso señor de la guerra, le respondió el demonio Fulgrim, asintiendo y haciendo una reverencia innecesariamente ostentosa. No siento muchos deseos de revelarme a otros. Será nuestro secreto. Horus asintió, aunque en silencio juró que liberaría a su hermano en cuanto le fuera posible, ya que nadie se merecía soportar un destino tan terrible. Pero qué poder sería capaz de destruir a un demonio. El espacio orbital que rodeaba East Van V estaba tan ocupado como cualquier instalación de amarre de la flota alrededor de las bases lunares debido a las naves de ocho legiones distintas que asumían las formaciones previas al tránsito hasta el punto de salto del sistema. Más de 3.000 naves buscaban su posición sobre el oscurecido quinto planeta, con las bodegas repletas de guerreros que habían jurado lealtad al señor de la guerra. Los tanques y las máquinas de guerra se habían trasladado desde la superficie del planeta con una eficiencia increíble, y una armada de mayor tamaño que cualquier otra reunida en la historia de la Gran Cruzada se preparó para llevar el luego de la guerra al mismo corazón del imperio. Las flotas de Angron, Fulgrim, Mortarion, Lorgar y la legión del propio señor de la guerra se reunirían en Marte, ya que les habían llegado noticias de Regulus de que el planeta había caído en manos de los seguidores de Horus dentro del Mechanicus. Les habían arrebatado a las fuerzas del emperador las instalaciones de fabricación de Mondes Gamma y Mondes Oculum, por lo que las forjas de Marte estaban en disposición de suministrarle lo necesario al ejército de Horus. Las impacientes guerreros de la legión Alpha recibieron un encargo especial de Horus. Era una misión vital, de la que podría llegar a depender el éxito de toda la empresa que habían iniciado. Gracias a los engaños del señor de la guerra, los lobos espaciales de Leman Ross se encontraban operando en la zona de Prospero después de su ataque contra los mil hijos de Magnus. En el cercano sistema Chondax estaban los cicatrices blancas de Hagata y Kam, quien se habría enterado ya con toda seguridad de la rebelión de Horus, por lo que sin duda intentaría unir fuerzas con los lobos espaciales. Horus no podía permitir que se produjera una amenaza tan grave, por lo que los guerreros de Alferias debían buscar a esas legiones y atacarlas antes de que se reunieran. La flota del acechante nocturno ya había partido en dirección al planeta Sahualsa, un mundo remoto en la frontera oriental que se encontraba oculto en la sombra de un gran cinturón de asteroides. Desde allí, las tropas de los Amos de la Noche comenzarían una campaña de genocidios contra las posiciones defensivas imperiales de Girolder y Ramas, unos sistemas que si no se tomaban supondrían una amenaza para los flancos del señor de la guerra en su ataque a terra. El sistema Ramas era especialmente importante, ya que incluyó un cierto número de mundos Forja del Mechanicus que se mantenían fieles al emperador. Las naves de los guerreros de hierro se prepararon para viajar hacia el sistema FAL donde se sabía que una gran flota de los puños imperiales se estaba reagrupando después de un intento fallido de llegar a Istvan V aunque los guerreros de Rogaldorn no habían participado en la matanza, el señor de la guerra no podía permitir que una fuerza enemiga de esa importancia permaneciera libre de toda amenaza. La enemistad entre el amargado Perturabo y el orgulloso Dorne era bien conocida, por lo que los guerreros de hierro se pusieron en marcha con gran alegría. Una vez cubiertos sus flancos, y con las fuerzas imperiales que podían suponer un reforzamiento potencial del corazón del imperio trabadas en alguna clase de campaña o batalla, las puertas de terra estaban abiertas de par en par. Una a una, las flotas del señor de la guerra comenzaron su largo viaje hacia el planeta desde el que habían comenzado la Gran Cruzada. Las naves de cada legión se redujeron a diminutas manchas plateadas en la oscuridad antes de desaparecer por completo. En muy poco tiempo, solo los hijos de Horus se mantenían en órbita alrededor de Istvan V. El señor de la guerra, que se encontraba en el stratageum del espíritu vengativo, contemplaba el orbe oscuro a través de la enorme escotilla circular situada sobre su trono. La expresión de su rostro mientras contemplaba alejarse la curva del quinto planeta era indescifrable. Se dio la vuelta al oír el sonido de unas pisadas a su espalda. Vio que era Maloghurst, quien se le acercaba cojeando con una placa de datos en la mano. ¿Qué es lo que me traes, Mal? Quiso saber Horus. Un mensaje, mi señor, le contestó el palafrenero. ¿De quién? Maloghurst sonrió. Es de Magnus el Rojo. La fénix estaba en ruinas. El demonio que se había apoderado del cuerpo de Fulgrim caminaba entre los restos de la última y mejor representación de Beko Akinska. Sonreía mientras recordaba las escenas de destrucción y ansia lujuriosa que se habían producido allí. El brillo de un puñado de focos parpadeaba en la penumbra. El aire apestaba a sangre y a lujuria, y el suelo estaba pegajoso por los fluidos derramados y cubierto de trozos de hueso. El poder del príncipe oscuro se había derramado sobre el enorme teatro y penetrado en todas las criaturas vivas que se encontraban en su interior, derribando así las barreras de inhibición existentes entre el deseo y el acto. Ciertamente había sido una representación maravillosa, y los avatares de su señor se habían dado un festín con el exceso de sensaciones desatadas antes de desechar la carne que habían tomado prestada y volver a la disformidad. Todo a su alrededor estaba lleno de señales de que se había desatado el poder de su amo y señor, los restos de un cadáver profanado, una llamativa obra de arte creada a partir de sangre y de heces pintada sobre una pared, o una escultura de carne formada por multitud de partes de diferentes cuerpos. En su aspecto exterior, el demonio seguía pareciéndose al cuerpo que había poseído, pero ya comenzaban a verse indicios de que la carne no tardaría en tomar nuevas formas, más de su gusto. Un aura de poder sacudía el aire a su alrededor, y su piel mostraba un leve resplandor de luminosidad interna. El demonio tarareó las notas iniciales de la obertura de maraviglia y desenvainó la espada que llevaba al cinto. La empuñadura dorada relució bajo la débil luz de los focos parpadeantes. Había recuperado el anatam del estudio de Ostian de la For, donde, sorprendido, encontró otro cadáver empalado en la hoja letal. El cuerpo reseco apenas era reconocible como Serena de Ángeles, pero el demonio había honrado su cadáver con los destrozos más sublimes antes de dirigirse a la Fénix. Se puso la espada delante de la cara y se echó a reír cuando vio el alma torturada de Fulgrim atrapada detrás de sus ojos, reflejada en las profundidades relucientes de la afilada hoja. El demonio oía sus gritos lastimeros, que resonaban en el interior del cráneo. El tormento de cada aullido desesperado era la música más dulce para él. Aquellas cosas agradaban al demonio, y se quedó quieto por un momento para saborear los frutos de su influencia sobre Fulgrim. Los estúpidos que servían en la Tercera Legión no tenían ni idea de que su amado líder forcejeaba de un modo infructuoso con las cadenas que lo retenían. Tan solo el espadachín, Lucius, parecía darse cuenta de que algo iba mal, pero ni siquiera él había dicho nada al respecto. El demonio había notado la presencia de la disformidad en el guerrero y le había entregado la espada plateada en la que los Laer habían enlazado una parte de su esencia. Aunque el arma carecía ya de su espíritu, todavía quedaba poder en su interior, un poder que reforzaría a Lucius en los años de muerte que llegarían. Acordarse de las matanzas que estaban a punto de cometerse hizo que el demonio sonriera al imaginarse lo que lograría con aquella carne robada. Las sensaciones con las que solo podía soñar en la disformidad se harían reales en el universo mortal, y toda una galaxia llena de sangre, de lujuria, de rabia, de miedo, de éxtasis y de desesperación lo esperaban en el camino a Terra. Miles de millones de almas estaban a merced del Señor de la Guerra, y con el poder de una legión a su disposición, ¿qué cotas de nuevas sensaciones podría llegar a experimentar? El demonio se dirigió al escenario y alzó la mirada hacia el gran retrato que colgaba sobre el prosenio destrozado. La majestuosidad del retrato era discernible incluso bajo aquella escasa luz. Un glorioso marco dorado mantenía atrapado el lienzo en su interior, y el demonio sonrió de nuevo al contemplar la maravillosa perfección de la pintura. Donde antes la imagen había sido un desbordamiento de colores chillones con un aspecto terrible que había horrorizado a los mortales que lo miraban, ahora había una creación de enorme belleza. Fulgrim estaba retratado con su admirable armadura púrpura y dorada delante de las grandes puertas de la heliópolis, con las grandes alas llameantes de un fénix desplegadas a su espalda. El resplandor del fuego de aquel pájaro legendario relucía sobre la armadura. Cada placa parecía brillar con el calor del sol y su cabello era una cascada de oro. El primarca de los hijos del emperador estaba representado minuciosamente en cada detalle con gran perfección. Cada matiz de la grandeza y de la vida que hacían de Fulgrim una visión de semejante belleza estaba capturado con pinceladas exquisitas. El demonio sabía que no existía un guerrero de mejor figura, y que jamás existiría, y simplemente el hecho de atisbar un momento ese ejemplo sin defecto alguno del arte de un pintor era comprender que todavía existían maravillas en la galaxia. El retrato de Fulgrim tenía la mirada puesta en la ruina del teatro y en el monstruo que le había arrebatado su envoltura mortal. El demonio sonrió cuando vio el horror que albergaban aquellos ojos, un horror que no había sido puesto allí por la mano del pintor. Una agonía exquisita y perfecta ardía en la mirada del retrato, y cuando el demonio envainó el anatame hizo una reverencia hacia el escenario, dio la impresión de que los pozos oscuros de sus ojos pintados seguían todos y cada uno de sus movimientos. El demonio le dio la espalda al retrato y se encaminó a la salida del teatro mientras el último de los focos parpadeaba hasta apagarse, dejando al último fénix envuelto para siempre en la oscuridad.